¡Hola! ¿Por qué me ha salido un gallo? No lo vine a cortar. ¡Hola! Vamos a jugar a Signalis. Este juego lo vimos hace tiempo en el E3, ¿fue? Bueno, en el no E3, si os acordáis. Y tenía como muy buena pinta, se llevó como buenas críticas por la prensa y todo el rollo, en su momento, en las previews. Y ha salido y se ha llevado muy buenas críticas en general. Es un survival rollo Resident Evil clásicos, creo que está en vista isométrica, tiene una estética rollo Play 1, así como low polygon, texturas así guarras. Por defecto está a 23 hercios, o sea, no tiene ni sentido. No sé, es un poco raro, la verdad. ¡Ah! No sé qué esperar del juego a ningún nivel, ¿eh? No sé si es muy difícil o no tengo ni idea. Ya pinta bien, así por lo pronto. Esto es muy rollo... Ghost in the Shell. Bueno, el fantasma en la concha, ya saben. ¿Veis a lo que me refiero con el low poly guarro? Es que eso es muy rollo Play 1. De hecho, me recuerda a un juego de la Play 1 que lo habrá jugado dos personas, que se llamaba C12. ¿La letra C? C12, resistencia final, se llamaba. Vale. Este es el menú. Ok. Se ven muy guapos los fondos, ¿eh? Pero muy guapos, la verdad. Porque es low poly... Bueno, low poly los cojones. O sea, es como... No sé, no sé ni cómo definirlo, porque realmente low poly es el personaje en cualquier caso. Los fondos están guapos de cojones. No tienes pies. Podéis dejar de pensar en los pies de la minita. La verdad es que... Parece un gecko de esos de Metal Gear 4, ¿no? Va a parecer Raiden con una katana. Yo creo, en cualquier momento, ¿no? Vale. Se mueve más rápido de lo que pensaba, ¿eh? A ver, no es control tanque, gracias al señor. Vale, podemos ir para allá. Es que quiero mirar si me estoy dejando algo, porque en estos juegos... Vale, podemos ir para arriba y para abajo. Bueno, para el frente y para atrás. Uh, hay sombras también. Y esto es... ¡Madre de Dios! Vale, estoy intentando hacer un mapa. ¿Tenemos mapa? Vale, ahí tenemos la vida, que es como los Resident Evil. ¿Veis la vida? Pero con esta estética... ¿Sabéis a lo que me recuerda la estética? A la Nostromo, o sea, al Alien 1... Bueno, al Alien 1, no. A la peli Alien 1. Ese retrofuturismo... Ese... Sí, es que era futurismo, pero que tú lo veis y lo ves ahora y te quieres echar a llorar, ¿sabes? La nave se llama Nostromo. La nave del Alien 1, sí. ¡Ojo! Vale, va a haber historia de verdad. Mandando operaciones de campo navío Penrose. Los navíos tipo Penrose de la Marina del Pueblo Eusanne son navíos de exploración espacial económicos, desplegados más allá del límite del sistema solar en busca de planetas y lunas habitables. O ríos... No, ríos difícil. O ricos en recursos naturales para sustentar el crecimiento continuo de nuestra gran nación. Todo navío Penrose es pilotado por un oficial explorador Gestalt... Como mola este rollo, ¿no? Con el apoyo de una réplica inspectora de terreno o técnica de navío, este sistema de compañeros de cooperación Gestalt-Réplica resultó exitoso. Parece un anime, tú. Exitoso en innumerables operaciones de exploración anteriores. El control y apoyo mutuo permite que ambos, el oficial Gestalt y la técnica réplica, se desempeñen de manera óptima. Una vez que el navío es catapultado al límite del sistema solar por un impulsor de masa orbital... Esto es como en Mass Effect. El piloto puede ajustar el curso desde el puente de vuelo, mientras que la réplica se ocupa del mantenimiento mecánico del navío. Me acaba de poner bastante más horny de lo que ya venía, ¿eh? Había otro giro a la derecha, ahí. Vamos a tener otra woman aquí. Vale. Es un survival, ¿eh? O sea, cuidado. Y esto va a haber alguna combinación, ¿no? ¿Qué va a ser? No sé ni cómo salir de aquí. Entiendo que no es esa. Vale, ¿puedo correr? Corres un poco más con el círculo, ¿vale? Vamos. Tengo un mapa en la I. ¡Uh! Vale, el mapa no marca... Bueno, sí, me marca en azul. ¿Dónde he estado? Uf, eso me gusta mucho, de puta madre, ¿eh? Perfect. No, me marca en azul las puertas abiertas, supongo. Página de diario manchada. Ciclo 57. Desperté del sueño, supongo, en una... No lo sé. Vacía, me preguntaba. Elster esperaba por puente de vuelo. ¿Cómo? Perdía en sus pensamientos. A veces siento que... Este... No sé qué hogar. En una cantina vacía, quizá. No sé. ¿Puedo pasar por ahí? El cátedra del oficial Gestalt. Ah, hay como textos de... Uf, de momento... De momento es Cristo esto, ¿eh? De momento esto tiene un ambiente... De 10, vaya. La traba está averiada. La puerta no se puede abrir. Vale, ahora que... Ah, ok. Ahora que la he tocado y vemos que no se puede abrir, sale en rojo. Vale. En Criogenix, ni zorra. Adelante. Con Tegado de ratón se juega bastante bien. Bueno, con mando también parece que... Habrá que ver el tema de disparar, como lo hacemos, ¿eh? Uh. Uh, verás tú. Vale, cinta adhesiva, me lo llevo. Recogí esta cinta adhesiva, vale. ¿Y aquí se puede hacer algo? Monitor de estado, vehículo explorador, estado falla crítica del sistema detectada, ubicación superficie planetaria desconocida. Estamos en la superficie de un planeta. Estado de la tripulación, A, Jeon, piloto de Stahl sin señal y la unidad réplica activa. Está en la cantina, la réplica. El aterrizaje forzoso dañó sistemas críticos. Vale. Ok. Características de la módulo lógico reparador. Al servicio de nuestra gran nación como técnicas navales a bordo de los navíos exploradores del programa Penroll, las réplicas, como esta que está en la cantina, que van junto con un Gestalt, ¿vale? En todas estas misiones, ¿ok? Están equipadas con un módulo lógico reparador, lo que les permite reparar rápida y fácilmente a sí mismas y al equipar. Es un robot. Al equipamiento importante para la misión. Ah, yo soy la réplica. Acceso a las funciones. Ingrese la pantalla de inventario. ¿Soy yo o la réplica? ¿Soy yo? Porque me está diciendo cómo es el menú. Vale. Inventario con la X. Seleccione el elemento a reparar. Pulse A para abrir el menú de comandos. Elija la opción combinar para entrar en modo combinación. Vale. O sea, combinar como si fuera... Tanto en los Resident Evil antiguos como en Silent Hill como en las Point and Click. Vale. Para reparar el daño en el cuerpo de la réplica, elija un elemento reparador adecuado. Igual la cinta es para repararme. A veces es útil mirar bien un objeto desde todos los ángulos. Uh, ¿podemos hacerlo de inspeccionar? Vale, he pillado. Espérate. He pillado esto. Cinta transparente de polipropileno. Sensible a la presión. Aunque se puede usar para unir, sellar, pegar y arreglar. Y tenemos lo de mirarlo aquí todo por si acaso para algún puzzle o algo así, ¿no? Joder, está guapardo esto, ¿eh? La cinta. Pues igual para las huellas en los botones. De que alguien lo haya pulsado antes. Pero claro, es que yo he pulsado la puerta antes también. Esta está averiada, ¿vale? Pues aquí no podemos pasar, ¿vale? Vamos a ir a todas las estancias primero. Tampoco puedo abrir esta. Y nos queda esta y la de abajo. Vale, esto es un ascensor. Antes de continuar. También quiero ver cómo se graba. Madre, cómo recuerda a alguien. La puta madre. Vale. ¿La foto? Igual. Una foto maltrecha. Está pegada a los controles del mapa. Fotografía. Sí, estoy yo y no vemos al gestalt este, ¿eh? O sea, al jefe. El monitor de asistencia de aterrizaje y acoplamiento no me sirve para nada en este momento. Y aquí podemos ver algo. El panel de control de la nave. A juzgar por las lecturas. No hay chance. No hay chance de que vuelva a volar. Vale. Lo que me preocupa es... Que haya que tocar algo y no me dé cuenta. O sea, algo específico. Aunque tiene pinta de que lo que tienes que tocar está como modelado en 3D. Y estos son fondos en 2D completamente. Entonces, entiendo que... Ese está roto, por cierto. Aunque fue un accidente. O sea, nos estampamos aquí al llegar. ¿Sabes? ¿Por qué no son en 2D? Si no he rasterizado con un... Con un Shader Pixel. A ver, no tengo ni idea yo de development de videojuegos. O sea, me lo creo. Vale. Podemos ir a leer lo que... Espérate. La foto... Una foto tomada con una película de autorrevelado. Loco. Habéis visto, ¿verdad? Se me pone crío, ¿sabes? Porque es la zona de criogenización. Vale. Vámonos. Casi lo... O sea, ¿era así? Lo que hemos visto. Es que ni me acuerdo. Es que ni me acuerdo ya. ¿Habrá más cosas que tocar? Ah, vale. Empieza. Esa sale automáticamente. Vale. Casi lo acierto sin querer, ¿eh? Tú imagínate. Hay dos mitades de una tarjeta... De una llave de tarjeta partida al medio. Ah, tenemos la cinta. Llave de la exclusa de aire. Vale. La exclusa de aire estaba allá atrás. Y ahora tenemos que combinar esto con esto. Y tenemos la tarjeta. Un 10. Vale. Esto estaba cerrado. La exclusa de aire estaba allá abajo, ¿no? ¿Era esta? Airlock. Sí. Bueno, pero es que esto es para... Ah, vale. Para poder usar esto. Vale. Como no lo había... No lo había ni dado. Hay un traje AVA en el compartimento. Ah, ¿y ya está? Es que me parece súper raro. Vale. Llave de la exclusa de aire. Sí. Amigo. O sea, que soy un robot. Claramente, ¿no? Esto ha sido rollo introducción. Porque nos han... Bueno, literalmente. Es el planeta donde nos hemos estampado, ¿no? Es que hasta el símbolo se parece al anostromo de Alien Duque. O a la empresa Weyland y todo el rollo, ¿eh? La musiquita es muy tranquila. Ah, que tengo que andar. ¿O no? Sí, ¿no? Sí, porque tengo el puntero en la pantalla, pero me cago en la puta. No se ve una cagada. Espero que no haya que coger algo aquí del suelo, random, tal, que no vea, porque no hay nada, parece. Parecen seguras esas escaleras, ¿eh? Apetece bajar por ellas, la verdad. Hombre, os va a recordar a todos los survivals clásicos, porque es que bebe de todos. Bebe de todos los survivals clásicos. Es muy bonito el juego, ¿eh? Pero muy bonito, macho. Hay un hoyo extraño y profundo en el suelo. Hay una luz tenue que brilla en lo profundo. ¿Arrastrarse dentro del hoyo? Sí, no me queda mucha, la verdad. Cuando estás haciendo un puzzle, puedes abrir el menú sin cerrar el puzzle. Amigo, vale. Importante, sí. Me gusta muchísimo la estética, tío. ¿Cómo? Estamos en Resident Evil, de repente. Hostia, vaya putísimo cambio, ¿no? Vale, a ver, vamos por partes. Hay un tomo de aspecto antiguo sobre la mesa. Se siente como si me llamara. Recoger el rey de amarillo. Ahora echamos un vistazo a eso del rey de amarillo, ¿eh? Está increíble el juego, de momento. Tres, nueve, cuatro, ocho, seis. Tres, nueve, cuatro, ocho, seis. Acordaos. Ah, son más números. Son muchos, demasiados números. Igual son coordenadas raras o algo así. Loco, me está poniendo cachondísimo este juego. Qué puta barbaridad es esta, tío. Porque estos 15 primeros minutos son mejor que los últimos 20 juegos que he jugado. ¿Qué está pasando? Ojo, ojo, ojo. Definitivamente tiene mi atención. O sea, me cago en la puta. Tiene ambientaza, ¿eh? O sea, pero qué barbaridad. Aparte de ser cine, que es obvio. ¡Sincronizate! No sé, no entiendo nada. Me he sincronizado, entiendo. Fuck. Está en Game Pass, ¿eh? Yo me lo iba a comprar, pero estaba en Game Pass. Así que, bueno. Está en catalán, ¿no? No he visto ningún... Ay, ya. Ojo. ¿Dónde coño estoy ahora? Los cubículos de un baño en diferentes... ¿Diferentes? Ah, vale. Bueno, porque hay algunos que están un poco más aceptables. ¿Viné hasta aquí a encontrarla? Ya no hay vuelta atrás. ¿Tenemos waifu? ¿O van a ser muy amigas? ¿Vale? ¿Mapa? Vale, esto es el acceso a la superficie. Entiendo que por aquí nos vamos a la superficie. Hay una nota ahí, por cierto. El elevador de acceso a la superficie. No necesito volver. Ah, vale. Es que hemos bajado. Hay una tarjeta llave con una nota pegada en la ventana de la recepción. Por falta de personal, los recién llegados deben reportarse en el salón de clases 4C. Noreste. Llave del recepcionista. Vale. Noreste. O sea, que habrá que ir para acá. Así que vamos para el lado contrario. La clásica. Ojo. Le damos la bienvenida a S23 Sierpinski. Aeon seleccionó a usted para la reubicación a S23 Sierpinski. Ubicado en Leng, en la frontera del sistema solar. S23 Sierpinski. Es el lugar perfecto para empezar de cero. Es una broma porque hace frío. En nuestra escuela vocacional D. Usted aprenderá habilidades nuevas que formarán su futuro como miembro productivo de nuestra maravillosa nación. Aquí aprenderá de todo sobre la extracción de materiales, refinamiento de menas y producción de municiones. Ayudando así a nuestra nación en la lucha contra el remanente del imperio. Hay como muchísimo lore de background, ¿eh? Y por supuesto, el aprendizaje no es solamente teórico. Aeon le permite ganar su sustento poniendo en práctica lo aprendido en el trabajo. Le preocupan su familia, amigos y ex-colegas. Pregúntele a un protector. Es como muy alemán también, ¿no? Sobre nuestro plan de combatir. ¿Somos los malos? O sea, nosotros somos como... No los malos. Bueno, sí. Como que hubo una guerra y ganó el imperio este, ¿sabes? Y se fueron al espacio. Y ya está. ¿Me explico? Sobre nuestro plan para combatir... Para compartir raciones. Una porción de sus macro raciones se enviará al beneficiario que usted elija. La trama está averiada. Vale, pues entonces solo tenemos un camino que es para donde nos decían noreste. Usaste la llave. Ah, bueno. No había mucho donde perderse, la verdad. Vale, nos están mirando unas cámaras. ¿Veis la cámara? Esa de ahí arriba que nos sigue además, ¿eh? Mira. Está trabado, requiere una llave. Vale. Es una llave amarilla por lo que sale la puerta. Vale, sale el amarillo. O sea, que no sé si amarillo significa que es una puerta que podemos abrir, pero ahora no. ¿O qué? Esta tampoco voy a poder abrirla, supongo. La regla del 6. Recuerde la regla del 6. Nunca lleve consigo más de 6 elementos. La propiedad privada es un privilegio. Mantenga sus bolsillos vacíos y su bolsa liviana. Esto es nuestro inventario. Podemos llevar 6 objetos en el inventario. Una unidad EULE muerta. Está en un estado terrible. ¿Qué pone? Perdona, es que no lo he visto. Unos biocomponentes que parecen infectados sobresalen de su corazón dañada. ¿Qué pudo haberle causado esto? Verás. Ok. La cámara se nos sigue también. Solicitud de servicio F29. Fecha de solicitud 8421.4. O sea, es el año 2084, por ejemplo. Idea completa del protector de la unidad formulante. Status personal, no sé qué. Vale. Objeto de servicio. Caja fuerte a murada. Vale, vimos una caja fuerte al entrar aquí, ¿no? No había una caja fuerte en el suelo, ¿os acordáis? Había una caja fuerte en el suelo, como a la derecha, que estaba como cerrada con cables, ¿no? Ubicación del objeto, salón de clases 4B. Pero eso ha sido antes. Descripción. La caja fuerte a murada en el salón de clases se sigue reiniciando a la combinación predeterminada. ¿De qué sirve un sistema de transmisión de códigos por radio si nuestra caja fuerte solo se puede abrir con el código manual? Pero no sabemos cuál es. Registre todo. Sigue siempre el protocolo, recuerde, si no lo escribió, no ocurrió. Pida los formularios correctos a la administración y guarde sus archivos con frecuencia. Esto es un poco el guiñito al jugador para darle un motivo para que todo esté escrito, ¿no? Además han dicho lo de la radio. ¿Serán los códigos esos del principio? O, si se reinicia por defecto, será 0000 o algo así. Códigos de las cajas fuertes. Aquí está. Me han hecho saber que al menos un obrero conoce las frecuencias de transmisión de los códigos de las cajas fuertes a muradas de los protectors. Los tenemos los códigos, son los de antes. Quiero cualquier obrero conectado con esta filtración debe ser interrogado hasta que se encuentre el culpable. Queda restringido el acceso a radios por parte de todos los obreros. Tenemos los códigos de antes, ¿eh? 3948 tal, guardar eso porque igual lo necesitamos, ¿eh? Staff room. ¿Y aquí qué pone? ¿Esto qué es? Ah, esto es para grabar. Esto es full silent hill, ¿eh? Esto es full silent hill, ¿eh? El brillo este, la pantalla en rojo y demás. Full silent hill. De momento me está pareciendo una puta barbaridad. De bueno. O sea, me está pareciendo una locura de bueno. No correr por los pasillos. Tampoco podemos correr mucho, la verdad. Sí, sí, es que tiene detallazos. ¡Ojo! ¡Una caja fuerte! ¡Probamos! 39. A ver. 39486. Es que igual... ¿Probamos el 0000? Es que no sabemos muy bien lo que nos han dicho de las... Ah. ¿Eso qué es? Espera. Vale, igual es que hay que darle, ¿eh? 39. 486. 60. Es que son los códigos que han dicho por radio. Y como han dicho que estaban transmitiendo los códigos de las cajas fuertes por radio. Yo qué sé. No tiene pinta, ¿eh? Tiene que haber algo que no... O sea, hay alguna parte de la información que no sabemos del tema de las cajas fuertes, ¿eh? Ojo. ¿Eso qué significa? ¿Ese icono? Wall safe. Vale, nos pone que en la pared hay una caja fuerte. Eso es importante para saberlo, ¿eh? ¿Para verte a ti mismo? Ah, a ver. No sé. Si te has metido tú ahí, ¿no? Pero bueno. Fuck. Etcétera. Vale, nada. No podemos abrir esta. Tampoco. ¿Para adelante o para atrás? Para adelante. ¡Ojo! Esta es como tú, ¿no? Uno ni da a Elster. Deberías irte de este lugar. Este complejo está perdido. Regresa antes de que sea demasiado tarde. Estoy buscando a esta mujer. ¿La viste? No la conozco, pero quizás sea una de las obreras. Todos los obreros de Gestalt fueron enviados a la mina debajo del complejo. Si sigue viva, probablemente esté ahí abajo. ¿Está ambientado en Badalona? Hay un elevador de acceso en la mina a un nivel... Hay un elevador de acceso a la mina a un nivel más abajo de aquí. Pero necesitarás una llave de administración. Se fueron a comprar un Kebab. Mira cómo están. De administrador para usarlo. Llave de administrador. ¿Tú no la tienes o qué? ¿Puedo hablar contigo? Saldré de aquí ni bien este parche reparador detenga mi sangrado. Tú también deberías irte. No sé quién será esa mujer, pero probablemente ya esté muerta. Si todavía quieres ir, buena suerte. Vale. Eso es la bajada. Aquí hay algo, ¿eh? Llave de protector. ¿La caja fuerte era del protector o del Gestalt? No lo sé. Vale, no se puede abrir. ¿Cómo eres protector? Hablan como alemán, o sea... ¿Este juego no era el que participó Guillermo del Toro como dándoles consejos o algo así? No lo pregunto ni de broma. Llave del salón de clases. Vale, para acá no. Creo que sí. Yo también lo creo, ¿eh? Es que juraría. Mira, de momento, te lo juro, me está flipando, tío. Me está flipando, pero mucho. Vale, tenemos las otras puertas de allá atrás. Vamos a mirar aquí, por ejemplo. Cerrada. Hay combate. Ya hay armas y de todo, ¿eh? O sea que habrá que ver. Otra unidad muerta. ¿Por qué la abandonaron aquí? Entonces, tú eres una unidad eula, ¿no? Porque eres como ellas. Ojo. Un visor de microfilms, de tarjetas de apertura. Si tuviera una tarjeta de apertura, podría ver su contenido aquí. ¿No tengo una tarjeta de apertura? Vamos por partes. Hay una cosa ahí, ¿eh? Pero quiero mirar a ver. Un kit de primeros auxilios sencillo. No puedo usar nada de esto, ya que no fue diseñado para réplicas. Soy una réplica. Definitivamente, creo que soy una réplica. Ahora sí. ¿Cómo puedo ver el mapa entero? ¿Desplazar mapas? Sí, no. Es que no se mueve. Es que no lo entiendo muy bien. De la sala de observación. Ah, vale. Se refiere a eso. Vale, nos faltan aquí abajo. Estoy completamente dentro, tío. Me interesa un montón ahora mismo. Vale. Ojo, había aquí una puerta. Espérate. ¿Será para esta de aquí? Lo que he pillado. La llave del protector. Yo sabía. Un ventilador. Ojo. Memorándum, terminología. Anuncio lo siguiente por órdenes de Aeon. Aeon es como la empresa, supongo. Debido a los eventos recientes y de acuerdo con la nueva regulación de medios de interés público de Aeon, no sé qué. El término, la concha de la lora, en uso actualmente en varios complejos de Aeon, deja de ser admisible y no se debe usar más los sectores y departamentos. Mola, porque regulan hasta el lenguaje. Es un poco 1984 y departamentos que lleven ese término actualmente deben ser renombrados inmediatamente. El personal administrativo deberá tachar el término de todo letrero y documento hasta que la terminología de reemplazo sea anunciada por Aeon. De efecto inmediato, el uso del término en conversaciones y correspondencias es una ofensa. Obscenidad al Estado. O sea, esto es... ¡Es China en el espacio! Otro país al que no puedo ir. Que se castigará con dos ciclos de doble turno laboral. Una tarea difícil, pero todos debemos hacer nuestra parte. Recuerden siempre, nuestro lenguaje le da forma al mundo. Un mundo perfecto requiere un lenguaje perfecto. Suena regular, ¿eh? ¿Y esto? Pero el cable... No es nada, el cable es entonces. ¡Ah! ¡Pistola! Sí. Sí quiero. ¡Tarjeta de apertura! Vale, la tarjeta de apertura la podemos ver en la otra habitación. Y esto es un... Cómo se usan las armas. Vale. La pistola tipo 75 es una pistola semi-automática de retroceso corto y cierre bloqueado con una recámara, bla, bla, bla. Esta pistola confiable y versátil es el arma de mano estándar del personal controlador protector de Aeon. Usuario réplica. Recuerden primero equipar la pistola en la pantalla de inventario para designarla como arma principal en el módulo, bla, bla, bla. Mantenga pulsado LT para quitar el seguridad y activar el modo de puntería. En el modo de puntería, tanto RT como A disparan el arma. RB iniciará la recarga. O sea, LT, RT y recargamos. Puta madre. Estoy dentro. Equipar. Me hace mucha gracia cómo se mueve con esos piececitos. El último cajón, es cierto. Bueno, espérate. Y el momento que había otra página, ¿no? No desperdicie municiones. Me lo imaginaba. Cuando un blanco caiga, intente rematarlo con una patada. Hombre, es que puedes matarlo con una patada. Si es que tus pies acaban en punta. Vale, cerramos el cajón. Aquí faltaba tremenda cajita de balas, ¿eh? Las cosas como son. Vale, tenemos una tarjeta, que era lo que queríamos. O sea, una tarjeta de esas era lo que necesitábamos. Vale, esta está cerrada y esta también, supongo. Ok. Vale, pues podemos ir a hacerlo de la tarjeta. Tenemos arma, va a venir un enemigo ya. Lo típico. Se va a levantar uno de estos o algo así. Let's go. Full silent heal. El sistema de combate, lo cual me pone muy cachondo. Bastante hot. ¿Recarga? No tengo munición para recargar, soy gilipollas. Ah, hola. Ah, la chica esta es Gestalt. Son todo chicas, debe ser por algo, ¿eh? Está loca, puedo cambiarla, ¿eh? Tú tampoco eres de aquí, ¿verdad? Soy Isa. Isa y Tou. Te recomiendo que tengas cuidado. En este lugar está pasando algo malo. No sé qué ocurrió, pero probablemente sea peligroso seguir avanzando. Está bien. Te entiendo. Yo también tengo algo que hacer. Cuídate. Espero que encuentres lo que buscas. Es que estaba haciendo con el bicho este. No sé si estaba matándolo, porque no había nadie aquí. ¿Lo estaba investigando o algo así? Tarjeta de apertura, sí. Vale, estamos viendo como el microfilm, ¿no? Caja fuerte amurada de la seguridad. Ah, la caja fuerte. Con teclado numeral. Vale, la caja fuerte amurada cumple con las regulaciones de equipamiento de seguridad pública. Usan 41 y 43 y presenta una puerta kraftal de alta densidad asegurada con un teclado numérico. Producida con orgullo, bla, bla, bla. A ver, instrucciones de uso. Ingrese el código usando el teclado numeral. Presione la tecla confirmada en la esquina inferior derecha. Lo hacíamos bien. Si es correcto, se encenderá la luz verde. Rote el dial a la izquierda para abrir la puerta. Para borrar dígitos, oprima la E. Vale. Primera configuración. Ingrese el código de fábrica predeterminado. Ese código. 2045112. 1, 2. 204512. 204512. Con la puerta abierta ingrese el código de nuevo. 204512. Let's go. Vámonos. Qué mucho texto. Está guapísimo, de verdad. Está guapísimo, tío. Vale, cuaja fuerte para allá. Por aquí. Vamos a grabar porque es gratis. Por cierto, no había... ¿Le da a grabar? Sí. Vale. No había dificultad al iniciar el juego, ¿eh? O sea, hemos empezado directamente así y... Y para adelante. Está muy bien hecho. No es mucho texto, tío. O sea, si lo pillas el texto es una página realmente. 204512. 204512. Vale. Para el otro la puerta, ¿no? Del fondo. De momento, estos puzzles... No... O sea, es imposible que los hagas mal porque no hay otra solución. O sea, no puedes hacer absolutamente nada más que lo que puedes hacer. No es que te puedas perder. Ah, pues tengo esto y esto y esto a la vez. Es como que solo hay una cosa, ¿no? ¿Dónde dice hay algo para leer? No, no había nada para leer. Lo he mirado antes. ¿Esto puedo leerlo, por ejemplo? No. Está en Game Pass. Sí, sí, yo lo estoy jugando en Game Pass, ¿eh? Ah, aquí se ha levantado. Vale, vale. Y esto será una cura, ¿no? No, munición. Joder, que sí quiero. Vale. Recarga. Pum, para adentro. Parche reparador. Esto es una cura. Esto es una hierba verde. Básicamente. Lo que pasa es que el tema del espacio... Me queda un hueco de inventario. Lo veis arriba, que salen las de estas. Me queda un hueco de inventario. La pistola ocupa un hueco y la munición ocupa otro. Entonces, tiene que haber cajas para dejar cosas, ¿no? Es que si no, no tiene sentido, tío. Para adentro. Hemos usado la llave que acabamos de pillar. Así que volvemos a tener un hueco libre. Y aquí hay un agujero para tirarnos. Que nos dijo la tía que había un agujero y demás. La bandera esa es como muy alemana, ¿eh? O sea, que yo creo que Alemania... Mi teoría. Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial. Y esto es un futuro donde Alemania... Pues muchos años en el futuro y demás. Porque hablan del imperio y no sé qué mierdas. Hay un hoyo en el suelo. Creo que podría tirarme por él sin riesgo. Ok. Los carteles están en alemán. Sí, es que usan mucho el alemán. Entonces, a ver. Es un boss. Vale. Bloque A7. Para atrás lo primero. Vale. Una unidad eule muerta. La piel sintética y el cabello de su cabeza fueron reemplazados por una capa de grasa delgada y mojada. Le faltan partes de su coraza de polietileno. Por lo que algunos biocomponentes están expuestos. Me pregunto cómo ocurrió eso. Hemos ido para adelante otra vez. Corridor. Vale. South Corridor. Vale. Ok. Vamos a empezar. Es que cuando exploro me gusta seguir como un orden porque si no como que me pierdo. Así que vamos a ir lo más abajo que podamos y vamos a ir de derecha a izquierda. Vale. Por aquí ya no podemos ir más. Hay una puerta. Entonces vamos a empezar. Esta no se puede. Y esta no se puede. Vale. Entonces esas dos están en rojo. Aquí no podemos hacer absolutamente nada más. A no ser que demos la vuelta por uno de los lados. Así que vamos a ir por los lados. Estos de aquí. Se destraba del otro lado. Vale. Esto va a ser o un loop para dar la vuelta y abrir otra cosa. Y llegar aquí más rápido. O... Vete tú a saber. Por aquí sí. Ok. Lobby del ascensor. Vale. Tenemos dos puertas del ascensor. ¿Podemos llamar? Está subiendo el ascensor. Me ponía, ¿no? Vale. Pero no puede subir. El lavador está fuera de servicio. Ok. ¿Y este? Este sí funciona. Vale. No quería. Hostias. Vale. Esto es para entrar en el ascensor. ¿Podemos mirar antes de...? Espérate. ¿Estás con mando? Sí, sí. Estoy con mando. Estoy con mando. ¿Esto qué es? Una llave. Llave de la escotilla de mantenimiento. Pues menos mal que entrar en el ascensor para echar un vistazo, ¿eh? Esto está full en alemán. O sea, nadie tiene un idioma más feo. Protector, cuarto, todo junto. Vale. No quiero entrar. No quiero saber nada. Me voy. A ver. No es incómodo, ¿eh? Con... Llave del ala oeste, ¿vale? No es incómodo con mando, ¿eh? La verdad. Vale. Antes de bajar o subir con el ascensor, vamos a meternos por allí, ¿vale? No es incómodo. Gracias por los 100 bits, hombre De puta madre, socio Te los pillo gustosamente Y ahora te puedes ir a tomar por culo A ver Cerrado y cerrado Vale Ah, vale Hemos visto muy pocos enemigos de momento, eh También Ojo, ojo, vale, lo acabo de ver Esto Diario Los protectors han estado preocupados últimamente Ocultan algo Ocultan algo, hay menos Plan de reacciones, no para de cambiar Alina dice que estoy imaginando Siento su miedo como si fuera mío ¿A qué le temen? En el futuro no había iPads Lo escriben todo ¿Eh? ¿Qué ponía? Uniforme de obrero Se ve viejo y gastado Solo hay, o sea, en esa solo había, bueno Es decir, solo había una nota y ya está Me resulta raro, pero bueno, también para dar ambiente, ¿no? No tiene por qué haber cosas en todas las habitaciones Porque es que si no, no tendría tampoco mucho sentido, ¿no? Y con nota me refiero a cosas, ¿no? Y diario de Alina, vale Esto es lo que hablaba el otro, ¿no? Me siento un poco mareada hoy Espero que no sea Esa gripe nueva Lo que faltaba ya el COVID aquí Esa gripe nueva que anda dando vueltas No puedo darme el lujo de perderme más turnos Ese Storch en la fábrica me regañó durante una eternidad Por haberme desmayado en el trabajo la última vez que me resfrié Hace unos días que no veo a Elster Espero que esté bien Desde hace un tiempo No paran de desaparecer personas en la mina Incluso réplicas ni los protectors Parecen estar a salvo No te hagas la bateada Patealos en el piso Ah, esto ya lo sabíamos, ¿no? Lo de que cuando se... En vez de gastar balas Les pisamos la cabeza Y ahorremos Munición Solicitud de servicio Fecha de la solicitud Vale, esto es lo de antes Puerta de seguridad automática Corredor del bloque de obreros A6 La traba de la puerta del personal Anda mal otra vez Se solicita cerrajero Se extravió la llave electrónica de reinicio Creo que la tengo, ¿no? Arme un kit de apertura de cerraduras Pero la administración transfirió La prioridad a los motores de los elevadores Así que la apertura de la cerradura Quedará para el turno siguiente En ese momento es cuestión de prueba y error Búsquenme si necesitan una llave Para abrir la escotilla de servicio O pídale a la administración Da igual, la tengo Es la llave que he cogido, ¿no? Ah Ah, bueno Ok Ah, esto es como para Siento que estamos como La pantalla muestra la imagen Del sensor de ultrasonido conectado Un sensor de ultrasonido montado A un lado de la cerradura Está conectado al dispositivo Forzador de cerraduras Pero entiendo que lo que tenemos que hacer es Pues eso, ¿no? Alinear esto de alguna manera Pero es que creo que me falta info Literalmente Entonces no puedo hacer el puzzle, ¿no? Porque es que esto no cambia nada, ¿verdad? Ah, sí Sube la mierda esta Vale Es que yo estaba mirando aquí Estaba mirando esto Entonces Vale, espérate Estamos como creando la llave Vale Pues si hay que crear la llave Coño Ah, los de Ham O sea, estos son los Estos son los Que no me sale, tío Los distribuidores del juego, ¿no? Ok El publisher Sí, que no me salía Creo que es la primera vez Que aparece un publisher Y regala subs en mi canal Estos dos son igual Este puede subir más Vale Este sería full plano Este también Full mínimo Y este sería un nivel más Soy Jesucristo Soy literalmente súper dotado Le he puesto mal, ¿verdad? Le he puesto mal, ¿verdad? Está bien, ¿no? Está bien Falta la última ¿Qué última? Un momento ¿Cómo que la última? Una menos Es que no lo entiendo Tienen que bajar al máximo Es que yo lo he hecho al revés Igual lo he hecho al revés Tienen que llegar todas abajo Porque si es el caso Estaba dos hacia abajo Y esta No, esta no hace falta Esta hacia abajo Una más Más hacia abajo Otra más Pues hacia la apertura No tiene sentido Una más Una más Ah Creo que ya lo entiendo ¿Lo he entendido? O sea Es al revés Es aquí arriba En esta de aquí arriba Que se tienen que quedar planos O en la segunda Porque si es la segunda Entonces es Uno hacia abajo Dos hacia arriba ¿Puede ser? Uf, una menos Tengo un IQ Que navego Sobre mi propio cerebro Vale No quería entrar aquí Igual sí quería entrar ahí Porque no hay nada más Vale, para acá Llave del ala Este, vale ¿Enemigos o qué? La caja del piso Que ya la hemos mirado Eso Ahí no tenemos visto La info Bueno La caja está cerrada Con llave Parece que usa Una especie de llave cuadrada Vale Llave cuadrada ¿Cómo sale esto en el mapa? Butterfly box Vale Ok Nos vale realmente O sea Es info Válida Me he hecho un café Y creo que me voy a hacer Otro café Me está Flipando el juego O sea No os exagero De momento Uno de los juegos Que más me ha gustado este año Llevo una hora De momento Uno de los juegos Que más me ha gustado este año Te lo juro No es ni una puta broma Me está flipando Voy a hacer más café No es ni una puta broma No es ni una puta broma No es ni una puta broma Asír Lo de los juegos No es ni una puta Lo de los juegos Pero a ti No es ni una puta broma Gracias. Let's go. Vámonos. He hecho aquí el cafecito. De momento ha habido solo un enemigo. El combate es rollo tosco antiguo. Resident Evil, Silent Hill y demás. ¿Caja? Vale. Vale. Ok. Me preocupa. La fotografía la podemos dejar. 100%. Esto es para curarnos. Esto es la pistola y munición. Tenemos tres huecos. Si voy con estos tres que parecen importantes. O sea, cura, pistola y munición. Nos quedan tres huecos. La foto a mi mir. Otro parche reparador. ¿Se suman o no se suman? Sí, tengo dos. Vale. Vamos a grabar. ¿Sobre escribir? Sí. Hay una caja fuerte allí, ¿puede ser? Llave de nada a este. Ok, eso es para lo de atrás. Interrobatorio. Obrero. Contrabando encontrado en el casillero. Confesión. Sin comida. Tres ciclos. Uso ilegal de la radio. Igual este es el que envió los mensajes de radio al principio. Uso ilegal de la radio. Vale. Obscenidad. Doble turno laboral. Vale. Ojo a eso, ¿eh? Superarmas de nuestra nación en batalla contra el imperio. Unidades falque. Uder. Munición. ¿Se me suman o no se me suman? 11 y 10. 21 balas. Bueno. Códigos de las cajas fuertes. ¿Otra vez? Me no he hecho saber que al menos un obrero conoce las frecuencias de transmisión de códigos de las cajas fuertes a muradas de los protectores. Cualquier obrero colectado a esta financiación se ha interrogado. Esto lo sabíamos, ¿no? Literalmente eso lo habíamos leído ya. Vale. Pues hay que encontrar el código de esta caja fuerte. Porque no es lo del principio, ¿eh? O sea, eso ha sido un poco invent. Aturdidora descargable. No, descartable. Vale, esto es para defendernos como los cuchillos del Resident Evil 1 que los usas cuando te agarran y demás. Tiene pinta, ¿no? Yo creo. Yo creo que sí, ¿no? Debido a sucesos recientes, se solicita a todos los miembros del personal del complejo que se familiaricen con el uso de dispositivos de electroimpulso. Hemos sido provistos de un cargamento de aturdidoras descargables, descartables, para uso de entrenamiento. Por favor, lea el manual. Una solución no letal, descartable de corto alcance, que se utiliza para incapacitar a individuos que rehusan a cooperar. Se puede equipar en la casilla de herramientas en la parte del inventario. Una vez equipada, aparecerá en la esquina izquierda en la pantalla de inventario. Pulse LB frente a un enemigo cercano. Vale, pero la puedo... Ah, estará abajo, entonces. Entonces puedo equipar esto y la tengo allá abajo. Vale, ok. Y esto es otra caja fuerte de la que no sabemos el código. Vale, para acá es lo del ala este, ¿no? La llave que hemos pillado es para acá. Vale. Va a haber susto aquí, ¿verdad? Ah. ¿Ya me han dado tres curas? Para nada. O sea, solo ha habido un enemigo. Vale. Spray reparador. Un spray descartable que se usa para rellenar áreas dañadas con una espuma expansible de poliuretano. Restaura una gran cantidad de salud progresivamente. O sea, es una super cura. Yo tengo tres curas y tres super curas. Y más balas. Mucha cosa me están dando, ¿eh? Honestamente. ¿No viste la última puerta del toilet? Estaba cerrada. O sea, no podía abrirla. Vale. Cero dudas, ¿eh? O sea, hay que decir... ¿Eso es un man? Esto respira. Vale. Se quiere la llave de mensa. Ok. Recargamos. Vamos a ir a gastar las mínimas... Las mínimas balas posibles, ¿eh? ¡Catorce! ¿Os sorprende? ¡Catorce! Ok. Para abajo. Vale, no se puede abrir. Solicitud de servicio, del protector, lo mismo que antes. No, mi módulo de mapeo sigue defectuoso y no muestra datos de mapa. Me sigo perdiendo de ida y de vuelta al trabajo. El ciclo pasado tuve que dormir en un pasillo porque no encontré el elevador de personal para llegar a mi dormitorio. Por favor, no puedo andar por este lugar sin un mapa. Me quiere sonar, ¿eh? Tenemos mapa nosotros, ¿eh? ¿Qué tal el juego? Juste. Llevo una hora y me parece de lo mejor que juega este año. Así te lo... De momento, eso es lo que opino del juego. Una barbaridad. Me parece una locura de momento. Te lo juro. Pero a mí me flipan mucho los Resident Evil clásicos y los Silent Hill clásicos. Una locura. Vale, para allá. ¿Cuántas balas me quedan, por cierto? 10 y 11, 21. Vale, es que he pillado más. Bueno, la llave de mensa. Soy gilipollas, tío. Espérate. Soy tonto, soy tonto. Sí, sí, sí. La llave de mensa era en la cocina. Soy tonto. La teníamos justo ahí. Vale. Ok. No. Espérate. Uf, me ha dado. Vale, ¿cómo tengo la vida? Status. Eso es que me han dado... O sea, estoy... Un golpe... Vamos a tener tres golpes de vida. Igual. No me voy a curar de momento. Munición. Otra cura. Tenemos un montón de curas y demás. No sé. Más munición. Dale para arriba. Precaución, me dice. Es como mucha info, ¿verdad? Como mucha info. Puedo mover la cámara a otro sitio. No sé dónde poner la cámara para que nos moleste, la verdad. ¿No? Es que siempre voy a atrapar algo, la verdad. Entonces no... Tampoco pasa nada, ¿no? Ojo. Ahí hay algo. Vale. Teníamos las aturdidoras. Seguro que se puede pasar el juego sin matar a nadie, ¿eh? Más chiquita. A ver, gente que estoy en directo. No sé qué es cierto. Controlar de turnos laborables, nocturnos. Debido de evento reciente, ciertos técnicos de seguridad cubrirán ambos turnos. Laborar y nocturno. Unidades controladas afectadas. Hasta que se encuentre un entrenamiento efectivo o que se envíen refuerzos desde Heima, todos tendremos que ser fuertes y hacer lo mejor que podamos para mantener seguro el complejo. El fracaso no es una opción. Había otra página, ¿verdad? Vigilen a la unidad administradora. Desde el incidente se ha comportado de manera más extraña de lo usual. Sin que el comandante la tenga bajo control. Tenemos que pedirle ayuda a Colibri. Llave del ala oeste, vale. Ok. Storch, tú no pareces ser de aquí. Eres una unidad Elster, ¿verdad? Este complejo está bajo confinamiento. No deberías estar aquí. ¿No me dices nada más? ¡Ojo! A mí, mira. Me da miedo estar equivocándome y tener que esquivar. Porque estoy matándolos a todos. Igual no se puede matar a todo el mundo, ¿eh? O sea, es que igual no debería matar a todo el mundo. No hay espacio para llevar una llave rota. Ya empezamos. Vale, espera. Porque creo que esta puerta se abre con esta llave. ¿Cierto? No, he desatrabado la puerta. Vale. Espérate. Esa de ahí se abre con esta. Entonces, vamos a hacer así. Espérate. Joder. Vale, porque sí que creo que esta sí se abre con esa. La que viene ahora. Esta de aquí. Es para quitarme un objeto encima. Vale. Ahora llevo un objeto menos. De hecho, llevaré dos. Porque he gastado munición a saco. Vale, podemos ir a pillar la llave rota. Vale. Hace más daño. Entre más tiempo lo tiene apuntado. No, 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 no. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Creo que simplemente es el... Que te marca cuando fijas al objetivo o algo así. Creo, ¿eh? No lo sé. Parece cerrarse. Sí, cuando el cuadrado se hace más chiquitito. Hostia, pues no me he dado cuenta de eso, ¿eh? La verdad. O sea, me he dado cuenta del que aparece, pero nada más. Una llave rectangular. ¡Ah! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala, mírala, mírala! Vale, ¿dónde teníamos la habitación de la mariposa? Aquí. Butterfly box. Vale, pues vamos a ir para allá. Pero está rota. Espérate, tenéis razón. Porque falta un trozo, ¿verdad? Claro. Nos falta la otra mitad. Supongo, ¿no? Nos falta un pedazo. Vale. Pero la habitación de la mariposa... Aquí tenemos para guardar cosas, ¿verdad? Aquí era para guardar, ¿no? Y la caja para guardar nuestros objetos. Era, ¿verdad? Era ahí. O era por otro sitio. Era ahí. Vale, pues ya que estoy aquí voy a dejar ahí la llave rota que está al lado. Y grabo. Así llevo el inventario vacío. Bueno, vacío. Vale. Vale. Es que en estos juegos al final tienes que intentar llevar lo mínimo posible. O sea, tienes que llevar lo justo. Porque es que si no te quedas sin espacio. Es esta, ¿verdad? No. Esta de aquí. Tenemos ahí la caja fuerte, por cierto, ¿eh? Que no sabemos todavía qué coño es eso. Vale. Dejamos esto. Voy a dejar la cura tocha también. Vamos con cuatro curas normales y tres palos de estos y pocas balas. O sea, yo creo que vamos bien. Puedo dejar la cura tocha. Sí. Nada. Hemos abierto el ala del lado. Entonces yo creo que en el otro ala encontraremos la otra parte. ¿Sabes? Vale. Podemos acortar por aquí. Ah. Vale. Vamos a probar. Vale. La verdad es que me han dado y yo no sé. Vale. Me he quitado dos. Es para quitarme mierda y no gastar balas. Honestamente. Precaución. Me tomo una, ¿vale? Precaución. No entiendo. Pero, ok. ¿La guardada es una referencia que le he guardado Silent Hill? Sí, sí. Obviamente. Lo he dicho que digo. Esto es literal. Es Silent Hill. Y cine también. Sí, sí. Ahora me he dado cuenta lo del cuadrado. Claramente se hace más pequeño, sí. Que estoy ciego, vaya. Ok. Nueva zona. Acceso a la mina. Ah. Necesito una tarjeta de administrador para llamar. Vale. Esto no se puede abrir. Es muy sencillo de momento. Sí. Vale. Era para gastar el mínimo de balas. He aguantado todo lo que he podido, vaya. Recargamos. Vale. La otra mitad. De la llave. Vale. Podemos ir a abrir lo de... Podemos ir a abrir lo de... La de esta mariposa. Ok. Ojo, un aturdidor, vale. De puta madre. Un texto. Protector. Reloj, anillo. Residencias, dormitorio a 16. Arrestado en investigación en curso. Radio robada. Eso no necesitamos lo de la radio porque creo que ahí es donde estaba el código de la caja fuerte por lo que nos han dicho antes. Medicamento. Las pastillas de hidroxicarbamide confiscadas se enviaron al ala médica, vale. Caja cosmética con diseño de mariposa, vale. Ok. En el espejo había cosas raras. Uy. Vale. Con esto conectamos con el otro lado y damos la vuelta y abrimos lo de la mariposa. Pero antes de ir para allá, vamos a venir por aquí. Porque quiero ver este lado completo antes de avanzar. No había cosas raras en el de este. O sea, creo que es que simplemente es así, ¿no? O sea, es que no tiene sentido. He gastado una bala por mirar, pero bueno. Vale, quería mirar esta puerta que es la única que me faltaba. Esta de aquí. Nada, ¿no? Vale. Pues entonces si es para arriba, abrimos la de esta mariposa y... De momento facilito, la verdad. Como que tienes muchas balas, muchas curas... Bien. No hay selector de dificultad tampoco. O sea, que de momento... Vale. Así gasto eso. Con esto abrimos. Vale. Vamos a mirar estas dos salas que queden aquí. Podemos entrar y no matar a nadie siquiera, ¿eh? Creo. Espera y reparador plus. O sea, uno mejor incluso. Vale. No hay que pelear contra este. Si me puedo ir, me ahorro todo. Frecuencias. Luna, sol, balanza, torre, árbol, espada. Vale. Esto tiene que ver algo con... Vete tú a saber qué. ¿Vale? Foto. No, no. Pero esto lo tenemos en el menú. Podemos leerlo cuando queramos. Creo. Si ahora me meto aquí, le doy para arriba. Frecuencias. ¿Lo veis ahí? Lo que no. ¿Cómo era? Inventario. Módulo. ¿Cómo es para leerlo, tío? ¿Ahora? ¿Cómo es para leerlo? Es que no entiendo... No, no, pero es que está ahí los textos. Lo es que ponen memory. Lo guardas como en tu memoria. Pero es que si le doy, no entra. Como para elegir de todos ellos. Está hacia el lado. No es. Ah. No es el D-pad. Solo es con el stick. Ok. Esto de módulo no sabemos lo que es, por cierto. Vale. Puta madre. Pero no le puedes dar con el D-pad. ¿Y esto está cerrado? Vale. Pues hay que abrir la llave mariposa. O sea, hay que combinar las dos que hemos pillado aquí y abrir la caja. Y eso nos dará lo que nos falta. Hay dificultad. Bueno, pero al iniciar el juego no había nada. A eso me refiero. No, podemos dejar los dos sprites estos de reparación. Que son Dios. Los dejamos. Y la llave la saco. Y ahora... Combinar y combinar. Y tenemos la llave. Y con la llave abrimos la caja. Vámonos. Artefacto misterioso. Placa de la eternidad. Uf. Tengo mis datos. O sea, tengo mis cosas. Pero me he venido solo con las curas. Una placa de piedra hexagonal pesada. Se siente cálida al tacto. Ok. 160. ¿Lo veis? 160. Estamos en... Ah, vale. Pues no. Pone 160. O sea, no es ninguno de estos. Torre, árbol, espada. Un tipo de mecanismo de cierre. Hay una especie de altavoz o micrófono en el frente. ¿Y qué coño hago? ¿Altavoz o micrófono? Pero no hace nada, ¿no? ¿No? ¿Sí? No hace nada, ¿sí? Claro. Que hable. Ya estoy hablando. No. O sea, no... No entiendo. Habla en esa frecuencia ahí No hay nada O sea, es que no tiene sentido Ah Claro Hay una puerta ¿Va a ser en primera persona esta parte? Porque sí Hostia, pues en primera persona me gusta también, ¿eh? En general O sea, verlo en primera persona me pone bastante cachondo Para el oficial de la radio Yeong, estación 6 Espero que tú y Ariane Bueno, querida Iris Espero que tú y Ariane estén bien Hablé con los oficiales de Aeon y estuvieron de acuerdo en que lo mejor para Ariane Sería que asistiera a la escuela del sector C Tengo una habitación extra en la que se puede quedar Hasta que se gradúe Sé que ustedes son inseparables, pero ambas sabemos que recibir una educación normal En la ciudad es lo mejor para tu hija Con cariño a tu hermana Camila ¿Cuántas Ks, no? Hay un módulo receptor de réplica en la caja Recoger Sí Recibe transmisiones de radio en las frecuencias entre 50 y 250 Accede al módulo receptor pulsando arriba en la pantalla de inventario Al sintonizar ciertas frecuencias aparecen automáticamente mensajes decodificados en la ventana de transcripción Amigo Vale El REM64 es un módulo receptor de radio de onda larga que permite a unir a réplica Recibir directamente y procesar transmisiones de radio AM FB en el rango de 50 o 250 kHz El módulo se instala en la ranula de módulos detrás de la oreja izquierda de las réplicas de generación 5 Para acceder a la funcionalidad del módulo Ahora la pantalla de inventario pulse arriba Pantalla de subsistema Módulo receptor Y luego como piso antes del hueco Para encender y apagar el receptor de radio pulse A Puede ajustar la frecuencia usando derecha e izquierda Vale Cuando el receptor esté encendido el indicador de frecuencia se pondrá rojo Y las barras del espectrograma comenzarán a moverse Cuando sintonice una estación con una señal subportadora se encenderá el módulo signal Al sintonizar una estación que transmite datos se encenderá el rótulo data Y los datos transmitidos aparecerán en el campo de transmisión de la parte inferior Habrá que ver esto ahora porque O sea lo primero es que nos lo equipamos Aquí arriba Ha dicho ¿no? Ya pero lo que quiero es Era 200 ¿no? O 160 o algo así 160 Habrá que estar cerca O algo así Con los datos abrimos esto tío Es un código Quería investigar más allí Espero que pueda ¿no? No Hemos vuelto aquí Vale Pero tengo el sensor ahora Sí Tengo el receptor Vale Tengo el receptor ¿Dónde hemos visto algo que requiera el receptor? Ahora que lo pienso O sea no hay ningún sitio ¿verdad? Bueno tenemos las frecuencias del papel Es cierto O sea tenemos este papel No Espera ¡Ahhh! Me lío con los controles Espera Estas frecuencias Luna 55 80 Vale vamos a por orden Es que no lo sé 55 Vale Esto es simplemente un código Por si Para abrir una puerta O algo así Sí Será para abrir puertas Pero no hemos visto ninguna puerta Que requiera códigos ¿Eh? No No es lo de la caja fuerte Ni de coña No se puede usar esto Vale Es que tiene pinta Es que tiene pinta que las frecuencias Es para abrir cosas Entonces No es en general ¿Sabes? No, no dice nada Solo te dice la frecuencia Sol Balanza Torre Árbol Espada O sea Tienes que saber Llegar a una puerta Y saber cuál es De todas estas Aunque son pocas Como O sea Suficiente como para probar ¿Hay un símbolo en la caja? ¿Puede ser que haya un símbolo en la caja? Podemos mirarlo Árbol Literalmente Vale Árbol 173 29521 29521 29525 ¿Era? No 295 295 2 Otra cosa de estas ¿Qué llave será, tío? Tarjeta de identificación Para un miembro de personal médico protector Autoriza acceso al elevador de protectors Ah, esto es para ir al ascensor Sí, no Voy a grabar Está claro Porque Voy a grabar Y voy a dejar la piedra aquí Esta rara Porque es que no sé Para qué coño es Y no tengo mucho espacio en el inventario Entonces Ya llevo cuatro Ya estoy ocupando cuatro huecos Solo con esto Tengo seis O sea que No hay mucho espacio Vale Eso era un ascensor, ¿verdad? Protector elevado Sí, este Vale Hemos pillado la llave para esto Vale Pues sí Es poquísimo el qué El espacio de inventario Sí Pero de momento Tampoco hemos tenido Mucho drama Con el tema O sea, de momento De momento No ha sido tampoco muy Vale Es poco, ¿eh? Pero que tampoco hemos tenido Mucho, mucho drama Este es el ascensor Sí, esto seguro que se puede leer Fabric O sea, son los pisos, ¿no? Me cuesta verlo O sea, no lo entiendo muy bien Pero vamos Es el ascensor este O sea, es el lugar Donde estamos Vale Aquí va la tarjeta Ok Estamos en el piso dos Alojamiento de obreros O sea, el uno Por ejemplo Es que no lo sé Podemos ir a dos lados Ahora parece, ¿eh? ¿Hay que darle a abrir la puerta? Ok Me va a tener que llevar Siempre la tarjeta Conmigo No puedo dejarla puesta En el ascensor Y ya está Eso me obliga A tener un hueco de inventario Ocupado Constantemente Porque tírate escopeta Ay, mi madre Vale Isa Ah, tú otra vez Me alegra que sigas bien ¿Encontraste a la persona Que buscabas? Yo también busco a alguien Mi hermana Si la ves Le dirías que estoy buscando No sé quién es tu hermana No te preocupes La reconocerás cuando la veas ¿Alguna vez te preguntaste Si estarás hablando Con alguien por última vez Sin saberlo? Ojalá pudiese volver Para decir otra cosa Yo lo voy hablando Y me dice cosas diferentes Este lugar es muy extraño Me pregunto ¿Qué ocurrió aquí? Pero en realidad No importa ¿Algo más? No te preocupes por mí Ahora me puedo cuidar sola No puedo seguir contando Con los demás Después de todo Fue por eso Que ella me dejó Ahora estoy segura de eso Ah, ya sí Que no dice nada más Vale Tenemos izquierda y derecha Izquierda afuera Alguien está mirando Ah, que no quieres mirar el cuerpo Porque está la tía esta Vale No podemos Vale Pues no se puede hacer Nada más en este piso En el piso 1 No hay nada más Mejor Así no nos volvemos locos Vale Metemos la tarjeta Nos vamos a ir al piso 3 Veníamos del 2 Lo hemos mirado entero el 2 En el 1 no hay nada Nos vamos al 3 ¿Qué ha pasado? Ah Se ha ido la luz Ha habido un panteazo azul Ah, se ha quedado bloqueado Y necesito la ID del protector Del cual tenía la tarjeta Para poder desbloquear el ascensor O sea, estamos Fijos en el piso este ¿No? Ahora en el 3 Hasta que yo consiga algo Supongo Vamos por aquí primero Vale Desde el otro lado Esto está abierto Así que nada Por ahí nada Vale Por aquí primero Vale Tenemos la habitación Entiendo que se mantiene inventario Esto de la escopeta ¿Verdad? Vale Entiendo que mantenemos inventario Vale Menos mal O sea Joder Llega a no funcionar esto Y me pego un tiro Vale Tenemos 8 balas Y de la escopeta Entiendo que se me han juntado Las balas que he pillado No nos hemos juntado Vale Hay que dejar algo Voy a dejar la escopeta Y las balas de escopeta ¿Vale? De momento Vamos a gastar estas 8 balas Más esto De momento Vamos a gastar la pistola Vale Estamos muy bien De momento Yo creo que estamos muy bien Tenemos dos curas tochas En el cofre He gastado una cura pequeña Y ya No he gastado nada más De momento Vamos Sobradísimos Aquí habrá Ahora lo miramos ¿Esto qué es? Vale No se puede abrir Así que No hay nada más ¿Vale? Incepte tarjeta en blanco Para empezar a imprimir No tenemos tarjeta en blanco ¿Eh? Se quiere llave en blanco Vale Esto es para poner un código específico Cuando sepamos el código Y tengamos una llave Ok Vale Estamos bien Tres balas Puedo hacer cosas Con tres balas ¿Eh? Llave de la sala de examinación Nada Aquí sí Hay cosas ahí ¿Eh? Ojo No tengo ni puta idea De lo que me está Ah vale Pues para ver Vale Seguramente habrá algo oculto La mano esta no tiene nada El cráneo igual Es que tiene pinta De que vamos a necesitar Igual es un puzzle ¿No? Que tienes que saber Lo que tiene algo dentro ¿Eh? Ojo Es un puzzle Sí Vale Ok Ese es el código Supongo De la tarjeta Cuando lleguemos a un sitio Ese es el código Entiendo ¿No? O es este De que lado estará bien Vale Lo podemos saber de que lado está Con la Es como una tarjeta SIM Del móvil Con la esquina esa ¿No? Yo creo que va así Pero no estoy seguro ¿Sabes? Entonces supongamos que va Joder colega Me quiero pegar un tiro Ahí Ese es el código ¿Vale? Supongamos Que sería así No sabemos para qué Es de momento Pero lo encontraremos Hay un enemigo ahí Me ha parado De la escopeta Echar otro del suelo Llave del incinerador A ver No quiero ni gastar balas Vaya Si puedo evitarlo Mejor Vale Por ahí no es Había una foto más Bueno Pero tiene pinta De que ese es el puzzle Y ya Si había una más Que no he visto Pues vale Lo miraremos Y seguramente Tenga que volver por ahí Porque está El incinerador está para allá O sea Habrá que ir Por cojones Vale Otro enemigo Ok Igual es ahí Y ahora la línea 2 Algo anda mal Nadie me dice Que está pasando Pero desde que me desperté Que todos Se están comportando De forma extraña Los protectores No se van de mi habitación A trabajar Aunque la herida Que me hice Cuando me caí Ya sanó Creo que hubo Un accidente en la mina Oí que dos eulas Susurraban frente a mi habitación Que se están quedando sin personal Me preocupa que algo Le haya pasado a Elster Hace rato Que no tengo noticias de ella No puedo seguir así Sin hacer nada Paciente El paciente se quejaba de náusas severas Y dolores de cabeza Entró en la área del hospital Tras vomitar oxidante en el trabajo Cuadro clínico en línea Con otros casos recientes En el personal de protectors Si bien aún no tenemos indicios De que causa este síndrome Hemos observado progresiones similares En otros pacientes Lo más desconcertante Es que la progresión del síndrome Es similar en pacientes Tanto réplicas como gestals Al ingresar a los análisis Al ingreso Los análisis muestran hipotensión Fiebre elevada y deshidratación Hemorragia interna Detero cognitivo severo En el primer ciclo Alopecia y síndrome purpúrico Los enemigos son estos Son las unidades estas Con el virus O sea, son zombies En cinco ciclos La piel comienza a pelarse En zonas grandes La visión se deteriora Seguida por la habilidad Para comunicarse Los pacientes gestals Suelen fallecer en esta etapa Debido a las infecciones Mientras que los resultados De las pacientes réplicas Suelen variar Tiene pinta, eh Un televisor Con una videocasetera integrada Si tuviera un videocasete Podría verlo Vaya futurismo más raro, eh Hay como Hay como cosas ultra futuristas Y para otras Es lo que te digo Es el retro futurismo este Como de Como de la primera peli de Alien Vale, puedo pasar Sin que me den No tiene pinta Vale He gastado la última Que me quedaba Pero bueno Autoinyectora What the fuck ¿Qué coño es esto? Información para el usuario Estumulante circulatorio De réplica Inyección de líquido En autoinyectora Extremadamente potente Para uso en réplicas Únicamente Que es la ayuda instantánea Y cuando usarla Es una solución estéril En una pluma Autoinyectora Para inyecciones De emergencia Actual instante En el sistema circulatorio De la réplica Restaurante la salud Del sistema Es una cura total Pero de las de verdad Para evitar La falla crítica Del sistema En complecciones de réplicas Generación 3 y superiores Ah, se pone como las Vale Es como los Los O sea En el hueco Del inventario Donde tenemos Lo del taser Podemos ponernos esto Para curarnos instantáneamente Básicamente Entonces puedes elegir En el hueco Si equiparte una cosa O la otra Y ahora mismo Me puedo equipar esto Porque no tengo nada más Te lo puedo llevar ahí Y ahora va por culo Lo que pasa es que No tengo que pulsar El botón ahora Porque estoy Estoy bien de vida Como mola Como se ve aquí Estéticamente Me parece Una salvajada Este juego O sea Me está gustando mucho Pero es que estéticamente Es una burrada Vale Hay que pelear Munición De puta madre Eso Ah, ese es el reflejo Me suena la polla Vale Joder Balas de escopeta Madre mía, tío Una cura No me queda claro El tema de curarme Es que no sé El tema de las curas No lo entiendo muy bien Honestamente O sea Es que no tengo Ni puta idea Hay una cura también Mucha bola de la escopeta Sí, la verdad Seis cartuchos Más los que tengo allí Me quedan cinco De la pistola De modo supermicia Cuesta más Yo le he dado a empezar Y no me ha preguntado La dificultad Entonces Simplemente He seguido jugando Y ya está Sí que de momento No parece muy complicado Pero bueno Este Vale Nada Vale Es que cuando te quedas En los menús No se paran los enemigos Vale Voy a hacer una cosa Que es Equiparme esto mejor Que me gusta más Me voy a curar A ver O sea Esto Mira El puntito Entiendo que marca Donde estoy yo ¿No? ¿Sabes? Cuando estás en peligro Pone precaución Bueno Voy a esperar un poco más Pero vamos Eule Todos se pusieron raros Creo que soy la única Que queda Me enfermaré Como los demás Tengo miedo No quiero morir Códigos de las cajas fuertes Me han hecho saber Que al menos un obrero Conoce las frecuencias Otra vez lo mismo Tío De las frecuencias Ah es que esto es una caja fuerte Coño Espada Vale Entonces A ver Era menú Para arriba Para acá No Era Menú Para arriba Para acá Frecuencias Espada 224 313 8 5 Va a ser 3 1 3 8 5 Buf Haré que encontrar algo Que nos cambie unas cosas Por otras ¿No? Saber a qué representa Cada cosa Estas son diferentes Sí Pero es que ni siquiera Es ABC A ver Por orden ¿Cuáles serían? Tío Sería 1 2 ABC D E 3 F G H I H Sería el 4 ¿Sabes? De ser así Sería por el orden En el que aparecen Cual está más cerca ¿Sabes? O sea 1 2 No, no Es como el teclado numérico Porque he dicho que era 3 O sea Lo he mirado Y no era eso ¿No? Lo he dicho O sea Ahora sale diferente 1 1 3 8 5 No 3 1 3 3 1 3 8 5 Tenía 0 las combinaciones Sí Porque si tenían 0 El 3 está aquí ¿No? 3 1 3 Esto sería el 8 4 5 6 7 8 9 No El 0 sería este Yo la espada Sí 2 25 F sería el 0 Vale Si lo hacemos como yo digo Por probar simplemente ¿Vale? Los números serían 1 2 Por proximidad En el alfabeto A B C D E 3 F G H 4 I J K 5 L M N 6 ¿No? Me salta la F A B C D E F Es verdad Vale 1 2 3 4 F G H 5 Lo probamos Por si acaso O sea Es que es una tontería ¿No? ¿Cuál era el código? ¿Alguien lo ha guardado? Estas son para Que no es como el pan numérico Coño Que lo he probado ya Que no puede ser Vale 3 1 3 8 5 Lo cual sería A B C D Sería el 3 1 3 F G F G H I J K L M S El S sería el 8 ¿No? ¿Puede ser? N sería el 7 R sería el 8 8 Y este el 5 Tampoco Yo he probado este No A B C D E O sea E sería el 3 Yo creo Es que tiene que ser este igual ¿Eh? ¿O no? Z Z S Z B E ¿Por qué? Pero porque esto sería un 2 3 El teclado numérico de antes era 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Los anteriores que hemos visto eran así Es que no lo sé Yo lo primero que he probado Yo creo que no Yo creo que empezaban por aquí arriba ¿No? Eran al revés Los anteriores ¿Eh? Esto se puede con teclado y es más rápido Lo era Otros son de otra manera Ah Depende de cómo sean Yo creo que era así 1 2 3 4 5 6 7 8 Y aquí el 0 Creo Pero es que esto Es lo que digo Que igual nos falta algo Entonces vamos a esperar Total Hay sitios a los que ir ¿Hay sitios a los que ir? Vale Por ahí tenemos algo Esto se podría parar Solo Ojo Esto es un puzzle también ¿No? Uy Requiere la llave tierra Llave fuego Tiene pinta de que esto es el final Rollo Aquí metes todo y se acaba el juego Y me debe faltar algo también Vale Espada Vaya Vaya Pues entonces sí que está bien ¿No? Ah no Pero es que sale diferente Ah O sea No está ni ordenado en un lado ni en otro No, no Pero que no está ordenado ¿Eh? Ahora lo miraremos Vamos a mirar en este lado Vamos a destra... Vale 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 Hay que cambiar y ponernos la escopeta Eso es lo primero Vamos a destrabar esto de aquí Aquí salimos al lobby ¿Verdad? Y aquí tenemos la caja fuerte Es que estoy sin armas Tío Otra cura de puta madre No hay espacio para llevar mango de la llave de tubo Ya empezamos con los inventarios Me quiero pegar un tiro, ¿eh? Vale Vamos a vaciar el inventario Estamos cerca Mejor No te dan balas de pistola Muy pocas, ¿no? Dos Vamos a cambiar Tengo muchísimas de la escopeta Así que de puta madre Y de paso dejamos otra cura Dejamos la pistola Dejamos la cura Instantánea Dejamos las dos curas estas Y me voy con una estuneadora Cuatro curas básicas La munición de escopeta La escopeta Y más munición de escopeta Y yo creo que vamos Pero sobraos, vaya Tenemos la llave de la eternidad esta rara Que no sabemos lo que es ¿Vale? Y ahora Equipamos la escopeta Y para adelante Vale Vamos para allá Y vamos a recoger eso E intentamos hacer el puzzle de la puerta Pero primero vamos a recoger aquí Yo creo La llave es para la puerta de antes El código Sí, sí El código es para la puerta de antes Será la llave espada Pero O sea, era el código espada La llave espada Me ha podido sobra Vale Mango de llave de tubo Vale ¿Qué coño pasa con las curas, tío? Tengo como 200.000 No hay espacio ¡Ah! Eh, vale Eh El subsuelo colapsó Veo el nivel inferior a través del agua Seguramente podría bajar sin riesgo Si no estuviera inundado Y no puedo bajar aquí La... Con la llave No, lo de baúl para la puerta Ah, no, no tiene cinta Hay que ser para eso, eh Vale Hay una cosa ahí que no podemos pillar En serio Ya estoy sin espacio en el inventario, tío Un mango de llave universal Con una traba a presión Para puntas de tubo Podemos dejar la munición de la escopeta Es que otra cosa no te puedo decir A ver No se puede por aquí Y no se puede... Eh Vale Es que esto va a ser La sala de bombeo Va a ser esta puta llave de aquí Y ahí vamos a usar la... La llave esa rara O sea, la tarjeta va a ser para esta puerta Y ahí usaremos la otra Entonces ganaremos dos huecos de inventario Pero la puta madre ¿Por qué seis huecos de inventario, tío? Dame un par más No me hagas darme apueltas de las necesarias Pero vale Ok ¿Cuántas balas llevo de escopeta? Llevo cinco Voy a dejar estas nueve Bueno, voy a dejar otra de las curas Y voy a dejar nueve balas de escopeta Con cinco y mis piernas, yo creo Que estamos bien Pues es de modo fácil sin querer No puse nada Empiezas y empiezas el juego No te dejan elegir dificultad al principio Llave de la sala de bombeo Correcto Adentro Puzzles ABC Con el tanque A lleno Así es como se ecualiza la reserva Llene el tanque B Luego llene el tanque C Con agua solamente del B Mueva el agua del tanque C De regreso al tanque A Llene el tanque C otra vez Con el agua restante del tanque B Luego vuelve a llenar el tanque B Con el tanque A de nuevo Con el tanque A de nuevo Llene el tanque C con agua solo del tanque B Luego pásala de vuelta al tanque A Si comete un error Y no puede continuar Simplemente pase todo de vuelta al tanque A Y vuelve a empezar A ver Llene el tanque B Luego llene el tanque C Con agua solo del B O sea llenamos el B Luego llenamos el C Solo con agua del B Mueva el agua del B al C Mueva el agua del tanque C De regreso al A Esto es como mucha info ¿no? Vale podemos leer esto aquí En el puzzle por cierto Vale del B al C Del A al C Vale tenemos el agua en el A ¿Verdad? Me puedo meter en el inventario Basta Y mirar esto A ver por orden Llene el tanque B Vale pero como lleno el tanque B Así de gratis Lo primero Porque para llenar el B Necesito pasar del A al B Supongo ¿no? Entiendo ¿no? Que llenarlo es pasar del A al B ¿No? Luego ponía Del B Pásalo al C ¿No? Del B Pásalo al C Y del C De vuelta al A Ponía ¿No? Luego ponía eso Luego del A al B Y otra vez ¿no? O sea es como A B C Es como ir pasándolo Todo el rato ¿no? Pero es que es un poco raro esto ¿no? Pero léelo Ya tío me lo he leído Tres veces Lo que no quiero estar Estos rato haciendo es Llene el tanque Uy Llene el tanque B Luego llene el tanque C Con agua solamente del B Mueva el agua del C Al A Llene el tanque C Otra vez con el agua Restante del tanque B Luego vuelva Llene el tanque B Con el tanque A Vale Vale La cosa es que ya me he equivocado ¿Verdad? Así O sea tenemos que volver a empezar ¿no? Porque ha dicho Llenas O sea pasas del A al B Y luego del B al C Y luego del C Lo pasas al A Y luego vuelves a llenar El restante con esto Creo que ha dicho Así ¿Verdad? Eso es lo que ponía Llene el tanque C otra vez Con el agua restante Del tanque B Estamos ahí Luego vuelve a llenar El tanque B con el A De nuevo Llene el tanque C Con agua solo del tanque B Y luego pasa de vuelta Al tanque A Sí Dios esto es Para morirse Vale O sea entonces pasamos al B Y luego del B al C ¿Y qué? ¿Y qué pasa? No ponía nada más ¿no? Lo enviamos otra vez al A Ahí era Vale Ah era equilibrar esos dos Ay mi madre Yo pensaba que estábamos como Teníamos que juntar los tres O algo así que no O sea visualmente No lo veía Este puzzle es más fácil Si no te dicen nada Literal O sea Que te digan cosas es peor Porque es tan raro Lo que te dicen ¿Sabes? Que si no te dijeran nada Sería más fácil Porque lo pensarías tú Ah lo equilibro Pero como te estaba diciendo Cosas tan específicas Digo ¿Pero qué es esto tío? Vale me he tirado Llave del agua Uh tenemos el El código aquel ¿Os acordáis? Esto habrá que cambiarlo Supongo Oye ¿Qué pasa con las curas tío? Vale 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 por aquí volvemos Entiendo Ya abrimos la puerta esta Que estaba cerrada ¿Verdad? Vale Vamos a seguir por aquí abajo Con lo de los rayos Si si no Es con lo de los rayos X Ojo un momento Juuuuder Una de las imágenes Del club de lectura Ahora me das balas Llave en blanco Es para copiar En el otro lado Hostia tú Seis curas Es que Vale a ver Esta llave en blanco Es para copiarla Y esta de aquí Que acabamos de pillar Inspeccionar Es para ver el código Que tiene Vale La otra la miramos así ¿Os acordáis? Con eso hacia abajo Vale Es diferente Pone una M ¿Verdad? Eso es una M Entiendo No Las tarjetas van así Porque entran así ¿No? Supongo No Este es el por defecto Vale Pues por defecto Están con el de este arriba De hecho te lo pone ahí Vale Una bala Un muerto Hostias Que de puta madre Vale Vale Ok Eh Munición de pistola Las podemos dejar Tengo seis curas Vamos a dejar la puta llave esta Y me llevo esta llave Y la llave en blanco Que la voy a pillar ahora Supongo Es que No sé La verdad Voy a dejar las curas Tío Voy sin curas Voy con la escopeta Y lo otro Es que voy a dejar las curas No las estoy usando para nada La verdad No sé ni cómo funciona O sea que Voy a llevar las dos llaves Esa Aquí hay otra Llave de la sala de examinación Ah Eso lo hemos visto arriba Sé dónde está Vale Otra puta llave No, no, no Pero esta está en blanco Y hemos visto arriba Una zona como para Hacer llaves Puede ser que hayamos visto Arriba una zona Como para hacer llaves Entonces ahí hay que hacer La llave que hemos visto En la otra zona Quiero mirar aquí Antes de subir Un videocasete también Joder ¡Ay, por favor! Ojo Ah Ahora me van a matar ¿O qué? Joder Estoy chorreando ahora Por primera vez Vale Esa es Advertencia Vale Munición de 12 milímetros Esto es para otra arma Vale Pues a ver Vamos a volver Vamos a usar una de nuestras 500 curas Vamos a arreglar esto En un momento Es dejar las curas Y usarlas por primera vez ¿Eh? Fuck Eh Vale A ver Necesito varias cosas El cassette Lo vamos a usar ahora Es que vamos a usar esto Y esto, tío O sea A ver Voy a dejar esto un momento Voy a pillar Esto Esa es Vale Llevo la escopeta cargada Podemos dejar eso Las dos llaves Me las quiero llevar Y me quiero llevar esto Y me quiero llevar el cassette Y ahora voy a pillar Las curas Esto es una cantidad intermedia Una gran cantidad Una intermedia Porque este spray reparador Plus Es peor que el spray reparador Normal Una pequeña Vale Progresivamente O sea Esto es una Son las grajeas Del Sekiro Me voy a curar con esto Precaución No lo entiendo Se pueden combinar las curas Como en el dinocrisis Era el dinocrisis ¿Verdad? Una gran cantidad Progresivamente Todo es progresivo Parece Es que si vengo por aquí El problema Es que hay 50 cosas Para pillar ¿Sabes? Me llevo dos curas De aquí Y hay ahora Aquí hay cosas también Balas Y balas de pistola Y me quiero pegar un tiro La verdad Vamos a echar un vistazo Antes Necesito una llave Con el tubo De la medida necesaria Para quitar la tapa De ventilación No tengo la llave Esa Extraña No la llevo La he dejado ¿Verdad? La he dejado ¿Verdad? Agrave interpersonal Fecha de ingreso Departamento Incidente a la médica Descripción Elf siempre me usa Siempre me usa la llave Y pierde el tubo De 10 milímetros Me regañaron Por no reparar El ventilador De la ventilación A nivel inferior Pero no puedo quitar La tapa de ventilación Sin el tubo De 10 milímetros Vale La otra Creo que tenía Como que El cabezal se adaptaba A cualquier cosa O algo así ¿No? Ah me falta el tubo Igual me falta el cabezal Es verdad Vamos a mirar aquí Espérate Ah Lo de salir de la nada ¿Qué tal? Eh Vale Vale Eh Vamos a subir En vez de mirarlo De la tapa Y demás Porque igual es que me falta eso Vamos a subir Porque Tenemos el videocasete Tenemos llaves Tenemos de todo Realmente Para mirar por aquí arriba Zoom controls Es que estoy mirando Donde coño estaba VRC Vale Vale Para allá Es para gastar cosas Que tenemos en el inventario Ni te levantes Eso parecen palos de golf Y son Eh Caña de bambú Para acá Y para acá Es para quitarme cosas Del inventario Tío Pon la llave en la puerta No sé si la que tengo Es la correcta Videocasete Canal Estaban viendo anime Uh Y ves los Las cosas estas Como que son Te traen recuerdos O algo Es que no sé Parece un juego de miedo Ahora de repente esto Parece un juego de miedo De itch.io Es un juego de miedo De itch.io Ojo Otra puta llave O que Llave de oro Oye si entras aquí Si entras aquí Con el inventario lleno Que haces Te pones a llorar No puedes Porque acá está el cassette Para entrar Literalmente O sea Llave en blanco Llave de oro Llave de agua Ah Si son las llaves ¿No? Vale Vale Es que Me estaba confundiendo yo Claro 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 La reconcha De la lora Tú Ah Ya entiendo Eh Le puedo dar a Requiere llave de fuego Llave Usar Tarjeta en blanco Te deja ponerla Ah vale Es que la de en blanco Va a ser la que no tengamos Llave de oro Llave de oro Llave de agua Tenemos la de agua también Y no tenemos ninguna más ¿No? Llave de aire Vale Pues la La en blanco Va a ser la E Que va a ser La que tengamos que pintar Está guapísimo El hexágono que tienes No va ahí Igual hay que colocarlo Al final o algo así Pero no tiene pinta Porque piensa que aquí está El dibujo este Pero me viene que flipas Haberme quitado dos mierdas Del inventario Tío Vale Tenemos esta en blanco Que la vamos a tunear Con la imagen que hemos visto Antes de los rayos X Que habré que volver a mirarla Porque no me acuerdo Y tenemos la llave de la tarjeta De la sala de examinación Que esto lo hemos visto también Espérate ¿Dónde hemos visto esta porquería? Elevator No sé qué Aquí tenemos Esta y esta están cerradas O sea es una de estas dos Es una de esas dos Y tenemos aquí un safe de estos Podemos abrirlo con la frecuencia ¿Verdad? O este lo hemos abierto antes No Este Claro Este es el que hemos visto antes Con la combinación Lo hacemos Con el código de la espada Sí, 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 sí Se viene Es cinema Una dick En tu mouth No gasto balas Sup, bitch Entra ahí con toda tu polla Vale, a ver Espada Tres Vale, eso lo miramos ahora Era La espada era 225 Y ahora nos lo dicen otra vez Que será 31385 Esto lo sabemos 313 885 Vale, eso lo sabemos Ok A ver, 31385 Si miramos aquí 31385 Vale El B es el 3 ¿No? Las soluciones varían El 3 es el B, ¿lo veis? No hace falta que miremos la posición ¿Verdad? 8 es la F Sería el que falta, ¿no? Nos falta la F, es verdad F, sí Vale Estoy por pillar un lápiz Te lo juro, ¿eh? Voy a pillar un lápiz Vamos a hacer esto de manera clásica Voy a hacerlo yo, porque si no No tienes papel, Alejandro Tengo papel Tengo papel y tengo boli A ver Vamos a hacer esto De verdad Solo tengo claves de juegos por aquí, tío A ver Eh... Sabemos que la A es 1 La N es 2 El B es 3 H sería 4 S sería 5 R sería 6 Z sería 7 F sería 8 Seguramente K sería 9 Y E Sería 0 Bats Sería, ¿no? Porque es 313 8 ¿No? 313, ¿cuál era? 313 Voy a hacerlo yo O sea, aunque me digáis Por hacerlo 313 8 5 Ah, lo he dicho bien Sería B A B 8 5 Baps Increíble Me dejo esto ya aquí Me dejo la libreta aquí Por si tengo que apuntar más cosas Cuando un survival me hace coger un papel y un boli Me hace feliz Otra tarjeta De las de dejar ya en su sitio Ya de la sala del incinerador No ¿Y esto? Módulo eidético ¡Hostias! Me lo voy a poder equipar esto Espérate Va a ser un módulo No, ¿verdad? Creo que esto está en inventario Un módulo de memoria fotográfica antiguo Permite grabar hasta 6 recuerdos visuales Antiquísimo Pero tal vez sirva todavía Necesito saber qué coño es esto Puede grabar recuerdos Lo tengo equipado Sería un objeto para usar con el LB ¿Qué coño es esta porcería, tío? Permite grabar hasta 6 recuerdos Haces fotos Ya, pero ¿Para qué? Tu cara me resulta familiar Ya nos conocíamos Al principio la única enfermera Era la comandante Falke De a poco Todos comenzaron a portarse De forma extraña Vale, esto es lo de la caja fuerte Igual tienes que guardar Lo de la radiografía ¿Dónde coño era? Es eso importante Espérate Para acá Arriba, ¿no? Vamos para allá ¡Ah! Vamos Quiero hacer esto, tío Quiero probarlo ¡Ah! Vale Es para hacer una foto general No tengo ni idea De para qué sirve O sea Ver fotos Capturar fotos Debe ser para el rollo de puzles, ¿eh? O algo así Vale ¿Esto cómo se abriría? Por cierto Nada O sea, está cerrado Ya tengo que poner el culo Voy a dejar El ojo lo voy a dejar, ¿vale? Yo tengo chat Que entiendo que va por ahí El tema Vale Eh Me voy a curar Las curas Te juro por mi vida Que no las entiendo, ¿eh? Voy a imprimir pantalla ¿Te imaginas? Puedo combinar las curas Estas, ¿no? Pero yo pensaba que las curas Igual A ver, vamos a probarlo Porque soy idiota Tomar Vale No, no puedes combinarlas Consigo mismas Que es lo que te estaba yo diciendo Me voy con cinco balas Y esto así Apelo un poco Amigo Amigo Más o menos Porque lo podemos mirar aquí Usamos los objetos Que nota el juego Para hacer el patrón O lo apunto Vamos Yo voy a apuntarlo En mi libreto Me resulta gracioso Puedo abrir esta ahora Seguramente Vale Otra autoinyectora Fue el inventario Es un tema, ¿eh? Vale El tubo de 10 milímetros Ok Pues luego bajamos Debido a que el plan de raciones Ha vuelto a cambiar Hay escasez de sprite De reparación de curador rápido Resulta que podemos hacerlo nosotros Combinando Coagulan K Con espuma Puh Normal No se expandirá tanto Pero se endurecerá al instante Y hará una unión bastante sólida De una reparación de urgencia No entiendo las curas Se pueden usar Parces de reparación De réplicas normales Ya que son una fuente De Coagulan K Fácil de conseguir Combinados con los spades De reparación normales Amigo Ahora sí O sea que puedo combinar Los normales Con las curas más básicas Y tenemos el rollo este Vale Vamos a mirar esto Que lo hemos visto antes Pero ahora sí que me lo apunto La llave se ponía para allá ¿Verdad? O sea Estaba así Se colocan así ¿Verdad? Voy a sacar la libreta Sería 3-3 Y son 5 Para el lado Sería Así 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 Y así Tengo la clave Tenemos la clave Puta madre Voy a hacerlo ya Yo creo Bueno quiero mirar Lo de la morgue Porque creo que también Tengo la clave de eso Y tenemos lo de los 10 milímetros Que nos permite ir abajo Y abrir la otra puerta Que nos faltaba Quiero mirar esto Vale Adentro Venga la termita Uy 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 Espérate Procesamiento para los cuerpos Así no se levantan Va a ser como el alcohol Y los mecheros En sus componentes orgánicos Según ella A menos que se la incinere Completamente Este tumor Podría reactivar a la réplica Incluso después de haber Estado muerta Horas No sabemos que causa esto Y no estamos seguros De quien afecta No llegamos a incinerar A todos los cuerpos Ya que tenemos Dos incineradores Que requieren Recalificación constante Así que estamos Improvisando Y esto se va a tener Que equipar Seguramente Ahí Entonces cuando tire Alguien al suelo Habrá que darle Un putiaso Uy Que A ver CO2 Gas Y O2 Hay algún alemán En el chat A ver Faltaba aquí Alguna página más ¿Verdad? Esta vengalas Ah no Pensado Aparte de retirar El blindaje de la réplica Así que ha sido buena Y quemar los componentes Orgánicos desde dentro Solicite más Pero faltó Completar algún formulario Así que tendremos Que esperar un poco más Vale a ver Que yo entienda Por colores Esta barra De aquí abajo No La roja es Feller Ni puta idea De lo que es Feller ¿Qué coño es Feller En alemán? Voy a buscarlo Tío ¿Qué coño es Feller? Feller Error Mi humor Es sutil El tuyo no lo has ido A dormir un rato Error Vale Cuando Encendamos Tenemos que bajar Con la línea O algo así Es que no lo entiendo O sea Si yo le doy ahora ¿Qué pasa? Estoy usando el ratón Ahora para esto Que igual es lo mejor Vale Si yo meto más CO2 Por ejemplo Eso es el máximo ¿Qué pasa? Vale Con más CO2 Baja más rápido ¿Y si bajo el gas En vez de subirlo? A ver Para una incineración Si hay más oxígeno ¿No? Ah Estas son las instrucciones Ay Vale A ver Para evitar daños Al dispositivo y al personal Siempre use la configuración correcta De CO2 Gas y O2 Al iniciar el proceso de apagado Reducir incorrectamente La temperatura Estresará el material Podría dañar al incinerador Y causar una lesión fatal Este incinerador Está equipado Con un corte de seguridad Automático Que cancelará el apagado Si se detectan temperaturas Fuera del rango permitido A ver Procedimiento Seleccione la libeleta CO2 Gas y O2 Usando los tres diales Accione la palanca Observe el trazado De la temperatura En caso de configuración Incorreta El corte de seguridad Automático Cancelará el apagado Ajuste los diales Según las luces De advertencia Luego accione la palanca De apagado Si la temperatura Está por debajo De la línea Indicada Una luz blanca Indicará Que la cámara Del incinerador Se puede abrir De forma segura O sea que Según lo que nos diga Es que hay mucho CO2 Quiero entender ¿No? O sea Eso es que hay mucho CO2 Entonces habría que bajarlo Hay poco gas Habría que subirlo Podemos ir un poco a poco Y hay mucho oxígeno Así que habría que bajarlo ¿No? Eso es que hay mucho Sigue habiendo mucho CO2 O hay que subir el CO2 Es que igual hay que Eso significa que hay que Subir el CO2 Hay que bajar el gas Vamos a bajarlo para acá Y probamos Vamos a bajarlo Hay que subir el oxígeno Es que no tiene No sé si esto significa Que suba O que hay demasiado ¿Sabes lo de decir? Si lo mantengo igual Pero subo el CO2 Al máximo A ver que me dice Solo mirando el CO2 ¿Vale? Es que hay mucho Quiero entender ¿No? Es que me sigue diciendo Lo mismo Eso es que hay mucho ¿Verdad? ¿Y si lo pongo al mínimo? Ni mierda Vaya Eso es que hay poco O sea que Lo podemos dejar Por ahí Gas Lo podemos subir También Eh El gas está bien El gas está bien ¿No? Y esto lo podemos bajar Y esto lo podemos bajar Le debajo Ya lo hemos mirado Esto era bajar o subir Es que al final No me queda claro Si es bajar o subir Es bajar Porque hay demasiado ¿No? Pues macho A mí esto No me cuadra Deberíamos ir una a una Porque igual una Es dependiente de las otras Y por lo tanto No hay una configuración Hay muchas Podría ser Vas píxel a píxel Voy una Un giro de la manivela Cada vez ¿Para qué hacer más? Le voy a bajar el oxígeno Bastante ¿Ha cambiado esto Ahora o no? Tiene que haber El mínimo oxígeno posible ¿O qué? ¿Hay que moverlas En tiempo real? Ya me salía abajo O sea Que hay que subirlo ¿No? Vale Eh Pues estamos Debe ser una de estas Por como es la bajada Tenemos que estar cerca Vaya ¿Más todavía? Esa es Llave de fuego Literalmente Vale Pues podemos poner Dos llaves más Ah Me dieron por contacto Un poco ilegal eso Esto estaba cerrado ¿Verdad? Vale Tenemos lo de los llaves Lo de los de estos Los rayos X Ahí vamos a hacer la llave Y colocamos dos de golpe Y me faltará una Puede ser Ah Pero tenemos la tubería Igual debería quemar a este Pero bueno Lo vais a pasar hoy No tengo ni idea No sé cuánto dura Está puesta la llave ¿No? Vale Esto lo tengo aquí Que no, que no Que no sé qué estoy haciendo O sea Me cago en la puta Es que va para acá Ah, vale Ah, sí Ese es Confirmar No ¿Qué coño he hecho? Definir Modo inicial Confir Elegir ¿Cómo funciona esto? Confirmar selección Está al revés No está bien Dale a imprimir Pero ¿dónde está? Es que no lo veo Ah Joder No me quedan claros Los menús para nada Vale Llave en plan Sí Sí, sí Son las llaves De las de estas De la Nostromo Voy a grabar Porque es gratis Y ya que paso por aquí Pues grabo Llamamos dos horas Realmente Poco más de dos horas Lo que es de gameplay Y yo creo que estoy avanzando Bastante rápido La verdad Vale A ver Es No sé qué tal Voy para allá Eh No lo había visto Era por aquí Lo de las puertas Vale Es para dejar todo lo que pueda Llave de aire No la tenemos Tenemos la Nos falta la del aire El fuego la tenemos Y la llave en blanco También ¿La ha hecho mal o qué? ¿Cómo que la ha hecho mal? Tendré que volver a mirar El de este Pero si es que Bueno, dependerá de cómo esté puesta ¿No? Eso no lo sé Voy a mirar La segunda Sí, sí Lo de la esquina negra Es que Tampoco sé muy bien Vale La esquina negra ¿Cómo estaba en la máquina? Así Es que igual estaba así Y si está así Es Ahí Vale Está bien Está bien No se preocupen No Para acá Para acá Deberíamos llevarnos el palo Y el otro puesto Por cierto Sería entonces Desde aquí Sería así 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 Vale Pero hay que darle A lo otro Vale No Hay que hacer primero El otro lado O sea Es así 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 Y así Y así Y así Y así Le he pillado ¿No? O sea Entiendo que la La recojo ¿No? No le he recogido Vale Vale Pues puedo Pillar ahora El tubito De los cojones Porque ahora Lo vamos a usar Abajo Esos los palitos Eléctricos Los he gastado He gastado Un montonazo O sea Lo que pasa es que Tengo más Vale Nos queda la llave Del aire Solo Y para eso Podemos bajar Por aquí Vale Lo voy a quemar A este Para verlo Básicamente Bastante guapo El efecto Debe estar A la de la ventilación Sí, sí A eso bajo Básicamente A la zona De la ventilación Porque tenemos La llave Ahora Entonces Era Allá arriba Que voy sin munición Vaya Estaba cerrado Por aquí va a salir Algún bicho Se va a levantar Alguno de estos Espérate He pillado munición Y no voy a poder Coger lo que hay Aquí detrás A ver Igual puedo La llave Igual la tiramos Ahora Hemos usado la llave Es posible Igual habrá Más cabezales ¿Verdad? Vale Le he cogido Vale Eso es que Nos hemos deshecho De la llave Vale Ok Pues podemos Abrir la puerta Aquí nos han dado munición De un arma Que no tenemos Esto Esto que coño es Por cierto Ah Que tenemos aquí Esto Ok Vale ¿Cuánta munición de la pistola tenemos? Lo que voy a dejar La escopeta No, pero es que Lo bueno de la escopeta Es que puedo Almacenar Esto no es lo que es Del revólver No lo tenemos Esto es para quemar Y esto es para curarnos Vale Voy a pillar El de rayo Y lo cambiamos por Este Aquí que no me interesa Y llevamos lo de quemar También que es interesante Balas de escopeta Quedan cuatro No sé que acabo de dejar Vale Vale Si era la revólver Que se ve en la cosa del X-Ray Había algo En el En los No había nada ¿No? Oh sí Es verdad En lo de los rayos X Había un revólver Pero ¿Cómo coño Se saca eso de ahí? ¿Es imposible? No había unas teclas No, pero las teclas Era para ver el Las teclas Era para Para ver Cada uno de ellos Vale Con esto entramos aquí Ahí podemos pillar cosas Va a haber una boss fight O algo así Oye, tírate escopeta Oye, tírate pistola Y un punto de guardar Y cosas para curarte Más munición de pistola Y cosas de curarte A ver Entiendo que si es una boss fight La termita Nos vale verga Y el stun este También ¿No? Con llevarnos una cura Podemos pillar la pistola Por ejemplo Llevamos pistola Y llevamos escopeta ¿No? Digo yo No sé Voy a grabar Yo digo que mueres Gracias Con el apoyo Apetece Vamos con escopeta Y demás Y probamos No sé Es que parece A ver ¿No parece como que puedo saltar Aquí abajo? ¿O soy gilipollas? Porque qué sentido tiene Que me den todo esto Si no puedo avanzar De aquí Yo digo Me podré tirar ¿No? Ah, sí que puedo Vale El DLC del Resident Evil Me lo quiero pasar Sí, me gustó mucho A mí el Resident Evil Village Vaya puta Vaya puta boss fight Se tenía que venir Se tenía que venir Y definitivamente se vino Ah Vale Esto tiene que tener truco ¿Verdad? Porque no le he quitado Nada Porque no le he quitado nada Ah Joder Joder O sea Ha tirado como cume En el suelo Ha tirado como cume En el suelo Pero sí que le quito vida Es que no me quedaba claro Por cómo salía Ojo Vale 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 Cuando sale la X Ya no le estamos dando El tío vomita en el suelo Y sería parda Entonces Hay que matar a estos Espérate Espero que lo que se caiga Vale Fuck Bueno, sí, está bien Estamos 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 bien Vale Medio Soy Dios Victoria Esa es la que han dicho antes Una visita Bienvenida A nuestro complejo Nos visitas en un momento Inoportuno ¿Cómo puedo ayudarte? Tiene pinta de malo Un poco sí Estoy buscando A una gestal Una obrera De nuestro complejo Déjame ver Esa foto Alina Creo que es una de nuestras Obreras de la fábrica No obstante Las de la fábrica Dijeron que estaban Vaya El man que parecía Malo Tú no deberías Haber vuelto ¿Cómo? Este ha pasado O sea Ha sido Un speedrun El sonido del Xbox Claro Porque estoy jugando En el Game Pass Como estoy jugando En el Game Pass Es la versión O sea Tengo los logros De la Xbox Me lo iba a comprar Está barato O sea Ha salido a precio reducido O sea Ha salido barato Pero Lo he mirado Y estaba En el Game Pass Llevo a haberme quedado Dormida Esperando a Erika Ya volví a casa Sin mí Queríamos ir a buscar Unos libros De la biblioteca Juntas Debería ir a ver Si sigue allí Vale De pena comprarlo Sí A ver Creo que vale 20 euros Pero bueno Que si lo juegas En el Game Pass Que ganan pasta Igual O sea Que no De hecho Que a la empresa Le interesa Que juegues Como sea ¿Qué le está pasando? Sí La verdad es que Me está gustando mucho Porque últimamente No hay muchos No hay muchos Survivals De este estilo ¿Sabes? A mí me ha encantado ¿Te lo has pasado? Dime cuánto dura Más o menos El Tormented Souls Te gustó Me gustó mucho más Al principio Que al final Honestamente Siete horas y media Vale Siete horas y media Estoy yendo rápido Porque me da la sensación De que no me estoy Atascando nada Entonces Me está dando la sensación De que voy rápido Isa Quería ir a la biblioteca A buscar a Erika Antes de irme a casa Vale Tres o cuatro horas Te quedarán Vale Sector Rotport Escuela Politécnica Maldelbord ¿Qué pasa en Alemania Con las K? O sea Le ponen K A todo ¿No existe la C? ¿O qué? Típica escuela Japonesa Donde tienen que hacer Bullying ¿Hay alguna escuela Japonesa En algún anime Donde no haya bullying? Ojo Ah vale Es que me he caído Bueno Me he caído Me he caído Es bastante Es una manera Muy bonita De decir Me han tirado Tengo mucha hambre Tío He comido antes Pero ¿Qué he comido? Ah sí Es que estoy pensando No tiene galleta Ni nada No tengo nada O sea Normalmente Para merendar O para picar Tengo fruta Pero es que No he ido A comprar Trabado No hay que ir Una llave Vale Por aquí Vamos a recargar No tenemos mucha Ay Dios mío Vale De esto de momento Requiere un fusible Va Eso es lo primero Un fusible Y no sé qué más Y unas instrucciones Entiendo Es que No quiero que sea No quiero que sea tan tarde Porque quiero ir a comprar Ahora que lo pienso Es que no me acordaba Que no había ido Pensaba que había ido esta mañana Pero no había ido Ya de mantenimiento Vale Vale Las cosas térmicas Estas que hay que empezar a usarlas Solo hemos usado una No tengo spray No tengo espacio Espérate 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 Vamos a hacer las curas tochas Varias cosas A ver A ti te guardo Tarjeta de identificación Para un miembro del personal de servicio Abre la puerta de mantenimiento Del nivel de servicio Esto no lo llevamos Esto lo podemos dejar Eso también Espérate Esto Los pillo todos Y el repaid Este Y ahora Combinar con esto Y hacemos el bueno Digo yo Y si lo volvemos a combinar No me da nada Vale Me prefiero llevar curas tochas La verdad Que porquería No sé Balas de pistola 10 Podría llevar 20 balas de pistola Vale Una gran cantidad De salud Progresivamente Es que tenemos Los 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 spray reparadores Estos Y los plus Que son los que puedo craftear Yo Quiero entender Me diste de que deje de ver el directo Y me lo paso por mi cuenta Me tapisto ya como Casi la mitad del juego Pero Me parece bien Vale La llave de mantenimiento Quiero mirar a la derecha antes Por si acaso Vale Pues nada Solo podemos ir para la izquierda Me parece bien Vale Podemos bajar al 6 Ok Llave de búho Espero no haberme dejado La magnum esta Porque ya he encontrado balas Dos veces Y no la tengo Nota furiosa Es oficial Estoy harta De los eules De al lado No paran de escuchar Esa canción estúpida Desde la sala de piano Desde que la sala de piano Está bajo llave Si tengo que volver a abrirla Una vez más Voy a ir Y les voy a hacer pedazos Esa estúpida grabadora Vale Va a haber un puzzle de sonido No me jodas Me pregunto si podré tomar Prestada una llave Para que entremos a su dormitorio Y acabemos con esta locura Me da igual romper la cuarentena Con tal de no volver a escuchar Esa canción nunca más Estos son 500 miligos A ver Podemos intentar jugar Un poco Con el espacio Vale Hay un enemigo ahí Está demasiado oscuro Espérate Ya pero Aquí hay que hacer algo Para poder Fuuuck Otra vez Vale Veníos por aquí Intentaremos tener una luz Constante de algún tipo Si no No tiene sentido Desperfectos de iluminación Debido a un incidente reciente Que involucró A cierta Starlink Que no nombraremos Dice que todas las puertas Requieran luz visible Para abrirse Esto debería evitar Que más personal Que no sea de servicio Se ponga en peligro Al entrar a ciegas En habitaciones oscuras Hasta que podamos solucionar Los desperfectos de iluminación Si te asignaron Un desperfecto de iluminación Para reparar No olvides equipar El módulo de linterna Para que los sensores De las puertas Te permitan pasar Módulo de linterna Módulo de linterna Ah Tierra del taller Me muero tú ¿Qué coño ponía ahí? ¿Y qué es esto? Vale Curas El sistema de elevador Paternoster Parece estar apagado Me pregunto Si se podrá encender Seguro que se puede Vaya Pues están todas las puertas Cerradas Menos la única Vale Con eso bajamos Más también Vale Joder Joder Ah Ha tomado por culo Vale Paras de escopeta A ver No estamos mal Realmente Lo estoy jugando Bastante clean Pero la puta madre Ojo Este es el Notas de antes Me temo Me temo que la comandante No recibirá visitas Por el momento Pero tal vez Yo pueda asistirte En su lugar ¿Quién eres? Soy el administrador De este complejo Por favor No hay nada que temer Estoy aquí para ayudar Me has tirado Por un ascensor Crack Erika No estamos aquí Por elección De momento Me estoy enterando De una poca mierda Las cosas como son Palos de pistola Vale Vale No me cabe en el inventario No he ganado Mucho espacio El problema es que Esta munición No puedo usarla Y esta es de la escopeta Que tampoco puedo llevarla No van los bots Del canal ¿Por qué? Los tienes desactivados Pero como que no hay ningún bot Es que no entiendo No sé lo que me decís No aparece ninguno Puede ser un fallo de Twitch Y ya está Vale Necesito Una de estas habitaciones Tiene que ser Donde hay un O sea Tiene que haber un cofre Cien por cien Hay muchas cosas aquí Hay muchas cosas Espérate Es que me extraña mucho Tiene que haber alguna de estas Que sea Espérate Bueno Vale Quiero mirar todo Antes de avanzar Si puedo Para quitarme las del mapa Paternoster Looping lift Vale Quiero mirar eso de ahí también Vale Esto es lo de Si te subes ahí Apareces arriba Entiendo ¿No? Hostia Munición de la pistola Dos balas Wow No me deis tanto Que es que me acomodo Vale Necesitamos luz Es que aquí no podemos hacer nada Necesitamos el módulo de El módulo de Visión ese O como se llame Entonces Nada por aquí Para acá Es de Twitch Lo supongo Si no veis bots En ningún sitio Pues será Cosa de Twitch Me gustaría quemar a este Porque tiene pinta De que por aquí Vamos a pasar Más veces Vale Ese va con Tal Vale Joder Me he quedado sin munición Vale Joder Joder Pues menos mal Que he pillado munición Me cago en la puta Tío Estoy reventado Espérate Quiero encontrar una habitación Donde haya una caja Para poder coger mi escopeta Y demás O sea Para poder pillar las cosas que tengo Porque es que voy sin munición O sea No tiene sentido Esa está cerrada Voy a tocarla simplemente Para que Se quite del mapa Vale Vale Tú ven aquí Ven, 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 ven Vale, ahora Vale Nos ha puesto una frecuencia 172 Ponía, eh O nos ha cambiado la frecuencia A no sé qué Vale Puedo cruzar por aquí Ahora vamos, eh Vale Hemos dado la vuelta ¿Qué pasa con la frecuencia, tío? ¿Qué frecuencia ponía? 172 Aquí Igual tengo que entrar con esta frecuencia Para que no hagan tonterías Como que así los Se quedan calmados 124 109 ¿Qué pones? Que no lo entiendo ¿Qué ponía? 58 No puedo ni disparar No entiendo cómo funciona Esta habitación Claramente Tienes que hacer algo Con Los bichos estos Pero igual no lo explican En otro sitio Es que no entiendo muy bien Qué es lo que pretende Lo estabas haciendo bien No sé qué estaba haciendo La verdad O sea, es Es poner el número Que te pone en pantalla Y ya está 192 O vale Solo me faltaba una Por poner Al parecer Hay un cerrojo En la pintura La pintura de una isla extraña Por alguna razón Se siente muy familiar No hay nada aquí Se siente muy familiar ¿Qué tal el juego? De momento Muy guay La verdad Lo de los bots Parece que va mal Twitch Pero por aquí No puedo ir A ningún sitio Ah, bueno Pero puedo ir Por la escalera Al revés Este juego De momento Muy guay Pero muy 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 guay La verdad Podemos subir En vez de bajar Y volvemos aquí otra vez Mira No he mirado Esa puerta Que no van los bots Que es un problema De Twitch No empecéis Vale Quiero mirar aquí Ojo Bueno Estoy rateando Unas míseras balas Pero bueno Y aquí arriba ¿Qué coño? Ay Llave del búho Vale Unidad de combate Biomecánica Coraje polietileno El modelo estándar Esto es lo que acabamos de ver Escudo balístico Sí Son estos enemigos De aquí Vale Pero nos falta el módulo De visión ese Para poder ver En las zonas oscuras Hay ya dos zonas oscuras En las que no hemos podido Hacer nada Porque no vemos Entonces necesitamos El módulo de visión Fuck Acabo de ver aquello Esto de aquí La verdad es que he tenido Una puta idea de bombero Bueno Si me hacen mucha sangre Me puedo meter En una tremenda inyección En el pecho Llave del taller Me cago en la puta Tío Me he tirado por aquí Antes Realmente No hay nada más Que pueda hacer Estamos aquí otra vez Hostia Pues ahora mismo Pero es que no sé Ni dónde No sé ni dónde Coño Grabar Espérate He mirado aquí bien Con una persiana reforzada Necesito una manivela De persiana Vale Creo que lo que puedo hacer Es Lo que se me ocurre Es Venir por aquí Ahí donde el cuadro Por cierto Por aquí teníamos La salida esta Subir Una Subir otra Y estamos en el piso De antes Del principio Vaya Bueno del principio Antes de venir por acá Vale Y aquí tenemos esto Y tenemos la zona Del fusible Que supongo que con eso Arreglaremos el sistema Gestalt Este Gestalt no El sistema No sé qué Cómo se llame La porquería esa Vale Puedo dejar la pistola Puedo dejar estas balas Y me puedo llevar la escopeta Tengo más de la escopeta ¿Verdad? No tengo más De la escopeta A ver La puedo cargar Al menos Son cinco balas Y me quedo sin hueco En el inventario Vale No, no tengo más De la escopeta ¿No? Lo de la pistola Esto es del revólver De la escopeta No tengo Esto no sabemos Para qué es No tenemos Ni puta idea ¿Tenemos curas? Como para un rato Vale Está barato Sí, en España también O sea, está barato Me lo compro Si tienes Si tienes Game Pass Está en Game Pass O sea, no te lo compres Si tienes Game Pass Claro Fusebox Hostia, tenemos Es que ahora mismo No acabo de comprender Tenemos tres pisos Solo podemos ir a tres pisos Este Porque aquí Es donde nos han tirado O sea, que no tenemos Otra salida Y esto está cerrado O sea, no podemos abrir esto Bien O sí Claro, es que no tiene sentido No podemos ir para ninguno De estos lados Entonces Ahí está lo del fusible Que no tenemos fusible Si bajamos un piso Estamos en este Esta puerta Esta puerta no se puede abrir Estos los ascensores Esta de aquí tampoco Esta Está a oscuras No tenemos el El módulo para ver Esta de aquí requiere la llave del búho Creo que era No, la llave de la La llave de la De la tienda de reparaciones O no sé qué mierdas Por aquí bajamos Al piso de abajo Que es este de aquí Solo que hemos bajado Antes hemos bajado Y hemos dado la vuelta No, perdón ¿Y este es el qué? Espérate Ojo Un momento La esperanza del futuro Ruth ¿Por dónde? No Es el 7 ¿La tienda de reparaciones? No No, no la tengo El ojo Para lo de las capturas No lo hemos usado Porque no sé para qué sirve Esto requiere Esto necesitamos La llave para La puerta Una puerta pesada Que no la tenemos tampoco Esta está a oscuras Yo creo que me he dejado En algún sitio Lo de ver Lo de ver en la oscuridad Creo El ojo Sería para la zona oscura No creo Porque son limitados ¿Verdad? Pues están limitados No tiene sentido ¿No? Me toca haber dejado algo En un camino De estos Es que si no No lo entiendo La verdad Eran 6 Ya, ya, ya No, pero Que no tiene sentido De que para avanzar Requieras La linterna Eso me refiero Me falta la linterna El ojo solo hace fotos Vale Ok Tarjeta de la SAE Empieza No, porque las tarjetas Las llevo encima No he dejado ninguna tarjeta Arriba A ver Voy a mirarlo Voy a mirarlo Porque es que igual Me he dejado una tarjeta Sin querer en el cofre El fusil de S-B-6 Interna Vale Pues no sé Dónde coño Lo he metido Voy a mirarlo Porque soy perfectamente capaz De haber guardado Una tarjeta sin querer Reparaciones El o del ojo Que no lo voy a usar Tiene pinta No No he dejado nada Solo tengo la placa De la eternidad esta Que no tengo ni puta idea De para qué sirve Pero ni puta idea Vaya Eh Prefiero llevar la bengala De termita Y dejar las curas Yo creo Esto Pero no parece Que la puedo poner En ningún sitio Y hace rato Que la tengo En la placa de la eternidad Vale Pues tiene que haber Algo En los pisos estos Que no he visto Si Lo bueno es que son Solo tres pisos Que realmente no es Todo el mapa Ni nada de eso Tengo que revisar Los niveles Sí Eh Que no se ve El juego El juego De una polla O sea Estoy un poco perdido Yo entiendo Que tiene que estar Abajo del todo Antes del octavo Porque es como Que el juego te dice Que entres Des la vuelta Y salgas por el otro lado Quiero suponer ¿Le puedo pillar Por detrás O espera Hijo de puta También Le piso Y le quemo Y le quemo Y le quemo Lo tengo equipado Espera Le quemo Ah Toma por culo Lo que es que ahora Es Le voy a quemar Vale Le quemo por si acaso Vale Aquí hemos visto Lo del cuadro ¿Verdad? Me he dejado algo aquí Voy sangrando Pero bueno Hay algo más Es que está Claramente esto Cerrojo en la pintura Pero no tengo nada Ya no está el bicho No Lo he arreglado O sea Con las frecuencias De la radio Lo quitas No hay ninguna puerta más Esta no se puede abrir Directamente Está trabada Y esta es la que está a oscuras ¿O no? Igual me he dejado algo aquí Aquí hemos entrado muy rápido ¿Puede ser? O igual no Ojo Voy a curarte Ya la verdad Vale No hay nada 100% No hay nada El principio del puzzle De cables Fuck Se levantó Vale Esto se había dicho Que lo teníamos que matar ¿Os acordáis? Te voy a quemar Le quemo Le quemo Fuera Vale Esto no podemos abrirlo Aquí es donde no he mirado Tío Porque había enemigos Y he dicho Luego vuelvo Tal ¿Os acordáis? Es que soy Idiota Básicamente Te quedan balas Vale Vale Coño Ya está El fusible Tío Arreglado Su pedido para este repuesto Ha sido aprobado Y procesado Por la administración Se adjunta Repuesto solicitado Para la instalación Falke solicitó Específicamente Que la reparación Del sistema De elevador Paternoster Sea prioridad Por sobre Otras reparaciones Reemplace el fusible Lo antes posible No poder disponer Del elevador Vale Con esto arreglamos El ascensor De puta madre Me voy a curar De paso Con este spray Voy O sea He gastado La última bala Para hacer esto Me está diciendo Que no hay nada más Que esto no es Porque no tiene pinta De que vayamos A volver A volver aquí A esta habitación Quiero decir No tiene pinta Pero esto no es munición No Vale Voy a mirar aquí Es que voy sin munición Para que es donde caes Ok Vale Pues si No tenemos nada más Que hacer Podemos volver Para allá Esta habitación oscura O sea Que realmente Hay que volver Andando Vale Con el fusil Arreglamos El sistema Paternoster Este Que no sé Para qué mierda Nos sirven a mí Ah bueno Para ir al último piso Al octavo Al que no se puede entrar Para eso sirve Para eso sirve Vale Pues es arriba del todo Es al lado de Es al lado del punto de guardado Tengo balas de pistola Tengo balas de cosas Sí La voy a pillar De la escopeta no tengo Pero bueno De la escopeta estoy out Así que escopeta A mi mir La pistola tenemos Tres Más diez Más dos Que hay No está mal Si cargo Hay que equipar la pistola Otra vez Arreglado Ahora grabo Voy a poner el fusible Primero Vamos a hacer el pull Del fusible Que no sé ni cómo va Todo esto Pero bueno Es el fusible Sí Entiendo que es Equilibrar estas dos O cómo coño va esto Es que no sé Ni qué coño Significa esto Ah hay que ponerlo en 800 Y en 730 Y te dice lo que te da cada uno No pero es que este pone 6 y 2 Ah está Está multiplicando 120 por 6 No No tiene sentido Pero qué coño Suma esto O sea Esto hay que encenderlo Obligatoriamente Estos Estos O qué Ah Todos dan 1000 Si ponemos solo este No porque esto suma Todo esto está sumando Todo el rato Entonces hay que poner el que menos Tenga Si quiero llegar a 800 Pero es que este El de abajo se pasa Es que no lo entiendo Si multiplican Ah Multiplican Lo de al lado Por A eso se refiere O no 120 por 2 Son 240 Ah vale Coño Eso es lo que no estaba viendo No pero 50 Hay 50 50 50 Por 2 Ah que se pueden quitar del todo Porque tenía este puesto 120 por 2 240 Vale Me estaba confundiendo Que estaba esto puesto Ok Hay que llegar A 230 Hay que llegar a 230 Vale 230 Si ponemos 60 Ah no Es que esto me lo baja O sea Por defecto Tenemos 120 Y 120 Si yo pongo esto Me baja a 10 Es que esto es porque no entiendo El de arriba resta El de abajo suma La resistencia restan Vale Es que no sé De electrónica O sea Estos son resistencias Y esto resta La resistencia restan Y esto suma Que yo no sé De electrónica No tengo por qué saber De electrónica Lo siento Los 3 de la derecha Multiplican Estos multiplican Estos multiplican La resistencia resta Y esto suma O sea Si yo pongo 120 Y activo este Sería 120 Más 80 Que serían 200 Y abajo estaría restando 190 Que es un cristo Vale ¿Cuánto hay que poner abajo? 230 Si ahora ponemos 30 Ah pero quitan Ah porque esto Joder es que son 190 Vale Me pasaría Por 2 2.10 Mmm Puff 800 Y 230 230 Ah Ok Tengo el cerebro Literalmente De la vía láctea La idea ¿Te la sabes? La verdad es que No me acuerdo Te podría engañar Pero te juro Que no me acuerdo Vale Pues hay que ir al sistema Raro Ese Estaba aquí El sistema Ese Aquí Patternoster Looping System Para allá Vámonos No saben ni cómo lo has hecho A ver Tampoco hay muchos Espacios posibles ¿Sabes? Entonces no había No había muchas opciones Una de esas Tenía que ser Si había Cuatro cosas Ah No me golpen No estoy malo Yo creo que He estado matando Demasiado a los enemigos Entonces Me he reventado Las balas He pillado la escopeta Pero no he pillado Eh No he pillado otro Vale Nosotros vamos Para abajo No, no, no Una polla Como la manga De un abrigo Vaya Vale Ahora estamos En el ¿En qué piso estamos? Alejandro Por el amor De tu putísima madre Vale Hay que bajar otro más Aquí no habíamos bajado Porque esto estaba cerrado Y ahora lo hemos abierto Me he equivocado Eh Vale Bueno Está bien Mango de puerta La ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Puedo leer? Réplica Parte 3 Experiencias pasadas Con este modelo de réplica Nos permitió ver irregularidades En su comportamiento Que surgen De los patrones neuronales Originales Buena música Que se usaron Para estas unidades Debido a la naturaleza Delicada de esta información De este documento Debe destruirse Tras ser leído Pero es una réplica Este patrono neuronal Es extremadamente estable Es poco lo que hay que hacer Para que las minas Las minitas Estén felices Se llevan bien Con la mayoría De los demás modelos Y gracias a su personalidad A veces sumisa A veces maternal A diferencia de otros modelos No es obligatorio Que lleven un diario Para estabilizar la psiquis Puede proporcionarles Animales de peluche Pequeños Como objetos de fetiche Pero es mejor evitar Que se asemejen a los gatos Y es que pueden resurgir Recuerdos gestalt No entiendo el lore Las unidades Adler Trabajan mejor Si se les deja solas No se llevan bien Con su propia clase Suelen volverse Muy dependientes Emocionalmente De su comandante Las unidades Adler Son muy sucesivas A su gestión Biorresonante Por lo que son fáciles De controlar Entiendo que tú estuviste Aquí en algún momento Y te borraron la memoria O algo así Porque el tipo Te dijo que no volvieras O que habías vuelto O no sé qué mierdas Pues igual va por ahí El tema Hasta luego Vale, hemos pillado El mango Este Ah, esto será Para la de arriba Manivela para puertas De acero Se viene Voy a mirar este piso Antes Pero creo que Tiene Uff Ok Un planetario Que muestra Una vista rotativa De las posiciones Actuales De los planetas Habitados Del sistema solar Hay muchísimo lore Pero Con muchísimo Me refiero Hay como Vale, otra habitación oscura Nada Hay mucho background Del que nos están contando Poquito De momento Llave de Perdón Biblioteca Vale Sabemos dónde tenemos que ir Ahora mismo ya Con la manivela O sea que bien Fuck No me jodas Vale, espérate Espérate Cerrado La puta madre ¿Cuántas balas tengo? Diez Y tengo una termita Vale Eh Vale Una Voy a hacer una termita En una de estas dos No quiero que se me junten aquí dos La verdad Llave del colibrí Vale Recargamos Estamos bien Ok Vamos por partes Vale Es que es ilegal Eso ¡Es ilegal! Módulo de interna En la mesa Joder Gracias Me estoy muriendo Creo Está demasiado oscuro Pero cómo me equipo El módulo Ah, coño Ah Que te lo equipas Ahí Llave del águila Ok Vale Me estoy putísimo Desangrando Pero ahora con esto Tenemos sitios a los que ir Muchos además Adler Replica de administración Especialista de alto Mando Generación 5 Vamos a volver a salir Por cierto Modo protector No sé leer esa palabra Es la unidad administradora No es la unidad Adler puede administrar Y supervisar todas las tareas Administrativas De un complejo entero Dejando libres a otras unidades De comando operacional Para que se concentre En el contrato directo De las unidades protectors La salida está diseñada Para trabajar como Contraparte directa De las unidades falc En la que soy de asistente Cuando se da el papeleo Bla bla Ok Estamos jodidos Resumiendo rápido Vale 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 Joder Yo los he matado de una Porque el juego sabe Que tengo poca vida O algo así Como que me lo han dado A cambio De ser Tomado Elevador No hace eso No hace eso La mina ¿Qué pone? Tarjeta de administrador Vale Ok Podemos ir a las habitaciones Oscuras Así que de puta madre Estrabaste la puerta Amigo Ahora sí que sé Donde estoy Vale Vamos a ir aquí Porque esta es oscura ¿No? La briefing room esta ¿No? No Porque sale El star map Como No Esta de aquí Es una zona oscura Vale Pero voy a grabar Estamos bien ¿Estamos bien? Creo que no estamos bien No estamos bien Vamos a grabar Me estoy agarrando Me estoy agarrando El estómago Porque Me he tenido 27 desangramientos En 10 microsegundos Entonces vamos a subir Tranquilamente Tenemos la linterna más Podemos ir ahora De arriba a abajo En los pisos O sea Podemos pasar por los pisos Que ya hemos pasado Ahora con la linterna Porque había una habitación En cada piso Creo Y tenemos lo de la manivela Por cierto Vale A ver Espera y reparador Cantidad intermedia Gran cantidad Vale Arreglado Pistola Que tenemos 9 Esto lo dejamos El módulo de linterna Tienes que llevarlo Es que Me quiero cagar En el pecho de alguien O sea Tienes que llevarlo Es otro hueco de inventario A la verga Pero vale Ok Pues voy a ir sin nada Voy a grabar Está bien guapo Tiene cosas Este juego Tiene cosas Del Dino Crisis Del Resident Evil Del Silent Hill Tiene cosas De todos Los survivors De la época De todos Vale Pues arreando Tenemos la linterna Pero bueno Realmente la necesitamos Para el piso de abajo Pero vamos a ir piso por piso Porque había una cosa En cada uno Y la verdad es que Si me dan un puto arma Buena Vale Aquí está Para allá Ok Con cuidadito Y bien Está muy Pero que muy Pero que muy Bien hecho este juego De verdad No es nada fácil Mezclar todas las cosas Que tiene este puto juego Vale Quita coño Quita coño Quita coño Pero aquí sale el cráneo Vale Una cura Lo que no sé leer Es la vida No sé cómo funciona Lo de la vida O sea Te juro que no me queda claro Cuánta vida tengo En ningún momento Vale Ha salido otro por detrás El perro Ojo Estuche de arma A ver Como 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 Hay que abrirlo Es el revólver 100% Voy a generar un espacio de inventario Curándome sin motivo Espero que os guste Cinta adhesiva Me quiero morir Vale Cinta adhesiva Tío Y aquí no nos dice Nada más Espérate Está cerrado Con un candado Pequeño Ok Vale Vale Me resulta raro Que en todos estos pisos No haya ni una zona Para grabar Tío Porque lo que voy a hacer ahora Es volver Porque no tengo espacio Entonces voy a volver otra vez A dejar Lo que acabo de pillar Básicamente Porque voy sin espacio En el inventario Y no puede ser Realmente como entre zonas Y eso carga rápido Tampoco Estás tanto rato Porque ya estoy otra vez aquí Donde el punto de guardado O sea que Que no es para tanto Pero me extraña mucho Que no haya otra zona Para dejar cosas Por ejemplo Vale La manivela La vamos a usar ahora Voy a dejar el pegamento este La cura Me vale un poco verga La verdad La cura La voy a dejar también Voy con muy pocas balas Eso sí Me llevo una termita Y nos cargamos a alguien Le habría venido bien A este juego Por ejemplo Igual Una ampliación del inventario A mitad del juego Ya voy por la mitad del juego Más o menos Creo Igual habría venido bien Dos huecos más Tampoco te digo Doscientos Pero dos huequitos más Pasar de seis a ocho Por un upgrade raro De tu personaje O algo así Ya está Solo con eso Estaría bien Es que quiero ir a pillar Las putas balas Que acabo de dejar Porque es que si no Estamos jodidos Aquí tenemos los huecos Voy a pillarlo O sea No puedo No me puedo permitir Dejar balas No puedo O sea Voy justísimo todo el rato Entonces voy a pillarlas Aunque tenga que dar una vuelta Y volver otra vez A recoger y demás Van a dar ahora Vale Lo de la magnum Macho Estoy pillando un montón De balas de la magnum Yo espero que me den La llavecita O la encuentre O algo Porque si no Me voy a cagar En todo lo que ha dado Igual me voy con la escopeta Y dejo la pistola No sé si es que me ha dicho algo Me ha puesto en pantalla O algo No sé O sea No sé qué significa Vale Me pillo la escopeta Es que creo que me renta más En total Tengo que dejar porquería Pistola fuera Esto fuera Y ahora pillamos la escopeta Que tenemos Cero Más Cuatro balas Ok O vale Pues me voy con cuatro Vale Ya está Ahora sí que ya podemos Bajar al segundo Ahora bajamos al sexto Que ya lo hemos mirado antes Ahora vamos al séptimo Y aquí hay dos cosas Que podemos hacer Tenemos la manivela Que la vamos a gastar Espérate Vamos a gastar la manivela Aquí Y hay una de estas habitaciones Que es una habitación oscura Esta de aquí Así que vamos a hacer las dos cosas Voy a grabar Es gratis Ya, ya, ya Pero bueno Aquí había otra De puta madre Llave del búho Avanzamos Avanzamos Vale La llave del búho Se usa abajo Estamos bien Eule Réplica Liviana Universal Simple Búho Uso general Económico Biomecánico Todos miden 1,75 Las unidades EUL Son la columna vertebral De la mano de obra De la nación EUSAN Estas unidades Sobreras Multiuso Elegante Sirven para toda clase De quehaceres Domestias Como limpieza Y cocina Y tareas médicas Y administrativas Sencilla Las unidades EUL Son muy sociables Y se llevan bien Entre sí Y con la mayoría De los demás Modelos de réplica Si bien no son aptas Para el combate Su complexión liviana Las hace La elección De cabecera Para complejos remotos Donde los suministros Son limitados A ver Es más interesante Que pusieran guardados Limitados Que pusieran Algo para guardar Es que sería Otro puto objeto Tío Esto es un buen juego De Halloween Es un survival Realmente Lo que es miedo No va Creo yo O sea El juego es bueno Pero no da miedo El juego es la polla Cuidado Pero no es un juego De miedo No sé A ver Si consideras Resident Evil Un juego de miedo Pues igual sí Pero a mí No me lo parece Llave de isla Entiendo que no va a ser Para abrir la Ah La del cuadro La del cuadro Una de las colibris Trincharé la oficina De administración Del piso 7 La vi a ella Y a sus espejismos Sentados en la sala Llorando ¿Cuál es la verdadera? La sensación era tan fuerte Que me daba ganas de vomitar Habrá manera de neutralizarla Ah, esto lo he hecho sin querer Una especie de retroalimentación En bucle de la frecuencia De su señal de control Esto es lo que yo ya he hecho Sin querer Antes Un poco Es para Esta es para la magnum Eh, espérate Vale, vale, vale Espera, espera Vale, porque creo que La llave del cazador Es si bajamos un piso La puedo gastar Es para el revólver La llave del cazador Es para el revólver Ah Mira loco Ah Vale, sí Creo que Sí, aquí puedo abrir Es Fuck Me he equivocado Era esta, ¿verdad? No, esta era ya La llave de la biblioteca Estaba a oscuras también No Ya, ya Tengo la llave del búho Esta es V6 ¿No? No Workshop Es que Workshop Igual no es La del búho Es al inicio No, cuando me empujaron No, porque es esta Tiene que ser el 6 Tiene que ser el 6 Llave del taller Me cago en la puta Vale, es esta de aquí Es la única que queda Hay que bajar A pillar eso, tío Me cago en Dios Vale Un, dos Eso está de aquí Vamos a pillar aquello, eh Cuidado Un audio Un audio casetera portátil Con un cuchillo clavado En el parlante Ah, bueno Recoger caser roto Puedo poner la cinta Puedo poner la cinta Espérate, espérate Espérate, espérate, espérate El juego vale 20 euros Pero está en Game Pass Vale Me quito el módulo de luz No, lo necesito ya, eh La llave no es para el cuadro Sí Eh, tenemos muchas cosas A ver Por curiosidad No vaya a ser Me lo imaginaba Y Eh Vale Y entiendo que si pillo Me llevo eso Y pillamos abajo lo otro Vale Me voy sin arma, eh O sea, voy sin nada Vale Primera parada aquí Para escuchar la grabación Supongo Me voy a llevar esto también Joder Ah Entonces esto Ah, porque el otro está roto Entonces esto Realmente Lo he arreglado Pero no me sirve para nada ¿No? No puedo reproducirlo Claro, porque está roto esto Seré tonto Vale Eh No sé dónde ir Ah, bueno, sí Donde el cuadro No, mentira Vamos por partes Es donde el cuadro seguro Pero Primero vamos a hacer lo de la llave Que es bajando abajo del todo ¿Verdad? Eh Sí, ¿no? No era abajo del todo Esto está cerrado también Por cierto Era aquí, ¿no? ¿O no? Lo del revólver Era aquí, ¿verdad? La llave del colibrí Sí, la llave del cazador Es que es lo que quiero La llave del cazador No Yo no he entrado aquí No había entrado aquí ¿Dónde coño es lo de la llave del cazador? ¿Dónde era? ¿En qué piso? Es que quiero la pistola buena Voy sin espacio Yo he de falque No sé cuánto más podré seguir No quiero vivir más siendo Este ser en el que me he convertido El ojo rojo del otro lado de la puerta Me mostró No Me tocó Me envenenó Se siente como si mi mente hubiese sido contaminada Ultrajada Por el recuerdo de otra persona Yo no soy completamente yo Pero tampoco me convertí completamente en alguien más Estoy aquí varada Entre ella y yo Con sueños formados a medias Y recuerdos que penetran mi cerebro Y mancillan cada una de mis acciones ¿Quién es ella? ¿Quién es esa chica de cabrón? ¿Quién es esa chica de cabello blanco? ¿Por qué anhelo volver a verla? ¿Por qué me maldijo así? Vaya Ah, pero eso sí podía pillarlo Una caja pesada, decorada Para que parezca un búho Hay unos agujeritos arriba Como si fuera un parlante O un micrófono Ya, pero no puedo poner entonces la... No me deja Habrá que entrar donde el búho primero Y me he traído esta mierda Y aquí hay esto también Vale Como no tengo para pelear Si me equipo esto Al menos podemos hacer algo Está rota Ya imagino Y aquí no había entrado Es que me quedo loco, tío Falque, biomecánica Esto lo hemos... Si lo he leído, ¿no? Líder de cada fuerza de protectors Es una unidad falca Bioresonante Prototípica Poderosa Incuestionable También ayuda El poderoso módulo De bioresonancia Prototípico El cual no solo le permite Doblegar la voluntad De las mentes más débiles Y sondear sus intenciones Y emociones Sino que también le otorga La habilidad de manipular objetos A distancia Va a ser un rollo... Psicomantis Vale, será uno más para abajo ¿Estoy en el mismo sitio? ¿O soy idiota? Ah, es que no hay más ¿O sí? No, es que no hay más Ocho Y ya Vale Es que ahora mismo estoy bastante Perdido En el sentido de que No sé dónde coño Tengo que ir O sea, tengo la llave Para lo del mapa Pero dónde coño Está la puta La puta llave del cazador, tío O sea, la he visto Y no la he podido coger Donde la magnum O sea, tengo la magnum Pero no puedo abrirla ¿Saben a qué me refiero? Vale Aquí igual Ni he mirado Vale No puedo No puedo entrar aquí Sin munición Esta es del colibrí Esta es del colibrí Es en alguno de estos pisos Pero la verdad es que he dado ya tantas vueltas Y no me quiero dejar lo de la magnum Bajo ningún concepto Porque es que es como súper importante Vale ¿Esta cuál era? Llave del águila Ok Dijo algo de Shinjeki Sí, que no va a ser No va a ser este de Finde Porque tengo promos Y eso Vale Eso tampoco era Protector archive Se llama la habitación La de la magnum Pues será Un piso más arriba Aquí es, tío Vale Es en el piso 7 Es en el piso 7 Pero es que voy a tener que Primero aquí hay que dar toda la vuelta Que me da un poco igual Realmente Voy a dejar cosas Es que Para variar Me tengo que curar O sea que Estamos bien Estamos bien Estamos bien Bueno, bien No estamos Las cosas como son La luz me la tengo que llevar Por cojones Puedo dejar esto Podemos dejar el cassette De momento Honestamente Si esto me lo llevo Lo abro Y ya está Y gano este espacio Si me voy sin munición De ningún tipo Y me llevo solo Mentira Si me llevo esta Estamos bien Yo creo Vale Espérate ¿Esto estoy bien? Supongo que sí Vale Con esto y esto Esto lo vamos a abrir Ahora mismo Y luego usamos esto Voy a grabar Ya es que tengo Mucha parada de magnum Bueno, muchas 12 Entiendo que es muy buena La magnum Por lo tanto 12 tienen que ser la polla Vale Era el piso 7 creo El 7 está el cuadro De puta madre Entonces Hacemos las dos cosas Vale No voy equipado No, claro Es que no tengo munición Vale 7, 7, 7, 7 Para adentro Vale Ahí está el cuadro La puta magnum, eh Que es que cerca Y que lejos está Me cago en Dios No paro de dar vueltas La llave de la isla Llave del taller Vale Una llave por una llave No hemos perdido nada Está abajo el taller Creo Está abajo el taller Sí Vale, pues primero por aquí Vale Arreglado Tengo hambre, tío Debería haber ido a comprar Fuck Pero es que Sí, sí Tú levántate Aquí está, eh No te levantes No te muevas más Gracias Vámonos Eijorna Se llama Arreglado Tenemos nuestra arma Ahora hay que bajar un piso más Y está el taller No te voy a ni disparar El taller está aquí Es una de estas El taller No Para que está en la biblioteca No, ahí está el taller O eso era el colibri Ni puta idea Colibri Ah El taller Sería Para arriba Supongo Es una de estas Igual No Esta no Esta era espada Creo Vale, pues Sería Esta es Piso 6 Vale Piso 6 Pero además desde aquí O sea que nos viene bien Lo podemos hacer De puta madre 8 7 6 Estoy abriendo una puerta O sea Me cago en Dios Respetame un poco ¿No? Me parece bastante ilegal Lo que pasa aquí Bala de pistola El sistema de este juego De equipamiento Es Morirme Experiencias pasadas Con este modelo Réplica Nos permitió Irregularidades En su comportamiento Que surgen De los patrones Neurales Originales Que se usaron Para estas unidades Debido a la naturaleza Delicada De esta información Este documento Debe destruirse Tras ser leído Star A pesar de su actitud Normalmente relajada Los stars Tienen una jerarquía Interna Esto es una referencia A Ars de Neville Lo cual debe considerarse A la hora de ascender Unidades a oficiales No ascender a una unidad Respetada O ascender a una unidad De estatus bajo Puede generar fricción En los dormitorios Apetece Las stars ocasionalmente Desarrollan reglas internas Respecto a los castigos físicos Se recomienda permitir Que algunas oficiales Tengan armas militares Como objetos de fetiche Para estabilizar sus X La unidad Storch Puede ser irritable al principio Entrenar su paciencia Desde el comienzo De sus servicios es clave Ya que el patrón neuronal De este modelo Es menos estable Que el de los otros No hacerlo puede resultar En una personalidad Extremadamente volátil Propensa a la crueldad Y a la violencia Una estrategia común Es emparejar esta unidad Con una unidad star Más vieja O sea que tú estás buscando Básicamente tiene pinta De que estás buscando Como a tu novia Soy las dos Como de O sea modelos de estos Igual se os ha ido La puta olla O lo que sea O sea O se os ha ido la olla O si os estaba yendo La olla Y a través de vuestra relación Habéis estabilizado Vuestra psiquis o algo La psiquis de las torres Estabiliza Duchándose o bañándose No es otaku Los libros de historia O mitología Son buenos objetos de fetiche No puedo llevar más munición Ah De este arma específica Aunque tengo un hueco Una idea casetera conectada Si tuviera un casete Tengo el casete Pero lo he dejado Donde lo he dejado Pero el tío A ver Te vas a morir Lo sé Vale Pues hay que subir realmente Hay que subir a por el casete Ay de verdad No puedo abrir esta puerta Y me vas a hacer dar Toda la puta vuelta No había un punto de guardado En algún sitio Como más próximo Aquí Vale Hemos desbloqueado Este punto de guardado ¿No? Con la llave La manivela Que se me olvida Que tenemos este punto También Vale Balas de 10 milímetros Fuera Tenemos un montonazo Realmente Es que claro Voy a guardar O sea Me llevo la Dejo la pistola esta Y las balas estas Y me llevo la pistola pocha Y las balas pochas Yo que sé La luz Yo no sé si llevármela ya Me ocupa un hueco de inventario Y realmente Yo creo que ya no la necesito Puede ser que sí Y ahora con la cinta Bajamos Al piso de abajo Ahí me tengo que curar Sí, sí Que venía a curarme También El tema curas Es lo peor del juego La verdad Porque no lo entiendo Muy bien Tengo muchísimas curas Sí Es bajar, ¿no? O es subir No, creo que era el piso 6 ¿Verdad? Sí, era el piso 6 Puedes combinarlas Sí, puedes combinar algunas Eh, casete música Vale Estará confirmado para transmitir La señal de entrada En la casetera Frecuencia 142 Me lo tengo que poner yo En mi frecuencia Para escuchar esto ahora Está transmitiendo 142 142 Sí, pero se supone que esto está transmitiendo Estoy haciendo algo mal 142 Sí, parece que está bien ¿No? Igual al acabar ¿Pasa algo? ¿Dónde coño estoy yendo, tío? Porque la última llave que me han dado Es esta No, no, no Estaba el pavo Con un tram O sea, ahora estoy escuchando la música ¿Me explico? Puedo ir al pavo que estaba tumbado Que es aquí Vete a tomar por el culo Está demasiado oscuro Que ya sé lo que es esto, tío ¿Me vas a hacer dar la puta vuelta otra vez? Mira De verdad, eh O sea Es en el piso 8 No Necesito primero pillar mis mierdas Es en el piso 8 Lo de la vuelta Espérate Sí No No es en el piso 8 Puede ser en el piso 7 Es en el piso 7 Yo Cosas como que la linterna No se equipe automáticamente Y sea su propio botón Es innecesario, eh O sea El juego es la polla Porque es la polla Pero, tío O sea Me cago en la puta ¿Sabes? Aquí no se escucha la música Porque hemos cambiado de piso, ¿no? ¿Ves? O porque tengo que volver a ponerla ¿O qué? Vale La linterna no Porque te la equipas tú Es un módulo que te equipas tú Vale, ya puedo pasar Ay, no es aquí Es en el piso 8, creo Es ahí Pero uno más abajo Aquí Ni de broma Y ahora esto es rota Porque te escucha la música Llave del colibrí Vale Es ahí La llave del colibrí es Espérate Para acá En si yo no había algo No, pero era un texto Que ya lo he leído antes Solo que había ahí Lo he pillado antes Llave del colibrí Había una cura Ah, que no la he podido pillar antes Igual por el espacio Ahora voy entonces Clasificada O sea, esto es lo de Lo de Uy Tienden a formar grupos grandes Si les gusta cantar y bailar Ya que el patrón neuronal Original de esta unidad Era una bailarina de ballet La degradación de la psiquis Se puede prevenir fácilmente En esta unidad Procurando que tenga acceso a música Mediante casetes O instrumentos musicales Siempre con lo que al menos Un espejo en los dormitorios de eules Ya que tienen una necesidad imperiosa De verificar su apariencia En intervalos regulares La psiquis de las eules Se estabiliza Con una apariencia prolija Y con interacciones sociales regulares Tú tienes que estar poniéndote loca Las eules muchas veces Se organizan en grupos De aproximadamente 10 unidades Que se ponen apodos temáticos Entre ellas Arara Aunque parecen bastante simplonas No subestimas a las aras Aras pone Aunque no lo demuestren Estas unidades Juzgarán severamente A quienes sean groseros O desagradables Y calladamente Compartirán su opinión Con todo su grupo Es súper raro El rollo este De los tipos de unidades Y demás Se suelen llevarse mejor Con las eules Que tienden a ser pacientes Y amistosas Y que tienen la habilidad De interpretar Los rostros inexpresivos En muchos complejos Las aras construyan Túneles de servicio accesibles Solo por ella Normalmente bajo suelos Y en las paredes Las unidades inestables Pueden retirarse A esos túneles No se recomienda Intentar recuperarlas Espérate Espérate Vale Voy a ir para allá Vale Una cura Del tirón Porque estaba bastante tocado Llave del águile Ahora nos van a dar Una llave tras otra Colibri Unidad de réplica Vale La colibri 1.52 Son bajitas La colibri Es una maravilla De tecnología moderna La unidad de bioresonancia Más capaz que se haya producido Cada unidad Falke De protector No se cuente Está asistida Por un grupo de unidades No se qué Que pueden amplificar Sus señales Bioresonantes Además de producir Las propias A pesar de su Complición diminuta Las colibri Son de las unidades Protectors Más efectivas Capaces de influir De forma directa A las mentes Vale Va a ser aquí La pelea Contra Contra un boss O algo Vale Lo de la mierda Esta otra vez 71 86 89 109 112 Llave de buzón 0 5 1 12 Eso no sé lo que es No lo hemos visto Eso eh Llave de buzón Si lo he visto Si no Pues no me acuerdo Valas de escopeta Tío Llaves de buzón Lo he visto Pues no me acuerdo Ahora mismo eh Hay que guardar He guardado hace poco Realmente Esta es la biblioteca Esta de aquí Es biblioteca Esta era Tengo la del águila Que creo que es esta de aquí Creo que esta es la del águila Llave de buzón Tiene que ser una que esté cerrada Igual es esta de aquí Ah ponía postbox Vale Pues vamos a subir Al 7 El inventario es una pena Se hace un poco pequeño Con 8 ya irías Incluso ni con 8 Con 1 más Con 7 ya irías jodido Pero todavía Pero es que con 6 Es lo justo para dar por culo Y dar muchas vueltas O eso O que Haya ciertas cosas Que no ocupen espacio O que tengan su propio espacio Fuera del inventario Es que si no es una fumada Tenemos lo del águila Me voy a pasar hoy Que va Que va Si ya me voy a ir Llevo 3 horas 40 Ya está El próximo día En 2 directos está hecho Porque Llevo más de la mitad Yo creo Llevo más de la mitad Así que lo vamos a dejar aquí Son las 8 en punto Me da tiempo a cenar A irme a andar Tranquilamente Y bien contento Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho 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 La verdad Así que el próximo día Terminamos Te faltan 2 horas Pues el próximo día terminamos El próximo día Lo hacemos y fuera Está guapo Sí, sí Me ha gustado mucho La verdad Adiós Se me cuide Que si no luego Se me olvida Vale, llevamos la pistola Tenemos munición de pistola Ah, la llave del águila Y la postbox Vale, tenemos 2 llaves O sea Tenemos muchas cosas Que hacer aquí Tío, voy lleno Es que estoy hasta los cojones Del tema del inventario Vale, podemos gastar Estas 3 Para quitarnos Basura del inventario Entonces Esta puerta Será una de las puertas Que tengo que abrir Está guapísimo el juego Sí A mí me está gustando Un montón Pero de verdad Pero mucho de gustarme Vale, no Esta no se puede abrir Vale, esta no se puede abrir Eh Oh, la postbox Está ahí arriba En el piso 6 ¿Qué me dices? Pues vamos para allá Y así me quito una cosa de encima Aquí está eso Entonces Ah, es una de estas Let's go Una menos Llave de la biblioteca Vale Ok Entonces Vale, creo que es Ahí tenemos la biblioteca Está aquí Y la otra que tengo Del águila Es esta de aquí Creo Así que necesitamos La linterna Las dos están En el piso 8 Me quiero morir Vaya Eh Vale Podemos ir por aquí Vista la estética De este juego Y como han hecho El tema de los gráficos Y eso Me fliparía tener Vale Entramos aquí primero Entonces Ah De hecho vamos a hacer esto No, no Porque tengo la linterna equipada Me gustaría tener Más juegos Con este estilo gráfico La verdad Este se va a levantar Seguramente Llave del águila Usada Y para adentro De puta madre Hemos ganado un hueco de inventario Gracias Recargamos A ver Elste Réplica inspectora Especialista Bla, bla, bla Estos son las especificaciones De cada uno de los robots Una unidad de ingeniería De combate versátil Diseñada principalmente Para el servicio orbital Estas solitarias Duras y estoicas Son perfectas Como especialistas Zapadoras Y exploradoras Su conocimiento técnico Y sus capacidades de combate Hacen a estas unidades Una verdadera superviviente Especialmente En su icónica configuración De combate pesado Blanca y azul Que pasa el blindaje antibalas En el pecho y los antebrazos Estos son los bichos Que nos encontramos Que han sufrido La mierda esa Y se les ha ido la olla Debido a que el patrón neuronal De esta unidad Se perdió en la destrucción Del archivo neuronal Central de Vignetta Las nuevas unidades Se produjeron Basadas en una unidad Retirada del programa Penrose Hay como un cristazo De lore O sea, hay muchísimo lore Ah, el símbolo Este símbolo de aquí Es el de la piedra Parece que le falta Algo al mecanismo Es la piedra, ¿verdad? Es la piedra del infinito Aquella que se llamaba, ¿no? O algo así Siete páginas Mucho texto, ¿eh? Vale He estado fascinado Con un mueble Que descubrí en el depósito En el depósito Una caja estrella Con un dial Removible en el frente Que fue confiscado De una obrera hace un tiempo Me atrajo instantáneamente Aunque no sé por qué Cuando acerco el oído Al mecanismo Oigo un clic débil Como un reloj Si la ayuda del colibrí Ha sido mucho más difícil Coordinar el servicio de logística Si se puede decir Algo bueno de esa mujer Es su capacidad para hacer Que otros respeten sus órdenes A pesar de su estatura minúscula Fui a verla hoy Pero su habitación Sigue bajo llave Tuve un sueño esta noche Otro recuerdo de mi vida Como gestal Creo Tenía puesto mi uniforme Había una mujer joven Tenía el pelo blanco Como la nieve Y yo estaba haciendo Una especie de prueba Yo tenía un mazo de cartas Con símbolos astronómicos Y le pedía a ella Que adivinara el planeta En la carta que tenía en mi mano Ah, es verdad Que podía leer en la mente Estuve jugando otra vez Con esa caja fuerte mecánica Que ahora tengo la certeza De que es una especie De calendario astronómico Cuando de pronto recordé Una conversación que tuve Con otra réplica Durante una inspección de la mina No obstante Claramente era un modelo Que nunca había visto Una especie de ingeniero Con una placa pectoral naranja En mi recuerdo Era tan solo un miembro más De nuestro personal Pero esa réplica Nunca estuvo asignada A Sierpinski Que es donde estamos La memoria de las réplicas Nunca es del todo confiable Dicen Pero nunca antes viví Un fenómeno tan extraño Que el pequeño enigma Que es esa caja Solo logra distraerme Brevemente del caos Que me rodea Lo único que había Dentro de la caja Era un anotador pequeño Cuyas páginas resultaron Estar en blanco Todo ha sido horrible Desde que nuestra querida Comandante se enfermó Añoro su guía firme Esa utilidad abrumadora Que baña todo a su paso Más enfermo Lo que dificulta mi trabajo Aún más ¿Cómo soporta...? Este es el tío Que estaba en la camilla Muerto, ¿verdad? ¿Cómo soportaremos Esta carga laboral Sin refuerzos? Mi único consuelo Es que a medida Que disminuye Nuestro personal de protectors También lo hace La mano de obra A supervisar Mientras máximas réplicas Terminan en la del hospital Los obreros gestal Parecen sucumbir demasiado rápido A cualquier intento De tratamiento Otro diario completo Sin ningún beneficio Más que mi propia satisfacción Aún no encargué Uno nuevo Ya que gasté Mis macroraciones Ahorradas En esa pluma En esa pluma Fuente majestuosa Pero supongo Que podré usar este anotador Es el pavo Que estaba asobado Vale Ok Esto será con la piedra Que tenemos O sea que no hacemos nada Y vamos a abrir el otro sitio Y así me quito una llave De encima Porque voy sin espacio En el inventario ¿Verdad? Sí Vale Y la biblioteca Está aquí abajo Se llamaba algo así Como piedra del infinito O algo así Extraño Y esta llave Es esto de aquí Aquí va a haber texto También Fijo ¿Verdad? Oh La pava A ver Tenemos cosas Por todos lados Eso es una cura Tío ¿Verdad? Tengo dos huecos Voy a pillarlo Porque gasta la llave Mira Colibri ¿Y tú quién eres? No eres de nuestro personal Tienes que hablar varias veces Las otras Cambiaron Ya no cantamos Al unísono Yo antes podía mirar Dentro de sus mentes Éramos como una Juntas Guiábamos a todas Pero ahora ya no entiendo Sus pensamientos Nunca me sentí tan sola Ellas siguen juntas Y yo quedé aquí Afuera Y no me dejan entrar Ya no puedo cantar su canción Este es el único lugar Donde puedo evitar oírlas El único lugar En el que estoy a salvo No puedo seguir así Ojalá me hubiese vuelto Como las demás Al menos así No estaría sola Usan poco El tema El tema De Esto de aquí El recibidor este De transmisiones Se usa poco Y mola un huevo Y se usa muy poco Para los puzzles Vale Esto es la información Clasificada Que está solo Para comandantes De cómo Se vuelven locas Las Las Los protectors O sea Los Como tú Vaya Esto ya lo habíamos leído También creo Algo similar Si bien se las entrena Para reconocer Y detener Dicho comportamiento Las unidades Ya inestables A veces pueden entrar En una espiral De degradación De la psiquis Debido a su conexión Biresonante El desarrollo Del patrón neural De las colibrís Varía menos Que en otros modelos El intercambio constante De recuerdos Y emociones Entre unidades De un grupo Actúa como red De seguridad Que suaviza Los cambios extremos ¿Qué unidad eres tú? ¿Y a quién coño Estás buscando? Es que eso es lo que no entiendo No obstante Una vez que la mayoría De las unidades En un grupo Se degradan Termina arrastrando Con ella Al resto de las unidades Por eso se siente sola No tira a nadie O sea No escucha ya las otras Debido a ello Es importante retirar Inmediatamente Las unidades colibrís Que comienzan a degradarse Te me cuidas Señora Esto es un puzzle ¿Verdad? Vale Hay que sacar esto Entiendo A ver Error de alimentación Use los controles manuales Esto es un El típico puzzle de hielo De los videojuegos Porque vas hasta el final ¿Verdad? Vale Será para arriba Para acá Para abajo Para acá Y ya está ¿No? ¿O no? Oh, es que no entiendo muy bien No es para pillarlo esto Es que no sé ni lo que es Esto está ahí ¿No? Es como si fuera una máquina De refrescos Ahora lo puedes pillar ¿No? O yo soy gilipollas Ah Es para recoger libros Es verdad ¿Y qué puto libro recojo? Si no se puede Espérate Ese era el único Que estaba como Vale Recoger astrolabio ¿Esto va a ser Para la caja de arriba? Espérate Un mecanismo de diales Extraño Si mirara un reloj Con símbolos astronómicos En el frente Va a ser para la caja En vez de lo que yo pensaba Vamos a mirarlo Lo que estaba diciendo antes Quiero más juegos Con esta estética Survival Horror O sea, quiero que hagan Más juegos así Como este Pero quizá Pues si quieres Más rollo Resident Evil Y tal Pero No sé Ok Y esto ahora Habrá que darle vueltas Y vete tú a saber Cómo mierda Se ordena esto ¿Verdad? Ok Tenemos las cartas estas ¿Tenemos algo de info De esto, tío? Porque hemos leído Estos dos Pero no nos ha dicho Exactamente ¿Verdad? Aquí en las siete páginas Estas Si acerco el oído Al mecanismo Oigo un clic débil Como un reloj Un momento Espérate Me lo estoy inventando Iba a pensar Hostia Si aquí hubiera símbolos Podemos captar La frecuencia Igual ahí tenemos Un código O algo Que nos dé una idea O sea Esto de aquí Espada No sé qué Frecuencias Esto de aquí Luna Sol Balanza Torre Árbol Espada De aquí Hemos usado Espada Y hemos usado Árbol Ya Creo Luna y sol Es que Esto lo hemos usado También Esto es el sol Quiero entender ¿No? Pero vamos Este es el botón Para abrirlo Pero claro Así está cuadrado Las rayitas estas Están cuadradas Si yo giro Siempre cuadra Está hecho de tal forma ¡Ah! Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé hacerlo Ya sé hacerlo Porque teníamos En el mapa Teníamos en el mapa Este El star map Ahí nos pone Como están El star map Nos marca La situación actual De los planetas En el sistema solar Ponía No me toques los cojones Se despierta No sé Es que le pongas Termite de esa Y los quemes Este está quemado Este no se va a despertar ¿Qué es este? Vale Se mueve No nos vale La estrella La estrella esa O sea El símbolo De Heimat ¿Veis el símbolo Que hay en Heimat? Pero tienen Una posición relativa Entre ellos Sí Pero en el otro lado Había tres O sea Estaba Tiene que ser esto O sea Aquí no hay nada Solo está esto Tiene que ser esto Por cojones O sea No puede ser otra cosa ¿Verdad? Los nombres son los nombres De los planetas Creo Sin más Estoy intentando ver Alguna clase de relación Pero es que Te chistiría Que mantenga La misma distancia Rébájate A ver Tiene que ser algo De ahí Que no estoy viendo Seguro Porque es que Es claramente eso De hecho Te voy a matar Otra vez No ves que si te mato No tengo termite ¿Verdad? No tengo termite Tío No quiero gastar balas Ven para acá Anda Jejeje Prefiero esquivarte La verdad ¿Ahora? Vale Aquí había algo No Aquí pillé Una llave Eh Esto será Vale Los símbolos Podemos sacar algo De los símbolos Tenemos un hexágono Dos rayas Y un círculo Y esto es Un octágono ¿No? No Esto es un hexágono Vale Tenemos el símbolo este aquí arriba Que es el símbolo que os he dicho antes Y esto orbitaba alrededor de este planeta Así que igual esta siempre va aquí arriba Y tenemos una fuera ya Pero es que todo esto gira tío Entonces Ya Allí había más órbitas Y aquí no Si suponemos que este es el que está más cerca del sol Este es el que tenía el simbolito aquí arriba Y por lo tanto estos dos tienen que ir juntos Porque el simbolito este no se puede mover ¿Cuál era la posición de los dos? Del que está más cerca Y el otro que pone dos Dos rayitas Igual es que son dos Es un sistema de dos planetas Girando entre ellos O algo así ¿Me explico? Como en Outer Wilds Vale El roof front este son dos planetas ¿Lo veis? Y el Heimat Tiene la rayita Pero es que el Heimat también Buyan debe ser el que está más cerca Pero es que No tiene sentido tío O sea Es que no se puede Cuando subimos Cuando estamos arriba del todo La estrella No es una estrella Creo que nos marca donde estamos Creo que estamos en Heimat Y ya Vale Si nos paramos aquí En ese momento exacto Dices y vinetas son iguales Sí Igual son las dos rayitas Tío Voy a hacer una puta foto Con el móvil Cuando esté arriba Y a ver que podemos hacer La clásica Voy a esperar a que Heimat Esté arriba del todo Suponiendo que esa es la idea Que me he sacado Literalmente del National Invento Graphic A ver si podemos sacarlo así Vale Sí, sí No es una estrella Es que te marca donde Creo que marca donde estamos Pero es que esto es lo único Que parece Medianamente similar al puzzle O sea Es que no hay nada más Lo he abierto todo ya No hay nada más aquí ya No, sí Casi todo está en alemán A ver Vale, a ver Que mire la foto Suponiendo que es este arriba Los dos gemelos Estos Mágicos Estarían Por aquí Y la que está más cerca Estaría por aquí No, verdad Es que claro Vaya puto Invent Que me estoy marcando No sé Hay tres No, no hay tres O sea Es que este no lo puedo mover O sea Si puedo Pero es que este Lo marco arriba del todo Como posición relativa Por la marca esta de aquí Por la foto Pero es que no sé Dónde coño posicionarla Ah Si esta estrella Marca donde estamos Hago los otros tres Suponiendo Vale, 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 vale Pues entonces sería Vale, vale, vale Pues entonces sería Así Madre de Dios Llave del administrador Diario del altar 11 páginas ¿Quién lo ha escrito? Comenzó otro diario nuevo Cómo vuela el tiempo El trabajo es soso y monótono Como siempre Sierspinski Pero una luz brillante Ilumina mi día hoy Mi día Dos puntos No sé leer Hoy La comandante Falke Me invitó a una reunión Y estuvo tan magnífica Como siempre Este es un Está el tío Pangirleando Muchísimo Otro día pasó Hoy durante mi reunión Con la comandante Sentí una sensación Estreñísima de familiaridad Cuando me senté con ella Lamentablemente Nuestra reunión Se vio interrumpida Por un corte de luz Inesperado Hace unos días Que me siento Inusualmente paranoico Nunca antes había sentido Con tanta fuerza La sensación de déjà vu Que he estado teniendo Hoy cuando revisaba Las páginas de mi diario Noté que por alguna razón Inexplicable Anoté mis entradas anteriores Con la fecha de hoy Qué error bochornoso Se estaba volviendo loco ya Cada día se siente Como si ya lo hubiese vivido Y más fuerte aún Es la sensación De que algo No sé ni cómo Está fuera de lugar ¿Por qué mi diario Está lleno de entradas Que no recuerdo haber escrito? ¿Por qué tienen todas Las fechas de hoy? ¿Será que la pérdida De mi amada comandante Terminó por afectar mi mente? Ah, este era de los que se O sea, había un modelo De protector de estos Que siempre iban en parejas Estoy perdiendo la cordura Tengo miedo de lo que pasará Si alguien se entera Estoy solo en esto Si descubren mis notas Me retirarán de mí también Algo anda mal Lo puedo sentir Realmente será locura esto Cuando leo las páginas De mi diario Recuerdo eventos Que nunca ocurrieron Un ayer que nunca fue Aunque se siente tan real Como el que sí viví Esto no puede ser Un mero defecto de mi mente Se siente como si En esta habitación Me asomara Otra versión de la realidad ¿Cómo? No lo sé Tal vez me haya enfermado Como los demás Sin darme cuenta Pero no voy a sucumbir Una acumulación lenta De errores de reproducción Una corrupción gradual De información Una historia mal recordada Que se transforma De poco a poco Cada vez que se vuelve A contar Como material genético Que muta y evoluciona ¿Cómo la mente De una réplica Copiada una y otra vez De una plantilla Que envejece? No lo sé Pero lo voy a averiguar Se murió este Por cierto La respuesta está abajo La siento Alguien o algo Me llama desde aquí En la mina Tenemos la llave Hemos pillado Ah claro Tenemos la del comandante Podemos irnos a la mina Vale Pues ya está Ya nos hemos pasado Esta zona Next Nos hemos pasado Esta zona Que eran los cuatro pisos Juntos Y hay que ir por ahí Solo tenemos ese camino No voy a gastar balas ¿Cuántos juegos de inventario Tenemos? Con la tontería Ni uno 21 balas Y esto lo gastamos ahora Vente Ahora Si ella sigue viva Probablemente esté allí Vale Tiene pinta de que va a haber Tres zonas en el juego Y hemos pasado Esta es la segunda La zona grande Quiero decir Con los pools Interconectados Y todo el rollo Hemos superado Esa zona Sé que estás ahí Ya hice esto Innumerables Innumerables veces Tú no perteneces aquí Ah Joder Joder ¿No? Realmente digo Ese agujero ahí en medio No ayuda Vale A ver No hay datos de mapa No me jodas Zona de sigilo No creo Es que creo que La que estás buscando Se ha vuelto loca Por el tema De la enfermedad esa Entonces Pinta mal Espero que tengamos mapas Si es una zona liosa Por el amor de Dios No hay mapa Vale Tenemos para aquí abajo Una puerta Y ya No hay nada más Esa es el arma Que llevaba el boss El primer boss del juego Por ahí tenemos una puerta Y por aquí otra Y por aquí otra Este era el primer boss del juego O bueno Un pavo con el traje Ah hola Tú no eres una protector ¿Qué te trae por aquí? Me llamo Veo Si estás aquí abajo Seguramente estés buscando algo Te ayudaría Pero uno de mis hidráulicos Se averió Y no me puedo mover Yo estoy acabada Así que solo déjame aquí No tiene sentido Reparar una unidad vieja como yo Así que no te preocupes Será un desperdicio de recursos Te ofrecería mi láser minero Pero no creo que tu complexión Pueda darle la energía suficiente Sería mejor que uses un arma Y ya En la oficina de minería Debería haber equipamiento útil Está al sur Está al sur de aquí Hay una puerta de arriba Pues vamos al sur primero Porque igual es el punto de guardado Y todo Cerebro galaxia Vale Tenemos un montón de cosas realmente A ver Voy a dejar la Voy a dejar la luz Por si acaso Dos curas Tenemos la magnum Con seis balas Más ocho Vamos a ir con la pistola normal Esta es la piedra que yo decía Placa de la eternidad Esta es la que yo decía Y además Es una placa Así que tiene pinta Que es de esta zona Porque aquí hay Piedras de ese estilo Pero no me la voy a llevar Porque no tengo ni puta idea No tenemos balas de escopeta Pero nos vamos con esto Realmente Pistola de bengala Un arma De una sola carga Para disparar cartuchos De bengala de emergencia Para incinerar al objetivo O sea Esto mata de un golpe Seguro Vale Tiene de Alina Es peor de lo que creía Desaparecieron todos Todavía no encuentro Rastros de Elster Es como si nunca Habías estado aquí Algo le ocurre a los protector A los que siguen aquí Un guardia me vio Que me escabullé De la ala médica Y me pegó Un alarido monstruoso Y empezó a perseguirme Cuando miré atrás Vi su cara Y ahora no puedo olvidarla Era como si hubiese tenido Un accidente horrible Vale La pistola de bengalas La vamos a dejar Y vamos a grabar No tiene una estética De puta madre También me recuerda A Ghost in the Shell Y cosas así Vamos para abajo Había una puerta a la derecha Y otra arriba Esto es un ascensor Me quiero quedar Dios Vale Esto baja Así que antes de bajar Vamos a subir otra vez Es que seguimos sin mapa ¿Verdad? Quiero subir Quiero subir Quiero subir Quiero subir Quiero subir Quiero subir Quiero mirar todo lo de arriba Antes de bajar Es que si no me pierdo Yo te prometo Yo te prometo Que te firmaba Un remake De Resident Evil Del Silent Hill 1 Así Del Silent Hill 1 Te lo firmaba Un remake así Pero muy fuerte además O sea Te lo firmaba Con ganas Sobre todo el 1 Que es más tosco Y todo el rollo Y no necesita No necesita mucho más O sea Habría que cambiarlo tantísimo Para un full remake Que podrían hacer algo así Y mantener ciertas cosas De la estética Yo he salido de aquí ¿Verdad? Vale Esta está cerrada Quiero mirarlo de atrás Es que igual No hay nada más atrás Pero por si acaso Antes de irme Quiero mirar aquí Y dónde estaba el pavo Igual son puertas cerradas Y solo hay un camino Pero por si acaso Esta va a estar cerrada También ¿Verdad? Vale Pues sí Solo hay un camino Ok Vale la pena mirarlo Porque Me podría haber dejado Aquí una llave Por ejemplo O algo así Y luego dar vueltas abajo Y olvidarme De que esto estaba aquí Y la solución era esta Que está siendo Bueno a ver La segunda zona O sea La zona que acabo de pasarme Es bastante poco lineal Realmente Son cuatro pisos Interconectados Y tienes que ir dando vueltas Consiguiendo las cosas Y todo el rollo Pero bueno No está siendo Para nada difícil En tema de puzzle Ni el combate Ni nada Este juego es 80% atmósfera La verdad Y me parece bien Voy a ir a linterna Por el tema De los huecos De invent Fuck Vale Muchos enemigos Uno, dos Hay otro más Tres, cuatro Vale Vamos Como juego Con sus mentes Primigenias Vale Tenemos un hueco Para arriba Fuck Puede ser que viera Algo a la izquierda También Por cierto Vale Vale Dos Enemigos Ah No quiero disparar La verdad Si puedo esperar A que se abra esto Y meterme O sea Ese pavo aguanta un montón Y estas también Y voy con una pistola Voy con la pistola del inicio Es que ni me la he cambiado Vaya Vale Ojo ¿Puedo entrar? Me tiro Arreglado Me ahorro Gastar balas En un combate Que es lo suyo En un survival Vale Aquí tenemos otro agujero Espérate Oigo agua En el fondo No parece haber otro camino Tirarse No Yo veo ese agujero Y no me tiro La verdad Honestamente A ver No sé No tiene buena pinta No hay nada más Te lo ha dicho No parece haber otro camino ¿Y aquí? Sí, sí Ahí es donde tiró La pava al otro Que yo estoy buscando Esa tía Por cierto El juego va de buscar Esa pava Vale Estas cosas Yo creo que son recuerdos Que tienes en tu O O recuerdos Que están Hechos mierda Por el tema De la corrupción esta O recuerdos De anteriores Como tú Rompen las olas Neblinosas A lo largo de la costa Los soles gemelos Se hunden Se prolongan Las sombras Esto huele A juego Lo que te dije ¿No? Cuando vemos estas secuencias Es típico juego De survival horror De itch.io Hecho por Tobayashi En Tokio En cuatro horas Una tarde Eso del cuadro Sí La noche en la que Surgen estrellas negras Y extrañas lunas Giran por los cielos Pero más extraña todavía Yo he venido para acá Pero igual es para el otro lado Canto de Sin ser cantada Como las lágrimas No derramadas Se secan y mueren A veces son obtusos Por dar por culo En los juegos Es como que dejan Cosas a medias Para que tú Para que tú pienses Es poesía Me llama En un mar de carne Nos volveremos una Pero jamás Volveré a ser yo ¿Es esto? Estamos en el Evangelion Vale Voy para allá Lo que pasa es que ando Tope de lento Y no hay botón de correr aquí Pero bueno Te trancas Paseíto por la playa Pero esta es la estética Que dije que me mola un montón Que es este rollo Como texturas de Play 1 Obviamente este juego No lo mueve la Play 1 Pero ya me entienden Que yo no sé Si es que esto está hecho Full 3D Como cualquier juego actual Y luego le meten Un filtro por encima Un shader de esos Y a correr No tengo ni idea Pero la Play 2 lo mueve Hombre la Play 2 sí Hijo mío Te he dicho la Play 1 Hay mucha diferencia De potencia Qué guapo No he entendido nada Del tema este de la playa La verdad Vale ¿Aquí es donde hemos caído? Uf Instrumental quirúrgico oxidado No me sirve ¿Otra cura, tío? Vale Esto sí que tiene pinta De ser de las zonas Ofrendas Y en la oscuridad A los muertos Se les ofrecerá Una luz y especias sagradas Para que encuentren un camino Que los saque De este lugar maldito O de parte de Silent Hill Vale Que acaba de decir de ofrendas Una luz Y especias sagradas Para que encuentren un camino En este lugar maldito Ah, les doy mi linterna O algo así Para colocar ofrendas Bueno, pero es que no tengo Mi menú Y especias ¿Qué? O sea Lo que tenga que ofrecer aquí Tiene que estar O sea Tengo que tenerlo encima Por cojones Y en la oscuridad A los muertos Se les ofrecerá Una luz Y especias sagradas Para que encuentren Un camino Que los saque De este lugar maldito La piedra No puede ser Porque no tengo Mi inventario No hay mapa Pero es que Nos hemos tirado al pozo Entonces Solo hay Esto de aquí O aquí hay algo Que no estoy viendo Vale Esto ya es otra cosa Tenemos otro camino Vale Ah Pero bueno ¿Y este símbolo? Tenemos aquí un puzzle Balas de pistola Puta madre Se destraba desde el otro lado Ok Vale Munición No sé qué tal Hostia A mimir A mimir Como iba a pillar esto He gastado las dos Que tenía Y a tomar por el culo Muñeca de madera grande ¿Cómo que muñeca? Vale No tengo espacio Ok Eso será una de las ofrendas Casi seguro Advertencias Este lugar Nada se valora Nada se valora aquí Lo que hay Era peligroso y repulsivo Es una pertencia Sobre el peligro Que sigue presente La forma del peligro Es El peligro Perturba No sé cuánto Cuando el mal El mal Supongo La maldad En su interior Se ha eliminado Un sendero Se abrirá Sí La aplicación Esté saliendo Por la izquierda O sea Está entrando A la siguiente habitación Desde mi punto de vista Que nos da el juego Por el lado contrario Eso es Malo Dejémoslo en eso O sea Es como que Sí Te jode la cabeza Vaya Vale ¿Puedo poner esto? No Inspeccionar ¿Cuánto vale el juego? 20 euros Está en Game Pass Está hueco ¿Hay algo? Oí que estas muñecas Son un juguete popular Entre los niños De Rufron Que era uno de los planetas Por cierto Ese puzzle No podemos resolverlo Esa está trabada Por el otro lado Vale Solo podemos tirarnos No hay nada más No puedo pillar la munición De la Magnum Porque no la llevo encima Ni tengo espacio Oh Ah Vamos con escaleras Puta madre Puerta atascada Aquí Estoy intentando memorizar El camino Estoy gastando Todas las mierdas Estas la verdad Porque las tengo Y a tomar por el culo Vale Hay una puerta por aquí Vale Habitación de guardado De puta madre Oh Esta va a ser la clave Vete Vete de este lugar Vale Pero esto es un puzzle Por cojones O sea Esto tiene que ser un puzzle Por como está puesto Con las rayas Y todo el rollo Tiene que ser un puzzle Oh Tenemos otro símbolo Aquí No hace falta hacer una foto Porque tenemos O sea se guarda Vaya Vale Voy a dejar esto Voy a dejar el autoinyector Y vamos con espacio Arriba tenemos el símbolo De Abstergo Básicamente Del Assassin's Creed Aquí tenemos otro símbolo Como una estrella Hay que ver Dónde están las pistas Para esto Esto es una cura Por decir Hay muchísimas curas O sea no tiene ningún sentido Especias no llevas No No sé a qué se refiere Con un candado grande Y pesado cubierto de óxido Necesito una llave Para abrirla Ok Otra cura Pero bueno Stop Y dos puertas más El problema es que me estoy liando Porque no tenemos mapa Tío Munición ¿Qué? Nitro Express Ah Me parece bien Hay un micrófono antiguo Conectado al dispositivo Hay un dispositivo extraño Bajo la campana de vidrio Está conectado al micrófono Vale Vamos a tener que venir Con una frecuencia Aquí Vamos a tener que hacer Como el pavo aquel Que vinimos con una frecuencia Y todo el rollo Anillo de boda Eso es una ofrenda ¿No? Un anillo de oro Tiene inscrito Del lado de adentro La frase Hasta que la muerte Nos separe Ok Vale Vamos con el inventario lleno Lo cual es un problema Vale Esta está cerrada ¿Podemos ir más para adelante? Desde el otro lado Vale Ok Tenemos dos puzzles De combinación No podemos ir por Ningún otro sitio Entiendo que tenemos O sea Entiendo que tenemos Que hacer lo de las ofrendas Es que estos puzzles No puedo hacerlos Sin más O sea No tiene sentido Voy a intentar ir con dos huecos Al menos ¿Qué tenemos? Lo de la luz Tío Hago de ofrenda A mi linterna Porque decía que querían Luz Y especias Voy a intentar Ofrender Ahí toma Ofrender ¿Cómo se diría? Ofrender No sé cómo se llamaría Dar mi luz A cambio ¿Y especias? Ofrendar Ofrendar Pues eso Solo se me ocurre dar Como mi luz O sea Mi linterna Es que no sé Voy a llevar el anillo También ¿Es otra cosa que da luz? No No tengo otra cosa que da luz ¿Que dé luz literalmente? No No tengo otra cosa La bengala ilumina Ya Pero es que acabo de pillar Una puta bengala O sea Es que no sé Y pone que es un arma Y tal Que quema La luz Los ojos no dan luz No Es que no es un ojo eso Es para hacer fotos No Ah Solo me lo equipo Vale Me cago en la puta Tú Vale Pues aquí no es Creo Que me he dejado Alguna habitación Desde el otro lado Ok Aquí tenemos este puzzle Pero es que no tenemos No tenemos ni idea Realmente ¿Sabes? O sea Es que no tengo ni puta idea Tenemos cero datos De esto Pone lo de vete Ya Pero es que Lo de vete O sea La pista O sea La pista El texto ese Que parecía una pista Es esto de aquí Que salen los cuadraditos ¿No? O sea Como que tiene pinta Esta es la pista Pone vete de este lugar Rayitas Vete No tiene pinta ¿No? No sé No veo una correlación De ningún tipo Honestamente O sea Es que no veo Ninguna correlación Además es que son tres O sea Es que ni siquiera Esto tiene sentido Tío O sea Es un tres por tres O sea Es que no Vale Voy a ver si me he dejado Alguna puerta Es que estamos Sin mapa Y eso me toca Los cojones Porque lo hacen Muchos survivals Y se despiertan Tío Lo hacen muchos survivals El rollo de Quitarte el mapa En las zonas finales Y es como tío He usado el mapa Déjame usar el mapa Sobre todo Ya no para Para no perderme Sino para ver Si me he dejado Alguna habitación Parece que hay una aquí Pero es una llave No la tenemos Ok Y aquí Tenemos la habitación De guardado Y aquí hay otra Otra clave de estas Pero con otro símbolo Ni puta idea Y esto es para grabar Entonces Ay Tiene que dejar Las balas De la magnum Quizá dentro de cuatro Por cuota Hay un tres Entonces Puedo poner Bet Y eso es la clave Pero porque sería La del primer símbolo Y no la del segundo Me explico Vete en un tres Por tres No Ahí no ¿No? No se puede formar Vete en un tres Por tres Aquí En un tres Por tres No Lo veis El sim O sea Haría así Y así No se puede En un tres Por tres Ah bueno Sí pero quitando Eso Pero es que no No puede ser Es que de cuál sería Entonces Es que sería así ¿No? Era así Era V T Esto era el Vete ¿No? Este símbolo Así ¿No? No era este Fíjate Ya aprobarán el primero Es que no se me ocurre Otra cosa ¿Lo veis? Se ve De hecho se ve Justo en la cámara ¿Veis la V E T E Del lado izquierdo Ese es el único Tres Por tres Que tendría sentido Justo en la esquina De mi cámara Quitando la E De abajo O sea Quitamos esta E Joder Esta E De aquí se quita Y nos queda Un tres Por tres V T Es el único Tres por tres De Esto ¿No? Hazlo en orden Está en orden Ese lo he hecho en orden Pero esa no O sea Si esa era la primera Supongo Pero vamos Me parece esto Ultra obtuso Para lo poco obtuso Que ha sido el juego Hasta ahora Ha sido bastante claro El juego hasta ahora No sé Bueno sería V E O sea V E T E Pero es que No sé Igual es Importa el orden Que sería así también No es que me traducido un puzzle Sí, sí No da igual Habéis que intentarlo ya Es que es lo único Que tengo Tío O sea Esto es lo único Que tengo Como pista Puedes iluminarlos todos Si quieres Lo hacemos al revés Que sería así Tampoco Eh No lo sé No Eso es que te marca tu posición Si no te ves a ti mismo Ya No, no No, si lo había pensado Que el símbolo Pudiera ser el dibujo El propio símbolo Pero es que esto es una pirámide Entonces ¿Qué haces? ¿Haces así Y te imaginas la diagonal? ¿O haces así? ¿O qué? ¿O lo haces al revés? ¿Y sería así? Sigo pensando Que la cosa más lógica Es que me haya dejado Una habitación sin abrir Porque Me pasó Ayer Que no encontraba una cosa Y no sabía Cómo coño La muñeca rusa Tenía un patrón abajo Vamos a mirarlo Creo que era el símbolo Simplemente Pero nada más Esto debe ser Para el final Tiene el símbolo Este Pero no hay nada más ¿Lo veis? Con el anillo Es que no tiene sentido ¿No? Un 3x3 ¿Dónde? Que no lo he visto ¿En qué lado? Esto de aquí Es que eso sería Los dos de arriba Y el de abajo O los dos del lado O sea Es que O es así Lo que está poniendo ahí O es así Es que no tiene mucho ¿No? Vamos a mirarlo en el de arriba Pero espera Antes de subir Me he dejado alguna puerta Es que no tiene pinta Esta está cerrada Con una llave Aquí entramos A la vagina Gigante Hay un hoyo En la carne palpitante Que podía bajar más Tío Me cago en la puta Lo he dicho Lo más lógico Es que me falte info O sea Ah Joder Me podría haber traído La bengala La verdad Ah A ver Voy con la puta Peor arma del juego O sea Es lo que hay Igual me he quedado Sin balas A todo esto ¿Eh? ¿Te ha quedado? ¿Y tú haces algo? No Ojo Dale, dale, dale Dale, dale Let's go O sea Aquí hay que aguantar Hasta que recargue Igual no hace falta Ni gastar balas Hay que aguantar Hasta que recargue el rifle Y ahora el rifle Te lo quedas Igual no había que gastar balas Y las he gastado todas Vale Vamos a tener aquí info ya Dios, venga la estermita De puta madre Vale El rifle que portaba Isa Está cargado con una especie De cartucho antiblindaje Con razón el culatazo La desmayó ¿Pero no me lo puedo llevar o qué? Vale Ahora grabo Eh, otro símbolo Ok Vale Voy a dejar la de esta Voy a dejar el anillo Y esto Y me llevo las bengalas Termita Curas Y... Tenemos seis Más Vale Pues voy a dejar la pistola Y me llevo esta Más esta munición Que es más Básicamente Y ahora Equipo esto Y equipo la estermita Y estamos Listos Vale Grabo Vale A ver Otro símbolo Vamos a ver Voy a intentar quemar enemigos Ahora si se me juntan un poco Entiendo que este no se levanta ¿Cómo? Ah, es que aquí me he tirado O sea, no hay salida Tengo que resolver el puzzle De alguna forma O sea, tiene sentido Ah, voy a ir por aquí, ¿verdad? Soy gilipollas Vale Vale Y lo quemo Ese lo quemo Que aguanta más Este me la pela Vale Tenemos escalera para subir Y saldremos por una de las puertas Cartuchos de bengala Y aquí arriba Desatrancaremos una de las puertas ¿Verdad? Se pasan con las curas 100% Vale He desatrancado una de las puertas Que será esta de aquí Ok Podemos ir para abajo otra vez Vale Me estoy intentando orientar Porque vamos a tener que dar vueltas Por aquí Y no tenemos mapa Y se levanta ya el perro Me cago en Dios Ala Levántate ahora, crack A tomar por culo Vale Tendría que haber dejado cosas Ok Espérate Vamos a hacer La de dejar cosas El inventario Es el mayor problema del juego Te lo juro Es bastante loco Tienes muy poco espacio Vale En cuanto use una más de estas Se acabó Podemos dejar la cura 100% Y los cartuchos de bengala Y tenemos dos huecos Además en cuanto gale En cuanto gaste La termite Pillo la O sea, uso la turdidora Que tenemos ahí Y la gasto también Hay que gastarlas Porque la verdad Es que tengo la manía De guardarme las cosas Los consumibles Sobre todo los survival Por el propio diseño del juego Es como que te insta A guardarte las cosas ¿No? Vale Tenemos una puerta aquí al final No hay nada Y esto del centro ¿Qué coño es? Anillo Vale Habrá que juntar los dos anillos O algo así 100% Vale Tenemos otro anillo ahí Esto es un puzzle Ah Me ha hecho polvo Eso creo, eh Vale Joder, colega Imagínate ver ¿Sabes? Pero si no veo Voy a esperar a curarme O sea, aquí Esto sí los he visto Pero que aquí haya una Aquí hay una O sea, en este lado En vertical Para allá O sea, para allá Para vosotros Hay una Y yo no lo veo Hostia, la linterna Claro Esa era Voy a por la linterna Le voy a gastar Otro botiquín Me puedo llevar esto Vale Bueno, todos no Tengo un montón más A ver Cosas Cositas Pillo el otro anillo Intento juntarlos ¿O qué? No se puede Y el del regente ¿Qué coño dice? Hecho de mármol negro Tiene escrito Del lado de adentro La frase Todo pasa Voy a dejar los dos anillos Esto lo voy a gastar Ya mismo Y me llevo la luz A ver Claro, con la luz Bastante mejor Las cosas como son ¿Este está marcando arriba? No Vale, aquí está cerrado Entonces es por aquí Vale Por aquí Aquí otra cosa de estas Llave oxidada Era para la puerta de arriba ¿Verdad? Mira Me cago en el inventario No voy a poder Ni pillar eso Tampoco, tío O sea No puedo pillar Nada de esto Pero tengo que venir Con la linterna O me muero Básicamente Placa de carne Hostia Tenemos la placa De la eternidad Y esto sería otra Fuck Vale En cuanto vean enemigos Me quito dos huecos Del inventario ya Gasto las mierdas esas O sea Es que no puede ser Que vaya así por ahí Vale Aquí tenemos la placa esa Que no parece que la necesitemos ahora Y vamos a gastar la llave En cuanto subamos Así que no está tan mal Tira un aturdidor Eh Los voy a gastar con enemigos O sea No pienso gastarlos Porque sí Vale La llave sabemos dónde va Creo O sea Se cava arriba Pero no sé exactamente Dónde O sea No me acuerdo exactamente Pero es arriba Arriba en una puerta de la izquierda Vamos a gastarla No sé por qué te quitan el mapa De esta zona La verdad Es tener ganas De dar por culo Sin más Creo que es No porque estamos en la salida Dios Cómo me confunde el tema De el posicionamiento Te lo juro O sea Oh Salir por la izquierda de una habitación Entrar por la derecha de la otra Vale Perfecto No Hostia Que no lo tengo equipado Espérate Es que ocupan el mismo espacio Aturdidor Le piso Me va de verga Termita Y le quemo Dos huecos gratis A tomar por el culo Y ahora sí Voy a llevar esto Vale Creo que era Esta puerta de aquí Y se levanta Tío Llave oxidada ¿Quieres abrir la puerta? Loco Vale Espérate He ganado huecos Aquí hay espacio para Vale A ver Tema curas Tengo 20.000 millones de curas O sea Tampoco es problema Y tengo estos No voy a pillar curas Tío O sí Igual debería Igual debería curarme un poco Creo que una de las cosas Que está bastante mal hechas Del juego De las pocas cosas Que no me gustan Es el tema De las curas Y que no me queda claro Cuánta vida tengo En ningún momento O sea No sé Te lo pone ahí Como precaución No sé qué Pero luego te curas Como de forma gradual Es muy raro Es como raro Sin motivo Honestamente Nada de gratis La verdad Vale Muñeca de madera Cartuchos de granada Pero porque me das tantas cosas Otra cosa de estas Vale Ya voy con el inventario lleno otra vez ¿Verdad? Casi Y esta está cerrada O sea que creo que tenemos Toda la info ya Se abre fácilmente Para colocar una muñeca Más pequeña En su interior ¿La otra irá adentro? ¿O al revés? Sí, sí Las muñecas se juntan Son muñecas rusas No tiene sentido Mira Es que Si los mata Reviven Los tienes que quemar Te queda coger un altar En el laberinto Bueno, sí La piedra Pero bueno Lo de la piedra Al final No es Nada de eso O sea Es una piedra Como la que ya tengo Pero bueno Ok ¿Y qué? Si tengo esto Muñeca de madera Combinada Tiene una base Hexagonal La muñeca hueca Está dentro Faltarán otra más Al menos Sí Vamos a dejar eso Voy a curar No Uy No he pillado Es que tengo que ir siempre con huecos en el inventario Tío Vale Voy con dos huecos Vamos a bajar otra vez Donde antes A ver si Se va a levantar otra vez Había cosas A ver A ver Jugar Sí Sí El problema ahora mismo Es que estoy intentando Acabarme juegos Entonces Me quiero pasar este Me quiero pasar Uncharted Eh Relajados Podré combinarla con la otra De la eternidad Eso me da igual Porque es una cura Y eso es una cura O sea Me dan igual Realmente lo importante de aquí Ya lo acabo de Lo acabo de pillar Ahora sí Tengo toda la info Tengo los dos anillos Y tengo la muñeca ¿Y qué? O sea No tengo ni puta idea De lo que quiere este juego Ahora mismo Eh Y tenemos las puertas estas Y no tengo ni zorra De como abrirlas No se despertará Estoy bastante perdida Ahora mismo Las puertas no es intuitivo Dime de las puertas estas Solo una cosa Lo puedo hacer O sea La solución a esto es Ya he pasado por ella O sea Ya debería saber Cómo abrirlas Con la información Que tengo actualmente Esa es una pregunta Se usa la radio Vale Pues entonces Sí que es algo Que he pensado Pero es que No tiene sentido Ah No he pasado por ello Todavía Vale Vale Si se usa la radio De puta madre Me parece estupendo O sea Me gusta Vale Vamos a dejar esto Y esto Es que Ahora mismo Realmente Lo único que se me ocurre Es que Con lo que tenemos Que son los anillos Y las dos piedras Voy a sacar las de estas Para mirarlas Tenemos Las piedras Los anillos Y la muñeca Algo de esto Igual es Lo de las ofrendas No se pueden combinar Vale Pero es que las ofrendas Decía luz y especias Es que no tienen puto sentido Y ahora mismo No se donde coño ir Los anillos Parecen como una ofrenda No se Los anillos de boda Pero es que Un anillo hecho de mármol negro Tiene escrito Del lado de adentro La frase Todo pasa Y el otro Hasta que la muerte Nos separe Fuck He dejado alguna puerta Otra vez Es que es lo único Que se me ocurre Que hay algún sitio Al que no he ido Todavía Porque es como Que me falta algo Es como que me falta Una cosa Para que todo haga click En su sitio ¿Sabes? Voy a mirar Merece la pena Por el precio El juego Si te gustan los survivals Es la polla Pero si no te gustan los survivals No te va a decir nada Es que por ahí Damos la vuelta Realmente La mollaca completa Será la ofrenda Podemos mirarlo O sea La ofrenda es aquí Quiero mirar aquí No me habré dejado algo Lo de la ofrenda Es aquí Aquí no hay nada más Y la única pista Es esta Y en la oscuridad A los muertos Se les ofrecerá Una luz y especias sagradas Para que encuentren Un camino Que los saque De este lugar Maldito Pero es que Una luz y especias sagradas Si se ponen aquí Pero es que no tiene Puto sentido O sea No se me ocurre Vaya Y por aquí es por donde Hemos venido O sea Por donde hemos empezado Esta zona Aquí no hay nada ya Aquí nos hemos tirado No hay nada Verdad Que será la polla Que me faltará algo Que está en la primera habitación No, no da miedo El juego O sea No es de Es como un Resident Evil Clásico O sea No es de No es una cosa Como actual De miedo Y demás Olvídate Tenemos los puzzles Estos Yo creo que me falta Algo Vale Voy a pillar la muñeca Es que no sé ni si está completa No creo que esté completa La verdad Con lo que tengo Pero es que no se me ocurre Nada más Honestamente Es que no tengo nada más Tengo la muñeca Combinada Y los anillos Y los anillos Los anillos los he probado ya He probado de juntarlos Y toda la mierda Espérate He probado de juntarlos Pero Voy a llevar los dos Más que nada Porque no veo Absolutamente Nada más Lo otro que hay Son los puzzles De las puertas Que no tenemos info La muñeca Tiene base hexagonal Sí Se podrá combinar Con las piedras Pero es que las piedras No parece que se enlacen A nada ¿Sabes? Entonces No sé Lo podemos mirar De todas maneras Ofrendas Es como si no lo tuviera Porque si lo tuviera Es como que Usar nada Usar nada Usar nada Combinar entre ellos Nada Y combinar con esto Nada Sí Se puede inspeccionar Esto Si lo hemos mirado Tiene la base hexagonal Pero Nada más Ya ya Es que si te dice Que tiene la Parece que le falta Una muñeca O sea que no está completa Vale Tiene que haber una puerta Que no he visto Tiene que haber un hueco En alguna de las De las habitaciones Con una habitación Que no he visto O sea me falta Entrar en algún lado Y a partir de ahí Como que todo cuadrará La habitación de las pantallas Donde encontró el anillo Tiene que hacer algo Con la radio Ah Pero hostia Pero es que no me acuerdo ¿Dónde estaba esa habitación Tío? Es que igual ahí me he dejado Algo que investigar Que me da info ¿Sabes? Porque el tema de la radio Lo hemos usado mucho Vale Vamos a dejar esto Esto y esto Vale ¿Dónde mierdas Estaba eso tío? Era por aquí Sí, sí, no Si sé Visualmente Recuerdo donde me habéis dicho Vale Aquí no es Tiene que ser arriba Recuerdo donde me habéis dicho O sea Recuerdo ese lugar Visualmente Lo que no lo posiciono En referencia A ninguna de estas habitaciones Entonces quiero ir a ver Tempestad No te he dicho Que me digas Lo que te voy a hacer O sea Quiero decir En ningún momento Os he dicho Decidme lo que te voy a hacer O sea No me gusta Que me hagan backseat En absoluto Ni lo he pedido Vaya No vamos a ver Shingeki hoy Ah No había entrado aquí Me quiero pegar un tiro La soñadora Una prisión de la cual El único escape es la muerte En lo profundo La soñadora flota En el mar de carne El ojo rojo El ojo rojo Da luz a un mundo nuevo De su sueño A la eternidad Y cada vez que la soñadora Se da la vuelta Mientras duerme El mundo da una vuelta también Hasta que solo queda La carne Ha dicho eternidad y carne Que son las dos placas que tengo Y creo que ahí Igual son todas Botella pequeña What? Una botella pequeña Llena de un líquido transparente El contenido tiene un olor Penetrante a amoníaco Probablemente sean sales de inhalación Se suelen usar para ayudar A alguien a recuperar La conciencia ¡Ah! La pava A la pava Igual es a la pava Que estaba como inconsciente Vamos a probar con ella Y si no Estas son las especias Podría ser Vale ¿Cómo coño no he entrado Por esta puerta? Tío He pasado 57 veces por aquí Man Ahí abajo está la pava Eh Vale Esto era lo otro ¿No? Pero aquí Si no hay ninguna info O sea Aquí tenemos esto Hay un micrófono antiguo Conectado al dispositivo Claramente Tengo que ponerme una frecuencia Que se escuche Para que esto Haga algo La cosa es Será el símbolo este de aquí O sea Pregunta En esta info de aquí Es que me falta algo Seguro Igual me lo dice la pava Ahora cuando la despierte Porque en esta info de aquí Me dice la de las frecuencias Torre, árbol, espada, balanza No sé qué Pero no sé a qué referencia Hace el símbolo de ahí atrás ¿Sabes? Entonces Me voy a tirar Y voy a hablar con la pava Porque es lo único Que se me ocurre realmente Darle las sales Y despertarla Ole Eres tú Elster, ¿verdad? Gracias por tu ayuda Ya encontraste a la que buscabas No Ah, ese rifle No creo que quiera volver a usarlo Puedes quedártelo Pero yo quiero que me des info Que me da igual el rifle Estoy tan agotada Me siento mal Que me des info Cuesta respirar El aire de este lugar Se siente espeso Como si pudiera morderlo Es como una niebla en mi cabeza Creo que necesito un momento Para descansar ¿Y ya estás? Que vale Que hemos pillado un rifle De puta madre Es ocio ¿Y ahora qué? A ver Hemos pillado un rifle Que nos va a venir bien Para la pelea final Entiendo Pero Por favor Es que no lo sé Yo no creo No creo que tenga que entrar En la habitación esa Y poner una frecuencia random Es que no tiene sentido O sea Me tiene que faltar algo Para yo entender Qué frecuencia es Es que si no No tiene sentido Del papel de las frecuencias Hay varias que no he usado Creo que he usado Espada Árbol Y la última de todas Que sí Que podemos ir una a una Pero Me extraña mucho Que esa sea la solución A esto Si quieres morir Por favor Tenimos la suerte De desorientarme Me he dejado Alguna habitación Sin entrar Es que tiene pinta Tío Tiene pinta De que me deja Alguna habitación Sin entrar ¿Sabes? Y esa es la info Que me falta Es que Pero De verdad Que he dado 57 vueltas Y no veo Qué coño Me falta Aquí hay un símbolo Claramente Entonces es como si Este símbolo Significara algo O sea Una frecuencia Concreta Pero no sé cuál Los botones de la radio No se pueden pulsar No hay nada Que puedas hacer Tienes que esperar A que te respondan Supongo Yo creo que esto Te va a responder Con la O sea Esto te va a responder Iluminando los botones Para abrir las otras puertas Me da la sensación Y tenemos el símbolo Claramente es este símbolo O sea Sabemos Cuál es Pero claro Qué frecuencia pongo Es que no tiene sentido Tío Es que me falta algo Sí Pero el símbolo O sea El libro de la habitación Del amoníaco No te daba No te daba nada de eso Te hablaba de otras cosas De la placa de carne Y no sé qué Algo pasa con los hexágonos Hay muchos Hay una gran cantidad De hexágonos ¿Qué? No te daba nada de eso No te daba nada de eso ¿Qué? Vamos a ver Entiendo que esto... ¡Ah! Y te dibuja el símbolo. O sea, es probar. Es el símbolo este. O sea, este sonido nos hace este símbolo. Voy a hacer una foto de cada uno, vaya. Espérate. Ese es ese de ahí. Era probar y ya. Me parece muy raro. Me parece demasiado... O sea, me parece demasiado obtuso simplemente probar. ¿Esto qué sería? ¿200? ¿O 210 o qué? 220, por ejemplo. Mira cuál es. Ahora. 180, por ejemplo. ¿Qué símbolo es este? ¿El primero de todos? ¿Qué símbolo es este? ¿El primero de todos? Esto era 120, supongo, ¿no? Es que igual algunos no son símbolos, ¿verdad? O sea, igual algunos no... No, no sé. Infinito. Yo voy a hacer una foto por si acaso, ¿eh? ¿Me he dejado alguno en frecuencias intermedias? Porque por aquí había algo, ¿no? ¿Esto? Ah, este es el primero. El de Abstergo. Vale. Ok. Vamos a probar con estas mierdas que llevo ahora. Me parece un poco raro que sea como probando. Sin más. O sea, no sé. Es como... Es raro, ¿no? Pero vale. ¿Cuál tenemos aquí? Aquí era la estrellita, ¿no? Sí. Vale, a ver. Era el primero, el que le he hecho foto. Vale. Este es... Así. Así. Estoy bastante perdido ahora mismo, pero bueno. La mano de la emperatriz. No sé. Emperatriz. En el primer día la coronaron. En el día más... Joder, difícil de leer así. No sé cómo lo hacen los japoneses, ¿eh? En el día más largo no se hizo nada. En el día siguiente se casó. En el último día se quitó la vida. O en fin. Los anillos. Elijo un objeto para usar. Los putísimos anillos. ¡Me cago en Dios! Vale. Tenemos el cubo aquí. O sea, donde sacamos los objetos lo tenemos aquí. Vamos a ponerlo ya. Para no tener que ir y volver. Entiendo que si lo hacemos se acabó. Esta parte. O sea, no hay que volver a hacer esto. Será importante el tema de... En el quinto día se quitó la vida. ¿Sabes? En el segundo se casó. Para la posición del anillo. Seguro. Llevo los dos. Tiene pinta, ¿no? Sí, vamos a mirarlo otra vez. Porque me cago en la puta. En el primer día la coronaron. Ni puta de una corona. En el día más largo... No hizo nada. O sea, en el día... En el primero la coronaron. En el más largo no hicieron nada. En el día siguiente se casó. O sea, en este de aquí. En el anterior al meñique. ¿No? Y en el último... A mimir. Sería... En este, ¿verdad? En este el anillo de bodas. ¿No? Y en el último... Y en el último... Y en el último... El otro. ¿No? O soy gilipollas. Igual falta algo más. Igual hay más anillos o algo así. Ah, regentes de corona. Es verdad. Claro. La coronaron en este de aquí. Ha dicho, ¿no? Porque ha dicho... En el más largo no hicieron nada. Pero es que no pueden mirar la mano izquierda, ¿no? O sea, no te deja... Se se acerca aquí por cojones. Voy a mirarlo otra vez. Ah, el primer día. Pues en el gordote. En este de aquí. Oh. ¿Te deja? No. No te deja ponerlo en este de aquí. Te deja solo ponerlo en estos cuatro. En el primero no te deja. Sí. Igual falta algo, ¿no? O empieza al revés. Este es el primero. Y si este es el primero. Este iría aquí. Pero es que no tienes... No sé, lo veo un poco raro, ¿no? Pero bueno. Y este iría aquí. ¿No? El último día se muere. Por eso no puedes pillar el último dedo o algo así. Igual el último se muere y es este de aquí. Aunque este sería el primero. Es que no lo sé. Claro, el largo es la referencia. A ver. Emperatriz. En el primer día la coronaron. En el día más largo no se hizo nada. Esa es la referencia. En el día siguiente se casó. O sea, el dedo siguiente al más largo es cuando se casa. Por cojones. Y en el último día se quitó la vida. Puede ser que nos falte un anillo. El de la muerte. Vamos a dejar esos dos ahí. Y ya volvemos. Falta un anillo. Falta un anillo, seguro. Porque tiene... O sea, está diciendo tres cosas. Y hay un día que no hace nada. Que es el de referencia. Entonces, no lo tenemos ese. Pero tenemos los códigos de las puertas. Entonces... Podemos ir por aquí. Podemos ir por aquí. No es por aquí. Sí, quiero ir a la primera puerta. Pero os prometo que estoy bastante desorientado ahora mismo. Creo que es aquí. Vale, es esta de aquí. Vale, a ver. El símbolo de Abstergo. He hecho la foto antes. Que sería la última de todas. Vale. Va adentro. Ah. Ah, que no le he matado de una. Ah, bien. ¡Ah! Oh. Vale. Oh. Ah, de puta. Madre de socio. Eh... Voy a morir. Vale. Quiero pillar eso, tío. Espérate. Vale, la muñeca. ¿Puedo entrar por aquí? Dos treinta y dos. También te digo. Estoy yendo sin armas. O sea, prácticamente sin equiparme nada. Dos treinta y dos. Dame más. Vale. Vale. No me jodas que no me cabe la cura, tío. No me cabe la cura. Me quiero morir. Vale. No me puedo curar nada, tío. Tengo un espacio, tengo un espacio, tengo un espacio, tengo un espacio, tengo un espacio. Porque he cargado. De puta madre. Curado. Estamos bien. Incienso. Vale. Esto es para lo de arriba. Esto es para lo de arriba. Demasiado poco inventario para todas estas vueltas, eh. ¿Hace cuánto que estoy aquí abajo? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Dónde es este lugar y por qué estoy aquí? Y mi memoria está tan borrosa como si siempre hubiese estado aquí eternamente. Incluso mi cabello se está poniendo blanco. Recuerdo mi nombre y recuerdo mi vida. Pero también recuerdo otro nombre y otra vida. Y se siente como si la línea entre ella y yo se va haciendo más borrosa cuanto más tiempo paso aquí. ¿Y esto qué mierda es eso? Me quiero morir. O sea, por favor. La mierda del inventario este es como para que encierren a alguien en algún sitio, eh. Vale, pillan incienso al menos, que sabemos dónde va. Yo qué sé. Algo es algo. ¿A quién coño apuntas? ¿A quién apuntas? Eso es un bug. Ya no están ahí esos enemigos. ¿Qué es eso? 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 El internet sigue haciendo falta. No lo sé. La verdad no lo sé. Ahora pillaré estas porquerías también. Aquí van las placas. Aquí van las placas. Tenemos dos, por cierto. Vale. Hemos abierto la puerta. Dime que esto conecta con algún sitio de puta madre. No sé dónde estoy. Ah, vale. Sí sé dónde estoy. Sí, 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 sí. Vale, tenemos el incienso. Es que tengo que ir poniendo las cosas tal cual las pille. ¿Sé dónde va el incienso o lo pongo? Es que si no, se me va la olla. Va a ser el incienso y la muñeca rusa. ¿Verdad? Como ofrendas. Tres muñecas. Yo creo que sí, ¿no? Tiene pinta. Voy a guardar, que flipas. Vamos a ver si es el del incienso, ¿vale? Hay más puertas que abrir. Tenemos los códigos. Tranquilamente. Me tengo que estar malos juegos. Low poly o pixel art porque soy un polla vieja. Básicamente. Porque tengo 400 años. Eso era la bajada. Por ahí hemos ido. Me he dejado munición. Tendría que pillar armas tochas ya y usarlas. Vamos a colocar cosas aquí. Por favor, que sea la muñeca y demás. Bueno, es que no tiene pinta que sea la muñeca porque no cabe. En la base, yo creo. El incienso. Otra placa. Vale. Bueno. O sea, que me dice que requieren dos cosas, pero pongo incienso y ya está. Bueno, es que son las dos cosas. Es aromático y da luz. O sea, que realmente... Usa el rifle ya, debería. Si lo que me jode es que se levantan otra vez. Honestamente. Vale. Para aquí no hay nada más. Estoy buscando las puertas con las combinaciones ahora, eh. Esto lo hemos hecho en principio. Creo que no hace falta volver aquí para nada. Por ahí tenemos la bajada. Esta puerta la hemos abierto. Next. Ya, coloca las placas también. Si consigo... Llegar rápido. Que creo que las placas están aquí, ¿verdad? O sea, es como la puerta central esta. De aquí arriba. De aquí arriba. Es esto, ¿verdad? Tenemos la de la eternidad. Vale. La de la placa del amor. Tenemos dos más. Nos quedan tres. Bueno, y la puta muñeca rusa tiene forma hexagonal. Es como si faltara... Algunas, ¿sabes? Vale. Ok. Puertas que tengamos ahora... Esto lo sabemos ya. No sé que pase algo raro. ¿Aquí hemos abierto por el lado? No. Eh... Abajo había una puerta también. Con mecanismo. Esta. Vale. Foto, 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 foto. Foto, foto, foto. Vale. Esta es... Vale. Joder. Pues mero mal que no me quita la linterna. Coño de la puta madre. Juego de mierda. Juego de mierda. Ah. Ah. Ah, de puta madre. Me puedo tanquear un golpe. ¿Puedo tanquearme un golpe? Porque creo que casi me muero. Vale. He pillado una de las placas. Me puedo ir de aquí. No hay nada más. Había una cura por ahí arriba. Pero me da un poco igual. Honestamente. No hay enemigos. Así que lo que voy a hacer es... Para quitarme mierdas. Puedo dejar esto. Hice las puertas. Estoy en ello. Pero fue un poco invent lo de las puertas. O sea, fue probar frecuencia y ver que se iluminaba. Y ya está. Ahora cambiaré el arma. Sí. Es que vengo a dejar esto aquí. Para quitarme cosas del inventario y de toda la mierda. Placa de la eternidad. Placa de la carne. Placa del sacrificio. Me quedan dos. Voy a ver cuánta munición tengo de las otras armas. ¿Y cuál me llevo? Porque no sé yo, ¿eh? A ver. Primero, curas. Curita. Dejamos esto. Me llevo tal. Cuatro balas realmente. Que no... Ah, no. De hecho, no tengo munición. Porque esto es de la 10 milímetros. O sea, me voy a llevar la pistola básica. La escopeta sin munición. El rifle con dos balas. O sea, esto es lamentable. Escopeta serían dos más dos, cuatro. Bengalas. Tampoco tenemos mucho. Lanzagranadas no tenemos. Vale. Voy a pillar en la escopeta, yo creo. Y dejo esto. Y pillo la escopeta. He pillado balas de la escopeta, ¿no? Escopeta. Ah, he pillado el rifle. Sí, había... Es que hay de todo por todas partes. Vale. Tiene que haber otra puerta. Tiene que haber otra puerta con una clave de estas para entrar. Y no recuerdo dónde está. Porque esto es un putísimo laberinto. Y estamos sin mapa. Pero vale. Voy a mirar para allá. Porque pasa muy rápido porque estaba acojonado. Y además se levantan. Lo de que se levanten con tantos enemigos... No sé yo, ¿eh? Honestamente, pero bueno. Pura. Cartuchos de escopeta. Puta madre. ¿Puedo entrar? Es que no me dejas entrar a veces en las puertas, de verdad, ¿eh? Joder, tío. Si no quiere dejarte entrar... Ahora sí. Ok. Vale. Hala, curado. Eh... Vale. Aquí no tiene pinta de que haya nada más. Aquí hemos cogido el incienso. Esta puerta está cerrada. Vale. Pues vámonos. ¿Vamos a explorar en la anterior puerta? Es que no me acuerdo. ¿Aquí qué coño pasó? Vale. 500 enemigos. ¿La puerta de ahí está abierta o está cerrada? Espera. Tengo que mirarlo. Ah. Vale. Es que no sé si eso es una puerta por la que puedo entrar. Es que no me dice nada el juego, tío. Honestamente. Vale. Creo que con esto me da tiempo. A mirar, al menos. Vale. Es una puerta por la que puedo entrar. Gracias. Vale. 500 enemigos. No sé cuánto, tal. Pim, pam. No sé qué. Tío. Es que no me deja coger el puto objeto. Me voy a morir. Vale. Anillo de la serpiente. Gracias. Quiero pillar eso de allí. Me suena la polla. No vale verga todo. Gracias. Vámonos. Ya está. Tenemos los tres putos anillos. Coño de la madre. Serpiente será el último el día que murió. No me des. No me des. Gracias. Vale. A ver. Estamos un poco regular. Pero tenemos los tres anillos. Ahora es. Todo de mierda se ponían los anillos. Creo que era en la zona de grabar de aquí. Es decir. Bajando aquí una. Y por arriba. Entiendo que la serpiente es el día que se murió. O sea, el último anillo. Para allá creo que es. Yo voy a pilar las curas básicas. Precaución. Ok. Escopeta. Voy con cinco más. Vamos bien, ¿eh? De la escopeta no está nada mal. Vale. Sí, es aquí lo de los anillos. Puta madre. Vale. Pues aquí nos darán otra placa. Y creo que si me dan otra. Me queda una solo. ¿Verdad? A ver, vamos a leer esto una vez más. En el primer día la coronaron. Debe ser lo del regente. En el día más largo no hizo nada. En el siguiente se casó y en el último se quitó la vida. Por lo tanto. Yo lo haría para allá. ¿Sabes? O sea, en el primer día lo del regente. En el más largo. O sea, el segundo día la coronaron. ¿No? Era. No. Era. En el primer día la coronaron. ¿No? En el segundo día no hizo nada. En el día más largo. Son tres anillos. Opuesto a como está escrito. No lo sé. O sea, para mí el primer día. El primer día es este. Para mí este es el primer dedo de una mano, tío. ¿Sabes? Entonces. El día más largo no hizo nada. Pero es que no sé si este es el último. ¿O qué? ¿Cuál es el primero? Esa es la cosa. Tiene que ser para allá. Porque aquí puedo poner dos. Y aquí no. O no caben. Es que si no, no se puede. Porque aquí no se puede poner nada. En el primero de aquí. Así que regente. El primero. Regente. En el mar largo no hizo nada. Regente, bodas y muerte. Y ya está. O sea, aquí regente. Regente. Bodas en este. Y aquí el de la serpiente. Gracias. Vale. Nos queda una placa. Solo. Creo. Creo que nos queda una. Nos queda una. Y tiene que haber otra puerta con clave. Que no recuerdo dónde coño está. Igual. Las muñecas tienen placa hexagonal. Es que no tiene sentido que no hayamos usado las muñecas todavía. El exterior tiene una base hexagonal. Es curioso. Yo me la voy a llevar. Ya. O usarlas para algo. Ya. No sé. Le voy a quitar la base. Está pintada para parecerse a una unidad mina. A la minita. Es que igual si la pones en su sitio y la giras, ¿sabes? Se queda solo la base. Es que es muy raro que te diga. Tiene una base hexagonal, ¿eh? Por cierto, recuerda, ¿qué tal? Nos falta esta. Me he dejado alguna puerta con clave sin abrir. A ver las fotos. Vale. Hay una que no hemos abierto, creo, ¿eh? Hay una que no hemos abierto, pero... No me acuerdo de dónde está. Para variar. O sea, tengo el símbolo. Sí, hay como un hexágono, correcto. Es la que me falta. Pero es que no me acuerdo. Aquí no es. No me acuerdo de dónde está esa puerta, tío. Y como no tenemos un puto mapa, ¿sabes? Pues nada. Sí, levántate a dar por culo ahora. Para aquí no es. Porque esta es la habitación del pavo. Aquí arriba no creo que sea ya nada, en general. Porque aquí si entramos está... Esta puerta que ya hemos abierto. Y esto que es la subida desde el otro lado. Entonces... ¿Puede ser que sea abajo? Espérate. Es abajo al fondo. ¿Había una puerta con clave? Creo que sí. Creo que es aquí abajo, ¿eh? Creo que es aquí al fondo. La había abierto ya. Vale, no era aquí. Me cago en la puta de oro. Ah, hemos visto esa puerta. Pero no me acuerdo dónde, tío. Y esto es culpa del no tener mapa. 100%. ¿Dónde coño es, tío? Es que... ¿Por qué no te dan mapa? Es que solo es por dar por culo lo del mapa, ¿eh? O sea, no te dan mapa por dar por culo. Aquí es lo del incienso. Ya lo hemos hecho. No hay nada que hacer aquí. Se acabó. Esta es una de las puertas que hemos abierto. No puede ser. Porque la que hemos visto, la hemos visto antes de abrir ninguna puerta. Ahí dentro no puede ser. Así que hay que bajar. Tiene que estar aquí. Hacia atrás no es. Puta madre. A la derecha tenemos el punto de guardado y la zona de los anillos. Está hecho. A la izquierda tenemos otra de estas puertas que ya hemos abierto. Así que no puede ser. Ya, el problema es que si te fijas, es lo que he dicho. Entro por la derecha algunas puertas y en la siguiente escena salgo por la izquierda. O sea, está hecho un poco de aquella forma. Aquí no es porque ha sido donde las frecuencias. Me quedo sin huecos, ¿eh? Me quedo... No sé dónde coño es. Aquí arriba tenemos lo de las placas de tal, que nos falta una. Si me tiro, caigo donde la pava. O sea, que es que tampoco es... ¡Ah! Es donde la pava. Solo queda este sitio. Me cago en mi vieja, ¿eh? Vale. Guarda. Igual sí. Aunque tiene pinta de que vamos a pillar la última placa aquí. Y abrimos la puerta. La pava no está. Hombre, es que la he revivido. O sea, le he dado lo que necesitaba. Vale. 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 No he podido pillar eso, ¿eh? Por cierto. No hay espacio para llevar la placa del equilibrio. Me quiero pegar un tiro en la polla. O sea, físicamente quiero morirme. Ya tengo todas, sí. Si no llevara... Si no tuviera solo seis huecos de inventario. Que bueno, no pasa nada porque estamos aquí. Pero bueno. La muñeca... Se usará después de la puerta. Otra cosa no se me ocurre. Ahora vemos. Vamos. Ah. ¡Ah! Hay que dejar la muñeca rusa. Y la necesitas completa para que pese lo necesario. Ya me te digo. Puedes pasar por ahí que flipas. Pero bueno. 39 meses. Eh... Vale. Pues hecho esto, nos hemos quedado sin nada más de objetos de puzles. Tiene pinta de que vamos a cruzar la puerta y se va a liar parda. ¿Verdad? Increíble. Es cine. Vale. Podemos subir, grabar ahí arriba y... Eh... Equiparnos con lo mejor que tenga. La de bengalas y esas mierdas. O podemos grabar, cruzar la puerta, ver que se cuece. Y luego ya si eso, tomar una decisión. Porque realmente es que no sé lo que hay. Aquí pillamos las cosas y ya tiramos pa'lante. Tenemos la última placa. A ver, ¿qué tenemos? Esta es la última placa. Balas de escopeta tendríamos siete. Linterna fuera, en principio. Tenemos curas tochas. Bengalas tendríamos una más. Una más. Dos. No, esto es del lanzagranadas. Es que ni lo tenemos. Bengalas. Cuatro. Tenemos muchas del... A ver. Vamos a llevarnos el rifle. Y las balas del rifle. Punición del rifle. Y una curita tímida. Equipamos. Probamos con esto. Vamos a probar con esto. A ver qué pasa, eh. Es que igual queda más juego, eh. No lo sé. Tiene pinta de zona final, pero no lo sé. A ver. Pinta tiene. Las cosas como son. Sí, es la zona del... La zona del inicio. Sí, era antes imposible. Yo creo que tener un cuchillo clavado en el ojo igual. He estado aquí tantas veces, pero nunca regresé. La comandante nunca habló de lo que vio ahí fuera. Me gustaría entender la historia, pero la verdad es que no entiendo nada. Desde la primera hora me perdí ya. Lo que haya sido, no dudo que fue lo que la enfermó. Cuando regresó, algo dentro de ella había cambiado. Ya no era nuestra querida líder Falke. ¿Qué habrá más allá del umbral? No importa. Alemán. Han hecho dos personas el juego. O sea, han tenido ayuda y tal, pero lo que hace el estudio son dos personas. ¿Qué habrá más allá del portal vacío? Ganji. Tras el portal vacío. ¿Qué habrá más allá del portal vacío? O sea, estas son copias de ti. Es que es lo que no entiendo. Alemán. Es lo que no entiendo. No entiendo el juego. O sea, no sé qué me estás diciendo. Es que el tío además lo repite. Esto ha pasado varias veces. Y es como... ¿Qué significa? O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... es cine es cine alemán de autor porque no estoy entendiendo una puta mierda y ahora esto se vieron en el final de Evangelion y dijeron ah que a la peña le gusta que no se entiende una puta mierda agárrame el cubata que voy recuerda nuestra promesa como no sea rollo que siempre estuvieran juntas o algo así es que no tengo ni idea de lo que está diciendo eso es eso es literalmente una referencia a Ghost in the Shell pasa exactamente lo mismo que intenta abrir intenta romper una puerta o sea un robot y tal y se rompe la misma escena de la misma forma el fantasma en la concha no va a haber pelea final ahora que lo pienso o sea todo lo que he guardado de munición para la pelea final he ido con la pistola básica el 90% del juego no va a haber pelea final es como que acaba el juego y ya está perfecto perfecto esto es cine he guardado o sea no he usado el rifle la mejor arma del juego no lo ha usado no lo ha usado no he usado no he usado el lanzabengalas porque ponía mata instantáneamente y yo de puta madre he ido con la pistola básica sufriendo todo el juego llego a la pelea final no hay pelea final acaba el juego hay finales distintos fuck esto es como la de jugar un JRPG y llegar con 90 elixires a la pelea final solo que no hay pelea final y acabas con 90 elixires bueno he acabado o sea no he usado el rifle pero fin la pelea final sí es una es contra mí mismo a ver no es muy difícil porque puedes esquivar mucho y demás o sea el juego como survival y tal de puta madre o sea como bebé de los survival clásicos y mejora un montón de cosas lo de las frecuencias es súper está guapo como mecánica y tal el mayor problema que veo es que no sé de qué va el juego honestamente o sea y lo he leído todo y he intentado seguir un poco y tal y la primera hora o dos horas igual más o menos pero se le va la olla al juego de una forma que yo no entiendo nada entonces no sé a ver estoy muy contento de haberlo jugado y como survival me gusta un montón y dura que me ha durado llevo dos horas ahora y ayer hice tres y pico me ha durado dura entre cinco y siete horas yo creo más o menos en función de lo que te atasques en los puzzles y tal entre cinco y siete horas entonces vale veinte pavos si lo tenéis en gamepass yo contento la verdad yo bastante contento de haberlo jugado entonces empieza de nuevo y mira se puede empezar de nuevo o sea pasa algo porque como el juego va de que tienes diferentes como que lo repites todo el rato hay algo porque te vuelven a encender ¿no? es otra vez el mismo rollo está en gamepass sí, sí yo lo estoy jugando en gamepass de hecho me lo iba a comprar pero estaba en gamepass ¿qué pasa ahora? empiezas con la munición y esas mierdas la clásica de tener las armas y tal que en este juego da un poco igual porque revive los enemigos o sea es que ni siquiera puedes gozarte eso a ver no tienes nada vale pues nada ya está vale pues ya estaría adiós me voy luego igual vuelvo tarde de cojones bueno tarde de cojones para mí que sería después de las 4 de la tarde igual en algún momento vuelvo o igual no me apetece irme a tomar por el culo sigue un pelín pero ¿qué pasa? quiz cancelar ¿qué ocurre? o sea tendría sentido por lo de repetir que dice el juego pero es que no entiendo que no ha terminado el juego el juego ha terminado cuando he puesto fin en pantalla y enseño los créditos y esto es el principio del juego otra vez ¿no? me parece un Penrose no es verdad no es el mismo sitio porque yo esto no lo hice o sea no es el mismo avión es otro es otra nave ah es la nave antes de estrellarse ¿verdad? pues los juegos dejaron de ser super artísticos claro esto estaba roto en su momento activo y activo vale y cuando me pone fin que sea el fin de verdad dice información sobre réplicas clasificadas solo para oficiales vale si esto es lo que luego leemos por ahí no se me permite según estos cálculos habrán pasado 1500 ciclos de tiempo en misión cuando reciba este mensaje felicitaciones camarada en este momento ya se habrá aclimatado completamente a su nueva vida a bordo cuando se aproxime a la nube de Oort hostia la nube de Oort no es el espacio que hay entre dos planetas no es en el sistema solar en el nuestro entre dos planetas no está lo que es la nube de Oort que es como la zona donde hay un montón de asteroides o no sé qué mierdas o me estoy equivocando me puedo estar equivocando utilizando los sensores de largo alcance explorar en busca de recursos valiosos mundos habitables o señales de vida alienígena recuerde confiar en su réplica para que asista al mantenimiento de su navío es que esto es antes de que nos estrelláramos es la frontera del sistema solar hasta donde han llegado nuestras emisiones no me acuerdo el reactor no se detectan fugas esto sí que lo vimos por ejemplo ojo hay una unidad de hibernación criogénica de emergencia en caso de una emergencia clínica que no se pueda tratar a bordo aquí se puede poner en hibernación al miembro gastal de la tripulación todos los sistemas nominales esto es lo que luego esto es lo que luego abrimos ¿verdad? al empezar el juego que ponemos aquí la clave bueno traemos un mapa notas dearianes se me está terminando la pintura ocre elster se rió cuando le conté ahora tendré que mezclarla yo que fastidio todavía no leí unos cuantos de esos manuales siento que me dieron material de lectura para el resto de mi vida aunque la mayoría son manuales aburridos nos podrían haber dado más películas para ver la mitad son películas de guerra que a elster no le gustan y la otra mitad son dramas cursis que son pura propaganda entonces ahora vas a ver a la pava esta antes de que se le vaya la putísima olla ¿no? aquí pille la foto por ejemplo ahora no está no está roto estamos en el espacio ¿qué ha pasado? que le das a nuevo juego y te empieza otra vez pero no estás en el mismo sitio entonces estoy en la nave antes de que se estrellara mira todas ¿ya puedo entrar aquí? ¿o todavía no sé? no cuenta como que he hecho la ronda ahora ya sí la waifu tú elster te levantó son muy amigas son muy amigas definitivamente son amigas te extrañé yo también te extrañé no es aniversario 3.000 ciclos juntas un ciclo entiendo que es un día pues llevan un cristo no me han dado los parámetros actualizados de la misión más tarde así que pensé que sería lindo celebrar espera voy a poner música va a poner la música esa que luego tú usas como frecuencia va a acabar ahora mientras bailan rollo fundida negro y signalis y aquí es cuando falla se estrella y empieza el juego aunque tú te despiertas en una cámara de hibernación o sea que después de esto tú te tienes que ir a sobar entiendo así empieza el juego si la verdad es que esta parte le da un toque extra porque había acabado un poco regulín porque no me entraba de nada me sigo sin entrar de nada pero esto le da un poco de o sea está guay lo de ver la parte de antes supongo ojo estamos al final otra vez es que es evangelio o sea no me entero de nada que si recuerdo que no recuerdo nada no entiendo nada no sé de qué estás hablando ah que juego otra vez no se acaba el juego es infinito ha vuelto a la nave tu promesa es que volverías con ella o algo así es un roll light te imaginas ahora empiezas el juego pero tienes algo extra ahora te pones desbloqueado no sé qué para la siguiente run tú 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 hice una promesa y vas a hacer lo que haga falta te vas a tunear llevan las de estos ahí ah bueno no se acaba el juego es infinito hay una masa de carne enorme en la criocápsula no sé si ya la vi no podemos entrar en el menú no puedo parar ahora continuar sí porque la verdad no entiendo nada hostia lo de la playa otra vez es una fumada de juego o sea hace fácilmente ¿cuánto llevo? ¿siete horas? hace tres horas que no entiendo nada aquellos que cantan la misma canción la oyeron en sus sueños un tono oscuro en el límite de lo oíble una voz silenciosa un susurro a mi corazón únete a nosotros juntos seremos eternos no hay escape seremos uno hay que ir a la luz roja esa algo antiguo más antiguo que la humanidad duerme en lo profundo de la tierra lo que podemos los que podemos oí oímos su llamada en la noche una invitación puede ser que la cosa es que llegaran a un planeta porque estos buscaban como planetas habitables llegaron a un planeta se pusieron a excavar y demás y encontraron como una forma de vida o algo así rollo Cthulhu que lo escuchaban porque los robots estos se sincronizaban con no sé qué y se volvieron locos por eso porque escucharon como algo así rollo Cthulhu pero son robots se mete personas no son personas volviéndose locas son robots volviéndose locos excavados son secretamente inmensos hoyos donde debían bastar los poros de la tierra y han aprendido a caminar unas criaturas que solo deberían arrastrarse nunca debimos dejar el caldo primigenio solo mediante la muerte puedo escapar al llamado de quien gobierna toda la vida es que tiene pinta ¿no? ¡Mátenme! soy yo en Twitter me voy con la barca lo del barco es una referencia a... capítulo 3 ah, que no acaba el juego ¿me puedo ir, por favor? me ha secuestrado un videojuego alemán ¿otra vez aquí? y tenemos menú y todo me puedo ir, por favor aquí había una llave ahora no está es que es raro porque esta era la primera zona y ahora está diferente yo he visto fin me puedo ir está todo como así asqueroso está cerrado todo es que solo hay como un camino ¿no? es como el final ojo que ir a la cueva era otro camino la cueva de la playa era una cueva yo pensaba que era yo pensaba que era como que se veía así y ya está ¡ay! ¡mi madre! ¡no me jodas! que da mucho me llevo la munición me llevo la bengalas por los jajas es que no tiene pinta de que bengala y... no bengala y curas ¿no? yo me equivo por si acaso me llevo la bengalas 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 Yo no sé si disparar siquiera. Llave del salón, por favor. ¡Y se ha caído la bengala! Porque ha dado en el escudo. Entiendo que se mueren con la bengala, ¿no? ¿Y se queman? Y no tengo datos de mapa. Perfecto. Esta va la... ¡Hostia! ¿Qué número era este, tío? ¿Os acordáis? No os acordáis. No me acuerdo ni de cerca, vaya. Será una cosa de estas, ¿no? Códigos de las cajas fuertes. Era esto. Caja fuerte. Dos, cero, cuatro, cinco, uno, doce. ¿Era esta la primera? Dos, cero, cuatro, cinco, uno, doce. Ojo, para adelante. Es que era la primera. Y de estas sí traban clave. El otro era con flash frecuencias. Voy casi sin munición ni nada, ¿eh? Y esto es un poco feo, así en general, pero... ¿Me tiro? O sea, la carne esta que sale tiene pinta de ser el... El rollo primigenio. Has cambiado. ¿Pero dónde? ¿Cómo me he tirado por un agujero de carne y he acabado aquí? Es que no lo entiendo. ¿Qué pasa? Es como si todo hubiese cambiado y hubiese cambiado y vuelto a armar por alguien que no entendía cómo funcionaba. Me hice completo. Ah, bueno. No uso máscara alguna. Lo odio todo. Soy yo. Quizá esto es el infierno. Si hay boss fight, no tengo munición, ¿eh? No se termina el juego. No se termina. Es infinito. El videojuego. Manivela. ¿Por qué os he hecho caso cuando me habéis dicho, vuelve a darle a jugar otra partida? Yo he visto fin. Me podía haber ido... Me podía haber ido contento, ¿eh? Ahora esto está en verde. O sea, en azul y todo, ¿eh? Y de repente una super... Me quiero pegar un... O sea, no. No está bien esto, ¿eh? 8 milímetros ahora. ¿Y las cajas? Un momento. Ah, que esto no es para grabar. O sí. O sea, estos son los ordenadores donde estoy grabando. O sea, ¿qué pasa? No. Hostia, ¿cuánta gente se habrá pasado el juego? Viéndolo de fin y lo habrán cerrado El código es la fecha de nacimiento de mis hijas Ellas nacieron en Vineta, busquen los últimos 6 dígitos de sus PKZ, atentamente y Tou Los 6 dígitos de sus PKZ Para la librería Voy a mear porque esto parece que no terminamos Es la 1 y media, por cierto, pero bueno All right Gracias. 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 A ver. He mandado un globo, ¿no? Si tengo comida. Eh... El código de la fecha de nacimiento de mis hijas. El que se llama Itou. O sea que igual si encontramos algo con referencia a Itou y un código es eso, ¿no? Pero es que ahora mismo estoy... Eh... Muy perdido. Mira, podemos grabar. O sea... ¿Cuánto me queda, de verdad? Lo pregunto en serio. O sea... Yo he abierto pronto porque pensaba que me lo pasaba antes de comer. Esa era la idea. Porque ayer me dijeron, te quedan dos horas. Y yo, ah, de puta madre. Entonces he abierto por la mañana a posta. Porque pensaba que me quedaban unas dos horas. Pero si ahora de repente son seis horas más... Pues estamos jodidos, vaya. Esto fuera. La cura. Otra cura. Bengalas. Bengalas. Me queda esa zona entera de puzzle y ya es el boss final. O sea, me queda esta zona de ahora y el boss. Vamos. Es cortito. No me estás dando ninguna info con esa frase. No sé. Vale. Más balas. ¿Tenemos? ¿O no tenemos? Sí, tenemos. No hemos pillado lanzagranadas, eh. Vale. Basta ya. O sea, podéis dejar de salir de todas partes. Oh. De puta madre. Vale, tenemos una termita. Aquí tenemos una escalera hacia arriba. Acá iremos. Es que quiero mirar aquí antes de avanzar. Basta ya. O sea, por favor. Tú mira las dos. Parece que hay una carta enterrada en la pintura del cuadro. La capa de pintura es tan gruesa que no puedo sacar la carta sin disolver la pintura antes. Necesitamos disolvente. No tenemos disolvente. Espérate. Ya tenemos hueco. Munición de 10 milímetros. Tenemos una termita también, eh. Entonces quiero quemar alguna de estas. Puedo durar 15 horas en total. Eso es mentira. O sea, a ver. Si dices todos los finales. Si es que hay varios finales, pues vale. Pero no es la idea. Vale. Quiero mirar aquí abajo. Esto se abre por el otro lado. O sea, que por ahí no es. Por aquí sí. Vale. Eh. Y TOW, vale. Aquí va la clave de las hijas del pavo este. Que son los últimos cuatro dígitos, dijo, ¿no? De la info de sus hijas. Vale, espérate. Vale, espérate. Esa es. Y ahora lo que voy a hacer es... Ponerme esto y quemar a esta de aquí. La del escudo. La del escudo. Desde estas 30-40 minutos. Vale, vale. Ok. Ya, pero claro. Como me dijisteis dos horas o así. Claro, yo empecé esta mañana. Suponiendo que me quedaban dos horas. Y llevo dos horas y media. Entonces... He hecho cálculos con eso. Pero bueno, que no pasa nada. Para eso está cerrado. Ahí necesitamos el keypad este. Vale, pues hay que subir las escaleras. Ya sí que no... Hay más camino. Necesitamos el disolvente para lo del cuadro. Y lo de las cuatro dígitos para... La puerta esa. Creo. Ponte lo de las granadas. Ah, las granadas se disparan con el lanzabengalas. Pues te lo podrían decir de alguna manera. Porque yo estaba guardando granadas de esas. Las usaremos luego, supongo. Seguir una llave. La puerta tiene el rótulo habitación 05-1-12. 05-1-12. Ah. Necesito la linterna y no la llevo. Claro. Joder, tío. Vale, munición del rifle. Vamos a matar. Ah, no tengo munición. No puedo. No tengo munición. No tengo armas. No tengo armas. O sea, necesito traer armas, curarme y la linterna todo a la vez. ¿Dónde coño estaba el...? Ojalá no reviviera a los enemigos, de verdad. Esa mecánica tiene sentido en Resident Evil 1, en el remake del 1 que hicieron. Porque estás todo el rato en la puta mansión dando vueltas, tío. Pero aquí es que son zonas nuevas todo el rato. Entonces... Es una mierda. Eh... Vale, espera. Voy a dejarlo todo, realmente. Todo. Primero la cura. El ojo no. La linterna. Una cura. Ahora. Esto. Tenemos luz. Pistola que tenemos. Seis. Más trece. Es mierda pura, pero es que... Yo qué sé, tío. De la escopeta que tenemos. Ocho. Ojo, cuidado, eh. Escopeta. Vale, vámonos. Vale, vámonos. Vale. Primero por aquí. Vale. No se puede pasar por aquí. Sí, no hay nada, tío. Te dejaré entrar aquí solo para hacerte perder el puto tiempo. Y gastar munición. Eso está cerrado. Eso lo puedo coger. Ah, lo puedo pillar. Tanque de revelado. Ok. Eso será para la pintura. Eso será como una sustancia ácida o lo que sea para... ¿Dónde coño estoy? No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Antrim. Ok. Por favor. No sé dónde está eso. No sé dónde está. joder vale, cerrado cerrado vale, escopeta o no sé qué mierda sobran nada, desde el otro lado vale me quiero mover pegas, un tiro de verdad son pesadísimos hay una foto de una hurraca en la caja, sobre algo parecido a un altavoz y un micrófono hay que poner una frecuencia una frecuencia de una hurraca nos falta info entiendo, ¿no? la chica sin duda alguna es considerablemente extraña, con certeza eso es debido a haber sido criada exclusivamente por su madre, sin una comunidad de buenas personas supervisadas por un guardián del bloque como es normal en estos días su obsesión con las pinturas, la música y demás sandeces claramente fue implantada durante el tiempo que vivió en las montañas en ese puesto fronterizo de radio y seguramente su amistad con esas hermanas y Tau nacidas en Vineta también la expuso a cierta literatura cuestionable que se vende ilegalmente en la librería del padre de las gemelas tío manga ella no parece entender que estas distracciones ya no son aceptadas ahora que debe ser miembro de la sociedad de nuestra nación como todos los demás personalmente mi única esperanza es que el servicio militar le saque a golpes esas ideas frívolas cosas que esta escuela no logro hacer hasta ahora vale, aquí tenemos la música esta que no tenemos la frecuencia que haya no la tenemos vale vamos por aquí ahora que lo hemos abierto estoy atacando pero oye, lo que tú veas manivela vale, era por gastarlo y esto es munición, ¿verdad? tampoco puedo llevarlo vale, tenemos la manivela y tenemos la puta manivela vale, a ver por abajo ya hablan de nacer y demás pero yo creo que igual cuando entran al servicio militar los transforman en como humanos mejorados y mierda de estas o lo que sea y los hacen prácticamente robots es que otra cosa no se me ocurre, vaya no, es un tanque de revelado es que no espérate abrir la hora de subir a la foto de su interior primero tengo que agregar líquido revelador pues no es esto hay que usar la manivela entonces que es la manivela estaba ahí no, ¿dónde estaba la manivela? no, no, no esto es la de la fecha la manivela ¿dónde era? ¿aquí? lo del gas ah, pues sí, sí era ahí, era ahí era ahí, era ahí era aquí en este lado habitación de desinfectado acetona esto es lo de la puerta de eso de la pintura esto vamos a pillar esto vamos a pillar por aquí sí lo de no poder pillar nada nunca vale, voy a usar la acetona en su en el cuadro vamos a hacer las cosas así porque es que si no no por aquí también puedo avanzar pues espérate lo peor es lo del espacio de inventario honestamente o sea, porque te hacen dar vueltas todo el rato porque solo puedo llevar seis cosas que podrían ser seis cosas podrían mantener eso simplemente añadiendo una pestaña extra que sea la linterna o sea, los objetos que se equipan en esa posición donde la linterna y todo el rollo que son cuatro o cinco objetos y ya está tengo que recoger amantes pero no eran amigas una carta de tarot que tiene el arcano mayor número seis amantes vale voy a dejarlas es que no no me puedo ir con el inventario lleno es que no puedo entonces lo del revelado es que lo del revelado tiene pinta de que va a ser importante entonces yo he dejado lo de las bengalas la escopeta me la llevo con dos dos curas fuera voy sin curas tío y dejo la carta del tarot y ganado ¿qué hora es ya? menos veinte ¿eh? cuidado no es larga esta parte no tiene pinta de que quede mucho realmente pero no sé antes he dicho lo mismo y aquí estamos así que voy a pillar esto de aquí es que no quiero dejarme cosas tío sobre todo si son equipables de estos que son muerte instantánea para los enemigos vale me puedo tirar por ahí ¿vale? pero antes de tirarme creo que me puedo tirar por ahí quiero mirar esta de aquí disquete azul munición ya tengo el inventario lleno ¿verdad? literalmente perfecto al mismo que vaya tiene que ir como mucho para las tres ¿pero qué dices de las tres borracho hijo de puta? si me has dicho que me quedaba media hora hace un rato ¿cómo que para las tres? para las tres quiero haber comido y estar durmiendo la siesta las tres dice a ver ah claro voy a ir al in vale la linterna oye basta con las curas o sea dos curas más estas zonas son las de antes o sea yo he pasado por estas zonas pero ahora están diferentes ¿qué frecuencia ponía? no lo he visto ¿qué frecuencia ponía? 2.32 o qué 86 es que no lo he visto 86 era 178 ¿qué más? ¿qué más? 2.5 2.23 2.23 2.26 no me lo he puesto bien venga loco 2.49 es que soy munición vale fuera oh vale es que no puedo pillar ¿qué del paciente? esto es de la habitación aquella rara disquet fuera y la cinta de revelado fuera o sea no puedo estar llevando 27.000 cosas es que no puedo físicamente vale esto y esto sí cargamos esto es una cura entiendo y esto es una llave llave de paciente habitación ah habitación vale 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 entonces es la que yo pensaba la de la habitación ok ¿dónde coño está? estoy bastante perdido ¿eh? 180i ¿qué ponía tío? 186 o algo así 84 148 146 112 te moriste te moriste como un puto reunificación cueste lo que cueste batería de cañón de defensa divisiones de arcillo no sé ni qué es esto la verdad ¿para qué coño he hecho esto? ¿para pillar una cura? ah no porque hay una de esta por aquí alejo puede dejar de haber cosas o sea es que no me cabe en el inventario tío pareidolia a esto esto es lo de ver cosas que no son ah trust kunt venga no lo sé no tenemos esto no tenemos info de esto ninguna tecnología ha cambiado el rumbo de nuestra nación como la biorresonancia habríamos sido capaces de liberarnos de las cadenas del imperio sin el apoyo de las réplicas las tecnologías esenciales como la climaformación y me hace gracia lo de las cas y la gravedad inducida sería imposible sin la tecnología de biorresonancia a pesar de eso es posible que hayamos hecho muy poco esfuerzo en comprender o replicar los efectos biorresonantes con tecnología convencional nuestro progreso en el desarrollo de la electrónica y los microprocesadores se estancó durante casi un siglo debido a que nuestro foco pasó exclusivamente a encontrar nuevas formas de instrumentalizar este fenómeno apenas comprendido por ejemplo la producción de réplicas el proceso de duplicar un patrón neuronal de un huésped gestalt no sé lo que es todavía no entiendo no tengo muy claro que es un huésped gestalt en un cerebro de réplica aún no se comprende totalmente cómo ocurre la sincronía porque es imperfecto el duplicado qué ocurre en los patrones preexistentes en el cerebro receptor recrear una réplica puramente con microprocesadores y programación digital podrá estar fuera de nuestro alcance pero creo que nos hemos vuelto demasiado dependientes de una tecnología poco comprendida controlada exclusivamente por un puñado de individuos dotados antes de que nos demos cuenta volveremos a estar dominados por el imperio me parece bien eso me parece mal por cierto lo de que te salga un menú en pantalla y no puedas quitarlo y tú estés quieta pero los enemigos se muevan no tiene sentido o sea o una cosa o la otra nos movemos todos o no se mueve nadie elige eh cura cartuchos que no puedo pillar cura que no puedo pillar mucho muchas cosas demasiadas cosas y es que te rojo demasiadas cosas para tan poco inventario eh porque si hubiera menos cosas todavía pero es que son muchísimas cosas las que te dan para tan poco inventario estoy intentando salir por cierto vale ok vale ahí tenemos la puerta esta donde estaba la llave ah está ahí el apartamento pues será vale puedo ir recto para acá así me quito una llave del inventario al menos ah no tengo munición de puta madre basta ya por favor no tengo munición elige un objeto para usar ah hay que poner seis cosas aquí si no ah la carta del tarot las seis cartas del tarot vale no la tenemos o sea la hemos dejado soñé que era una granjera imperial abrazé a mi amante en los desiertos rojos de equitez y una tormenta nos consumió la arena nos erosionó hasta que no quedó nada noche seis esto va a ser el orden o algo así noche trece trabajaba en las minas de Len cuando me consumía una masa de carne amorfa mi carne soñó la carne de tantos otros hasta que solo quedamos solo quedaron mis huesos mi mente soñó la carne colectiva que persiste después de mi muerte dieciséis se ve una tormenta furiosa en el cielo y yo caí de un rascacielos arruinado de mi neta pero nunca llegué al océano debajo seguí cayendo hasta que de pronto el rayo pegó en el edificio y me desperté dieciocho yo flotaba en el mar sin el sol debajo del hierro de Ruth y de pronto vi una criatura enorme que se movió en la oscuridad debajo de mí o sea al final es que se les va la olla o es lo que he dicho antes de que hay como una conciencia o encontraron como a un extraterrestre literalmente y uno jardiente en el cielo sobre las nubes de Buyan yo caminaba por el palacio imperial flotante cuando la mirada de las iris como un sol quemó mi cuerpo hasta hacerlo cenizas es que está hablando como de sus diferentes muertes vale no tengo munición o sea tengo munición en la caja pero es que ahora mismo esta es la caja de mariposa que no puedo abrir no si eso de las mariposas y ahí había una una caja fuerte que no puedo abrir esto es lo del sonido que no puedo abrir si bajo esto es el número que eran las cuatro últimas cifras de sus hijas creo entonces donde coño voy tío no he tocado esta puerta me he dejado una puta puerta vamos a mirarlo pero es que voy sin munición se pasan de caminos cerrados con cuatro enemigos no sé ah no está cerrada también tendría que haber dos enemigos o algo así o sea hacer el combate lento y que me cueste que me juegue la vida en cada cosa que hago me parece bien pero no me pongas seis enemigos tío es que es una locura no puedo maniobrar vale me he mirado aquí abajo aquí hay un enemigo bueno no hay uno hay siete como siempre la verdad nada vale vamos a abrir la puerta ya está no tenemos el código este tenemos una de las cartas del tarot donde coño voy ojo aquí abajo como mierda se ha bajado ahora que lo pienso estación de metro what ah he bajado por la desinfección es verdad es verdad es verdad pues hay que ir ahí otra vez hay que ir ahí otra vez porque no veo otra salida honestamente o sea no veo otro sitio por el que poder ir las cosas como son eh curado eso sí es en tema de bugs y tal deberían arreglar eso que cuando te acercas a algo mucho desaparece el prompt de tocarlo por algún motivo y la verdad es que eso te vende en muchas situaciones eh sin motivo o sea no tiene sentido vaya vale curas de puta madre ahora se he podido pillar vale podemos ir para va eh ah que había una puta carta del tarot aquí tenemos dos me cago en la puta tenemos dos vale más munición voy con el inventario ya lleno vale voy a ir para allá hay un palo ahí por cierto está cerrada necesita una llave vale por aquí podemos pasar es una fumada o sea la cantidad de enemigos que hay no tiene sentido no se puede abrir vale un escalero de código matriz ah vale pues nos falta algo claramente claramente no puedes ni tocar o sea no es algo que puedas hacer sin querer o algo así tenemos aquí otra escalera vale esto es para que esté todo conectado y podamos dar la vuelta eh tenemos dos cartas del tarot por favor vale esta puerta igual esta puerta está aquí abajo me acabas de rayar muchísimo ¿con qué? yo también pensaba que era que era más corto si no te voy a engañar no tengo espacio para llevar esto eh vale no puedo ir por aquí tampoco tío ¿y dónde coño voy? es que esto es el escáner que no lo tengo lo que sea que haya que hacer ahí no lo tenemos el código del kipat este no lo tengo painting esto ya lo hemos hecho ¿dónde era que se van dejando las cartas del tarot? ¿en el último piso? ¿o qué? aquí tarot table pero aquí está lo de las mariposas aquí está lo del sonido hostia no sé dónde tengo que ir ahora mismo más que nada porque no veo posibilidades esto es un código que no tengo y entran todas las puertas ya la mariposa en la solución está en la misma sala de puta madre ves go la llave de la paciente no eso ya lo hemos abierto vale es el último piso entonces ¿no? el último piso es lo de las cartas que ahora podemos dejar una mira no os levantéis por favor respetad ¡ah! se está extendiendo porque ahí estaba la pintura tiene el número 16 torre ¡ah! esto va a ser la posición va a depender de de lo que nos han dicho nos lo dice aquí ¿no? 16 tormenta en el rascacielos ha mirado de vineta vayan vineto len 10 esto no pone vineta ¿no? ¿o no? sí rascacielos sí ¿no? tiene que ser esta vineta sí lo veo raro yo igual más pequeño se ve mejor o algo yo en grande se ve pixelado de tal forma que cuesta hasta leer un poco butterfly no sé cuánto está al fondo me va a jalar no despertéis por favor estoy muy mal no despertéis es que es esto es que qué es esto tío qué es esto cuatro enemigos en un pasillo estamos tontos joder ternita de puta madre paraidolia paraidolia tienes que ver letras escritas aquí o algo así o sea igual puedes apagar la luz o alguna mierda y ves letras en las de estas porque paraidolia al final era eso ¿no? o sea esto es una n n o e si ¿no? y esto ¿qué coño es? r o a a e a que parece una r también pero bueno a e o n esto es una n a e o n a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e de verdad mira vamos a hacer una cosa muy guay ahora verás vamos a generar espacio en el inventario buenas tardes no lo llevo equipado si lo llevo equipado le he hecho una colateral de puta madre a mi a mi a mi a mi a la polla de los enemigos tú termita ala dos espacios de inventario gratis vale tenemos dos cartas bueno tenemos tres una y tenemos otra guardada este está hecho nos falta esto es uno o sea tiene que ser uno de los sonidos que tenemos para poder abrirlo voy a dejarle la llena de esta del tarot llevo alguna cura más si vale vale la carta que tengo cual es la luna y aquí que pone granjera imperial rojos de quites una tormenta nos consumió minas de len habla de algo este la tenemos puesta la 16 debajo del hielo de rufrón las nubes de bullán lo de la luna tío simplemente pone len bullán la que no es se ha hablado de len ha hablado de rufrón ha hablado de de bullán o sea tiene que ser esta de aquí arriba ¿no? o no coño aquí hay una luna no lo entiendo ah esta está bien puesta supongo porque nos da el símbolo ¿no? nos da un símbolo y esta no está bien puesta ¿no? o sí es que esta nos ha dado un símbolo esta no pues no sé si está bien puesta si la pongo en su sitio se verá un símbolo no era con un número ya pero es que esta no te dice número ah número 18 espérate vale rufrón entonces joder justo esta la única donde no la había probado pero ahora veremos si se ve el símbolo pues igual no está bien puesto no lo entiendo o sea no sé por qué aquí no se ve ningún símbolo hostia no sé dónde ir no sé dónde ir de verdad además porque el código este no lo tengo y es el único que me falta ah y el ordenador hostia es verdad tenemos los discos el azul y el rojo que no he podido pillar tenemos el disco a ver estoy en el piso de arriba computer no sé qué un piso hacia abajo pero es claro tengo que poder pillarlo ah lo tengo justo ahí vale si estoy aquí arriba por aquí tengo un hambre me cago en la puta yo pensaba acabar esto a la una según lo que me dijeron pero claro no habrá nada más aquí ¿no? todo un golpe gratis esa era dos golpes gratis voy a probar eso pero es que 15 es un poco una mierda esto hay que llevarlo arriba por cierto esto no sabemos dónde va todavía disco azul un objeto para usar se usa en la computadora de la oficina ah la antena por el amor de dios me quiero ir a comer o sea puede acabarse el juego parabólica receptada modo duplex señal repetida sintonice su radio a la frecuencia 125 eso es lo primero primero va a haber escrito debido al relacionamiento de energía solo se encenderá simultáneamente un número limitado de antenas de la red para determinar qué antenas están encendidas en determinado momento use el programa antenas para triangular la antena correcta tome nota de la antena en la que la señal de prueba se puede oír en ambas parabólicas el programa transmitir vale coño de la madre entonces podemos mover espérate no el 125 en qué momento o sea cuál pillamos que nos dé que nos dé algo ojo y nos vamos o sea realmente tiene que ser 52-43 por ejemplo pero es que también pillo la 33 estamos pillando 52-43-33-24 falta el otro ya no no pero por ejemplo o sea supongamos que esto es 52-43-33-24 este temazo este temazo bien perrón la 43 no sería 52-33 52-33 por urraca no 52 coño 52 antena apagada pero qué me estás diciendo me voy a comer gente se me cuidan voy a grabar me voy a comer ya me pasaré el juego en otro momento tengo hambre ese es el resumen tengo hambre y quiero hacer pesas adiós adiós comer entupesas y luego ya veremos adiós amigos echemos un vistazo porque os prometo que no me acuerdo de qué cojones tengo vale teníamos lo de las cartas tengo alguna llave o algo así tengo las curas lo de las fotos autoinyectora voy a llevar una termite de estas para cargarme a alguien para siempre y uno menos tengo munición de la pistola las granadas creo que van con la pistola de bengalas de las cuales tengo dos también munición del rifle tengo un montón de munición en general bueno un montón tampoco tanque de revelado esto hay una foto sin revelar en su interior esto es algo que no sé qué coño hacer con esto tío es que no sé dónde tengo que ir ahora mismo aquí necesitamos un código que era un número era el número de las hijas de un tío o sea era como el número de su número de serie o no sé qué mierdas y no sé cómo conseguirlo es que no se me tengo que ir honestamente o sea es que te juro por dios que no se me tengo que ir service room no sé cuántos esta es metro station esta está en amarillo ¿por qué? vamos a mirar esta a ver qué coño qué llave es es que no me acuerdo ah tengo espérate oye yo no tenía los disquetes de colores o no sé qué mierdas o no los pillé porque no tenía espacio en el inventario la llave de la tienda había dos disquetes uno azul y uno rojo y no sé dónde mierdas o sea creo que igual el azul lo he dejado puesto aquí me falta el rojo sé que lo vi pero no sé dónde dónde coño está el disquete tío porque igual o sea uno lo puse aquí hostia lo de los satélites ay por el amor de dios por eso me fui a comer y dejé el juego me da muchísima pereza debido al racionamiento de energía solo se encenderá simultáneamente un número limitado de antenas de la red para determinar qué antenas están encendidas en determinado momento use el programa antenas para triangular la antena correcta tome nota de la antena en la que la señal de prueba se pueda abrir en ambas parabólicas en el programa transmitir ingrese el número de antena y seleccione el archivo de sonido correcto para transmitir esto es una fumada es que no es que ni siquiera entiendo qué coño me estás diciendo porque es que toco varias antenas esto es lo que no comprendo habrá que rotar ambas pero pone 125 210 qué frecuencia es para la que convergen ambas 125 creo que lo tenía puesto ya ¿verdad? espera no me acuerdo de los botones vale vale 125 esto está entiendo que es esta puta mierda ¿no? va a ser 43 o algo así y lo otro es 210 antene a ver se supone que es esto aquí está sonando el mismo en ambas pero cuál es el punto de convergencia 42 es el que está más cerca ah pues igual es 43 creo que es 43 eh tiene que ser 43 tiene que ser esto 43 transmitir 43 y es un politono ¿no? no si pongo urraca no debería cambiar enviar queremos lo de la urraca para para el puzzle este había un puzzle de no sé qué de la urraca este magpie este era ¿verdad? ¿qué piso es? el de arriba let's go vámonos déjame en paz fuck no puedo salir por aquí espérate vale ¿en qué piso estoy? ah va pues mira uno más para arriba vale no levantéis por favor me cago en la es aquí arriba ¿no? este era así llave de la tienda ya sabemos dónde es estrella ¿cómo que estrella? coño es una vale ya podemos parar la mierda esta que me va a pegar un derrame cerebral ah carta de la estrella de puta madre socio vale pues nos vamos abajo del todo ¿no? último piso aquí la carta del tarot nos viene de camino de hecho la vamos a dejar let's go vámonos no hay nada más ese a eso era texto que ya lo pillé esto de aquí es que parecen cosas pero no lo son está dando coordenadas ¿el qué? lo de la frecuencia es que se usa para muchos puzzles no me des se usa para muchos puzzles el tema de las frecuencias vale tenemos tres cartas teníamos puestas ¿verdad? no tenemos dos solo vale una carta número 17 estrella vale 17 estrella 17 estrella hostia pero no pone no hay día 17 ¿no? 16 ¿no era por lo de las noches? que tiene el arcano mayor número 17 estrella son las fases de la luna creo entonces yo no sé dónde poner esto tío o sea esta no debería ir después de esta o sea no debería ser como una fase lunar y esta no debería ser como la primera o algo así es que no me sé lo de las fases no sé no sé en qué orden van no sé si va de de completa que va perdiendo y luego vuelve a completarse o al revés bueno aquí pone un número ¿no? es que no lo entiendo ya pero no sé si depende o sea no sé si por ejemplo esta tiene que ir aquí arriba ¿sabes? o sea aunque tú hagas el ciclo bien dependerá del posicionamiento general en la mesa ¿no? también no sé vamos a dejar la carta ahí total tiene que ir ahí la carta en alguno de esos sitios así que me la quito del inventario que al final es lo importante y una cosa menos para abajo a ver me van a dar por culo ¿verdad? 20 ahora lo que hago para ahorrar balas ¿eh? soy un puto desgraciado y hay que ir un piso más abajo que se va desde aquí joder con los enemigos de verdad me quiero pegar un tiro ¿eh? más enemigos así abajo bueno Creo que es esto Joder Oh, munición de la de esta Líquido revelador Vale Lo tenemos Vale, la chica esta Esto no se puede hacer nada Vale, tenemos el líquido revelador Vamos a revelar una carta del tarot O algo así Hostia, pero esto O sea, vamos para allá Pero realmente no me sirve de mucho Espérate Quiero pillar esto La foto Bueno, acabo de venir de aquí No, no, lo del líquido revelador Es para esto de aquí Habrá que combinarlo Esto se juntará con Esto de aquí Un QR La foto que estaba dentro del tanque de revelado What Pero sé Tengo que hacerle Tengo que mirarlo con el móvil O qué Es que se ve muy mal, eh O sea, esto no lo va a pillar el móvil ¿No? Voy a mirarlo, pero vaya No, no lo pilla el móvil, eh No lo pilla, eh Hay una máquina para ello Podrá procesar este código Claro, pero es que igual Eso es metacomentario En el sentido de Usa tu móvil, crack Ah, ya me acuerdo No O sea, me acuerdo Pero qué ¿Cómo? Espérate Había una máquina Scanner Es este, ¿verdad? Había una máquina Había una máquina Había una máquina Que tenía unos puntos rojos Y no la usamos para nada Pero es que claro Ves tantas cosas En este juego Que no me acordaba Espérate Vale No es la primera Es la segunda O sea, no es esta Es la siguiente Tío, dejadme en paz Por favor Respetad Es esto de aquí Vale Sol Me voy Me voy Me descubrieron No tengo duda De que la chica De pelo blanco Que trabaja En la tienda De fotos Del sector C Es biorresonante Ten cuidado No me pagan suficiente Para correr más riesgo Mañana mismo Me tomo una nave Aquitez Nos vemos en los muelles Del sector N Si también quieres largarte Hostia, pero es que Ahora tenemos Otra carta Van cuatro Quedan dos ¿Dónde mierda voy, tío? O sea Es que Te juro por Dios Que yo ya no sé Dónde coño ir, tío O sea, nos falta Esto lo hemos abierto ¿Lo de las mariposas ¿Lo hicimos? Sí, lo hicimos Lo de las mariposas Lo hicimos Nos falta esto Nos falta este código, tío Este código Es lo único que nos falta El puto código este Que era de una de sus hijas O no sé qué mierdas O eran los dos de sus hijas Y tal Es la única puerta Que nos falta Y yo te juro por Dios Que no sé cómo coño Conseguir ese código, tío Y coger el disquete rojo ¿Dónde estaba el disquete rojo, tío? Es que igual en el disquete Con los dos disquetes Tenemos el código ¿Dónde estaba el disquete? Pasé Y no pude cogerlo Porque no tenía espacio En el inventario, tío ¿Dónde estaba, tío? ¿Puede estar aquí? Lo de public house Está aquí Voy a mirar Venga ya, loco O sea, tío Que no puedo correr más Vale, vamos a curarnos primero Tengo otra carta aquí Por cierto Ah, pues sí Tengo aquí El amantes Vale Nueve curas Por cierto Voy a meter dos Porque estoy en la puta B Voy a mirar eso No, no, pero si es que No, es que no me acuerde Es que yo aquí ya me quedé Que no sabía muy bien qué hacer Entonces No quiero pelear La verdad No, aquí había una carta también ¿Dónde dejé lo del disquete rojo, tío? ¿Dónde dejé lo del disquete rojo, tío? Aquí es donde caes desde arriba Necesito el disquete rojo Lo necesito Es que si no, no puedo avanzar Y pasé Pero no pude cogerlo Porque tenía el inventario lleno ¿Y ahora qué? ¿Ahora cuál es la sucedura? Para ir a escape Voy a subir por allí Por el otro lado Hostia, como he entrado aquí Esto ya no puedes entrar Eso es que he hecho Todo lo que tenía que hacer ahí Y ahí también Vale Aquí es donde nos tiramos abajo Tiene que ser en el piso de arriba, tío Tiene que ser por aquí Disfecciona la pared Esta sala Esta Ah Fíjate Hostia, imagínate si pudiéramos leer esto La puta madre Ah, mira Pues espérate Que haga una foto Nos viene de puta madre Vale Esto es el puzzle de las cartas Claro Ну más No 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 Puedes mover las lunas ¿Cómo? O sea, hay que ponerlas Me cago en la puta Yo pensaba que esto era la pista para el otro puzzle Parece que falta el dial ¿Cómo que falta el dial? Ah, que falta el circulito este El disquete rojo está en una habitación Al lado de la habitación de las mariposas Vale, o sea, esto no puedo hacerlo Me falta el disquete este Al lado de la habitación de las mariposas ¿Seguro? Hombre, yo quería ir para arriba O sea que... Dentist room, es que no sé Si no, no te sé decir Vale, yo estoy aquí Y lo que quería ahora era Subir No, pero por ahí he subido antes Y si subo desde ahí Ah, sí, sí Puedo subir Buena respuesta Cada sábado hay podcast No he fallado nunca Literalmente además O sea, no sé Vale, a ver Basta ya, por el amor de Dios ¿Me podéis dejar tranquilo un microsegundo? Te juro que creo que me gustan estos puzzles O sea, estos juegos Si no hubiera enemigos Va, la habitación de las mariposas No puedo entrar Porque ya está hecha Cien por cien Esta no se puede Quizá es esta habitación ¡Ojo! Como no pueda pillarlo otra vez Me pegó un tiro, ¿eh? Vale, tengo un hueco Vale Y hay más cosas que no puedo pillar Es que hay un montón de mierda Por todas partes No puedo pillarla No puedo pillarla Vale Ok Tenemos el cassette Vamos a ponerlo O sea Y vamos a dejar la carta ahí en lo del tarot También ¿Cómo? O sea, se ha cerrado todo O sea, ya Ahora se ha cerrado esto también Y no puedo ir por ahí A la madre de Dios Qué pesadez, ¿eh? Vale ¿Puedo cruzar para allá? No, también está cerrado Joder, colega Qué ganas de dar por culo, ¿eh? Sin motivo Quírate por el basurero Si es que no puedo No puedo, no puedo No puedo cruzar por ahí Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está la de los disquetes? ¿Dónde está el ordenador? El ordenador está abajo, ¿no? No, computer Vale, está aquí Fuck Oh Y porque estoy esquivándolo todo, ¿eh? O sea, no estoy peleando Porque te quedas sin balas Y si no tienes termita de esa No puedes matar a los enemigos para siempre Entonces Siguen saliendo todo el rato Recuerdo cuando alguien me dijo Te queda una hora Me acuerdo, la verdad Fue gracioso Hace cuatro horas de eso, por cierto Vale Medibank Oh Era Itou, ¿verdad? Son las dos hermanas Estas Vale Es 24 No, porque es 24-24 Era las dos hermanas, ¿verdad? El código Eran las dos hermanas Descargar Eran las dos hermanas y Itou Me lo dijo, eso Debe ser esto No, fecha de nacimiento Seis últimos dígitos Ah, dijeron seis últimos dígitos Pensaba que eran los dos de una Y los dos de otra Pero si es el mismo Pues es 56-05-24 56-05-24 Me lo he bajado Vale, voy a hacer una cosa Que es Podemos dejar Es que no me gusta ir con un espacio Solo, tío Vale, voy a dejar las balas de la escopeta Lo tenemos ya O sea, un puzzle al final Te lleva al siguiente siempre Te deja la carta del tarot Y junto a la otra Da igual O sea, luego ya lo haremos Vale Lo tenemos, lo tenemos Ahí dentro tiene que estar el dial Probablemente hay otra carta Y con el dial Hacemos el último puzzle Y nos vamos para arriba Yo creo O sea, es que no hay más sitios físicos O sea, no hay más espacio Sí, eso está aquí 56-05-24 Vale Oh Canción de los dioses La posesión y distribución De esta publicación está prohibida Ah, vale Porque tenían libros Que no podían tener Básicamente Existe una conexión Entre todos nosotros Que pocos conocen Una canción que todos bailamos Pero pocos oyen Esta vibración profunda del cosmos No se oye No No solo se oye y se siente Todos resonamos en armonía con ella Le damos forma Y la deformamos a nuestro alrededor Los pocos Selectos Que pueden percibirla conscientemente Muchas veces le temen Demasiado opresivo es el sonido De las estrellas Demasiado invasivo es el sonido De la ignorancia alrededor Que contamina la canción Con sus emociones veleidosas Pero esporádicamente Nacen algunos Que no solo la oyen y tocan Que no solo oyen y tocan Esta música de los mundos Sino que la conducen Individuos dotados Capaces de manipular La esencia del mundo Que los rodea Esto es muy el señor de los anillos El tema de la canción ¿No? Muchos creen que la gran Muchos creen que la gran Emperatriz La gran emperatriz Es dicho ser Su inmensa voluntad Moldeó a la humanidad En el tiempo En el imperio de Eusán Y no se elevó a las estrellas Fue su poder El que infundió vida En la primera de las máquinas sirvientes Que ahora cargan el peso Del imperio En sus espaldas De acero carbónico Vale Voy sin munición Por cierto No pude encontrarla Busqué por todas partes Pero ya no está aquí No puedo seguir Lo siento ¿Cómo? Ah vale Se está muriendo Porque está pixelado Ahí Ah Yo tengo facciones De fi Coño Fue caldo Perdóname Esto tiene que ser Como muy traumático O algo así Pero te juro por Dios Que es que no sé Ni quién es exactamente Si estas historias Ya son difíciles De seguir Imagínate si están Hechas por alemanes Muerte Una foto de Isa Con su uniforme escolar Vale Tengo tres ¿Tenemos todas las cartas? Hay un libro en el suelo Ya pero no se puede leer ¿Y lo de los diales? Ah Igual lo de los diales Es el fin Tenemos todas las cartas O sea Lo de los diales Tiene que ser el final ¿Verdad? Mira por el amor de Dios Vale Espérate A ver Eeeeee Eeeeee ¿Dónde está? Está en el piso de arriba Tarot Fuck Pero es que tengo que subir Con las tres cartas encima Entonces Subimos Del Del último piso Por la fire escape Hasta arriba No No podemos subir Por ese lado De puta madre Hermano Vale Hay que ir al segundo piso Y luego subir por la escalera Segundo piso ¿Dónde coño estoy? Un momento Estoy en el metro Eh... Vale Para allá Esto está cada vez más asqueroso Esto va a ser el final Vale Me cago en Dios Bueno, mira Por favor Vamos a hacer espacio en el inventario ¿Vale? A mí mira Eeeeee Hay algo en el suelo ¿Dónde? Aquí Una anilla en el suelo ¿Dónde? No la he visto, eh Ah Eso es Joder El patio de luz arriba Fue consumido por la masa de carne Cayeron escombros Ah Esto es nuevo Porque ha caído algo de arriba Ah, bueno Mi culpa no es Yo he pasado aquí pensando Que no había nada nuevo Vaya Eh... ¿Cómo coño hacemos esto, tío? O sea, si son las fases de la luna Esta estaría sin nada ¿No? Y luego aparecerían otra vez por aquí ¿No? Pero es que creo que esto va a ser O sea, es poner las cartas Ver la secuencia en las cartas Y copiarla aquí O sea, es al revés Es hacer primero aquello Y luego esto Y aquí es el final Entiendo O sea, hay que ir a dejar Las putas cartas Fuck He venido sin recoger las otras, ¿verdad? Soy un trozo de mierda Te lo juro Aparte de que no sé hacer esto O sea, no sé No entiendo el orden Muerte Una carta que tiene el arcano mayor Número 13 Muerte Y aquí algunas te dicen cuáles son Y otras no Vale Muerte Miras de Leng Vale Leng Va a la muerte Vale, no sé qué tal Vale Aquí no va esta Recoger Sí Aquí en Leng Vamos a dejar Muerte Death Esa la sabemos Sí Vale Vamos a dejar puesta la otra también Random Y creo que va a ser por descarte ¿Vale? Entonces vamos a dejar esta ahí Y nos vamos a por la otra Vale Creo que si bajo un piso Sí, vale, vale Tenemos las cartas ahí Puta madre Vámonos Ya las tenemos todas Ya está O sea, en teoría es hacerlo de las cartas Ir a poner la posición de la luna Y a mimir He quedado para comer paella Por cierto Detalle que os doy Me debería llevar un arma cargada Por llevarme algo Vamos a hacer una cosa Voy a dejar esto Voy a pillar la escopeta Voy a pillar munición de escopeta Y tenemos huecos Vámonos No, voy a grabar Vale Creo Creo que lo tenemos Creo A ver 19 Sol 19 Y un hijo ardiente en el cielo Sobre las nubes de Puyán Vale Y vamos a ver Si esta es la que toca Número 6 Amantes Quitez Let's go O sea, que la que he puesto La he puesto bien Vale Vamos a hacer la foto Con los nombres Y ahora darle a esto Y tenemos las fases de la luna Vale Creo que está bien hecho Si esto no está bien hecho ya Me pego un tiro A ver A ver Buyan Buyan es completo Luego Heimat No Vineta Vineta es El de aquí Y es Vineta es así Quitez es el siguiente A ver Quitez Vale Quitez sería No Al revés Así Es que me cago en la puta Tío No Es al revés Porque sale como desde abajo El No sé hacerlo Creo que no sé hacerlo O sea Es que No sé cómo explicarlo O sea El dibujo Es que no sé Y este tampoco O sea De lo que me Lo azul es lo que come Lo dorado es la luna Sí Sí ya Sí ya Entiendo que lo dorado Es la luna Ah Espérate Igual lo he hecho al revés Lo dorado es la luna Vale Este está bien No pero entonces Este no puedo hacerlo O sea Es que entería este Es que así O eso O la carta está puesta un poco raro Que puede ser O sea que no es No sé exactamente igual Pero bueno Rootfront sería Rootfront sería así En principio Sin nada Quiero entender No Vale pues entonces este No es que sea así Este es al revés Espérate O sea Este está Completamente así Y este está Completamente tapado El rooffront Vale Miano Esto es Silent Hill The Room De repente Y volvemos a la habitación Del principio Hora de volver a casa Recoger el rey amarillo Es el principio del juego Tú Así apareces aquí Mucha munición Harta de mamá Mi adorada Va a haber una pelea Mi adorada Ariane Me alegra tanto ir Que te sientes mejor otra vez Me preocupé mucho Cuando tu tía me contó Que estabas en el hospital otra vez Todavía me acuerdo De lo seguido Me acuerdo de lo seguido Que te enfermabas Cuando eras niña Por favor No te esfuerces demasiado La foto que me enviaste Es muy interesante Qué coincidencia extraña Que ella se parezca tanto a ti Podrían ser gemelas Tal vez sea parienta nuestra Aunque no conozco a nadie En nuestra familia Que se llame Seo Al parecer fue tomada en vineta Tu servicio militar Está por comenzar Así que pronto vestirás Un uniforme como el de ella Por favor Mándame una foto Cuando llegue el momento Con cariño Mamá Te juro que no entiendo Nada de la historia 100% O sea no sé de qué va El juego Vale Curas Mucha munición De 10 milímetros O sea manda munición Del arma más básica Me la voy a llevar Voy a pillar también No puedo llevar Más munición De 10 milímetros 20 es el máximo Vale Me llevo las granadas Y el lanzabengalas Y metemos unos putiazos De verdad No usa ninguna Igual es el momento Vale Yo entiendo Que lo que viene Es la pelea final Vamos a Pero vamos a ir Con la pistola De primeras Este es el final Irse para siempre Desde luego Ah vale Digo Nota de Adler Todos los esfuerzos Por contener esta enfermedad Fueron en vano Todos los obreros Gestalt sucumbieron a ella Lo único que dejaron Fueron sombras En las paredes Y suelos donde murieron Y pronto Nosotros Las réplicas Perderemos la razón Y nos volveremos Masas de carne Que se retuercen Ahora creo que no fue Una enfermedad infecciosa Ni alguna especie De veneno O de radiación Lo que voy a hacer Es resubir esto Tengo un vídeo subido Ya como el primer episodio De Signalis Creo que lo voy a borrar Y voy a juntar Los tres directos Y voy a hacer Un vídeo de Signalis O sea que esté subido Con siete horas Y ya está No fue una enfermedad infecciosa Ni alguna especie De veneno O de radiación Fue una corrupción Lenta de la realidad Misma Cada vez que revivo El mismo ciclo Una y otra vez Ciertos detalles cambian Cosas que se distorsionan Que se agregan Que se quitan Cuanto más Hasta que se vuelva Todo puro ruido Pero es real O está pasándote En tu cabeza Que es lo que yo pensaba Un sueño rojo Una nave estrellada Una puerta extraña Un hoyo en el suelo Una isla fuera de alcance Recuerdos de otras vidas Sueños de sufrimiento Y soledad Una promesa La búsqueda de alguien perdido La vi en el vacío rojo Esperándome Habíamos hecho una promesa A medida que los recuerdos De una extraña Saltaban mi mente Sentí que las fronteras De mi ser se difuminaban Ahora ya no distingo Donde termina Falke Y donde empieza Elster Guay, tío ¿Cómo se viene a ver Un vídeo de 40 minutos En YouTube, eh? Explicándome De qué he jugado Tienes que volver Ahí no hay nada para ti Lo intentaste tantas veces Y fracasaste en todas Y cada una ¿No ves que vas a arruinar todo? Esta es tu última advertencia Te estás avisando A ti misma, por cierto Recuerdo de Falke Bailábamos Al ritmo de esa canción Con la que comienza La transmisión Nos dormimos Viendo esa película Que vimos tantas veces Si tan solo pudiera Llevarnos de vuelta A ese tiempo En el que éramos felices Estos recuerdos Ahora son míos ¿Por qué regresaste? Aquí no hay nada para ti Psicomantis Ella nunca volverá A bailar con nosotras No importa lo que hagamos Ella ya ni siquiera Nos quiere Está guapo Evangelio Ambas estamos incompletas Volvamos a estar enteras ¿Qué dice? Señora Ah Para Para ¿Qué dice? Ah, vale Creo que estoy haciendo daño, ¿no? Estoy gastando mi mejor Me quedé sin Yo no sé si tengo que hacer algo o qué Quitárselas igual Porque no me deja usarlas, ¿no? Ah, cuando está en el suelo le pego con una lanza, ¿verdad? Eso es Joder, pues he gastado toda la puta munición del mundo Vale, me voy a morir, pero es que me gasta la munición Entonces no le puedo pegar, yo creo Vale, te dan munición Bueno, me voy a morir Por el amor de Dios, de verdad Ah, ¿verdad? Me estoy tanqueando, pero... Me estoy tanqueando, ¿verdad? Vale, me voy a volver Oh, mi amor de Dios, de verdad Mi amor de Dios Me da Cuatro Con οι Ataca, 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 ataca. Vale. Sería guapo poder moverme, la verdad. Me muero, eh. O sea, es que no... Me tendría que haber traído más munición y cosas así. Ataca. Una, dos, tres. Ahora. Esta pelea, de repente, ¿estamos en Nier o qué? Una, dos, tres. Ahora. Va. No puedo estar tan cerca, la verdad. Me mata ya. Si me da una vez más, me muero. No, ahora. Ah, de puta madre. Me están dando, no sé quién me está dando. Vale. Joder, me dan munición de todas las putas armas mejores y no las he traído, tío. Es que no quiero pelear. Contra 27 enemigos. O sea, no tiene sentido. No tengo balas. Déjame en paz. Dos. Tres. 仙gos. Ah. Voy a pillar la lanza, por cierto. Vale Como que no hay espacio Para llevar a lanza Me he quedado sin munición Me he quedado sin munición No puedo ganar Me he quedado sin munición O sea, no tengo armas Para pelear y el juego no me da Tengo munición de escopeta y de tal Pero no tengo ¿Cartuchos de lanzagranadas? Espérate No puedo fallar, eh Ahora Dame hueco Vale Te puedes morir ya Pesado Vale, queda una lanza, creo Oye, hay munición O sea, volvemos a lo mismo No tengo munición ¿Le puedo pegar con la lanza directamente? O sea, acercarme y darle Yo creo que no No Pues el juego no me da Si no me da munición el juego No puedo ganar Mátame Mátame, mátame O sea Me parece una fumada Que la pelea consista En recoger objetos Y por lo tanto Tienes que tener hueco de inventario Y llevar curas Y llevar armas Y llevar munición Y que simultáneamente El juego no me dé ¿Sabes? Esto es un final posible, creo Porque me han dado un logro O sea, puede ser Vale A ver ¿Qué coño me llevo? Curas hay Entonces La pistola está bien Porque son muchas balas Ya sabemos cómo se pelea Por cierto Hemos gastado muchas balas al principio Porque no lo sabíamos Entonces Eso está bien Explosivos más esto Está bien también Me voy a llevar la escopeta ¿Vale? Porque me han dado de la escopeta Entonces Si pillo la escopeta Yo creo que estamos bien No hace falta ni que me lleve La munición de la escopeta Yo creo, ¿no? Buah De estas tengo un montón, eh Por cierto No, no Si es que no tengo munición de la escopeta Me podría llevar esta Yo creo que estamos bien Realmente De verdad que creo que estamos bien Ahora, eh Es que al principio He gastado un montón de munición Tirándolo al suelo Y no le clavaba las lanzas Entonces Es que he gastado Pero toda la puta munición del mundo Voy a empezar con la pipa Y luego Cambiamos a la otra Vale Tienes hueco Llevo un espacio de inventario Para las lanzas Llevo, ¿no? Bla, 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 bla Que sí, que eres muy fuerte ¿Cómo me la pondré? Llevo un espacio, ¿verdad? Me cago en mi puta madre No llevo espacio Eh... ¿No llevo espacio? Vale, ya tengo espacio Vale, toma todo el culo Vale Vale Lanzas Lanzas Vale, puedo pillarlas Tenemos una Te caes Vale Hemos gastado munición mínima O sea, estamos yendo Puta madre Más munición de la pipa Vale Siguiente lanza Eso Que sí, que eres muy fuerte Vale 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 Quiero pillar eso a posta Para gastarlo directamente Listo Siguiente Ahí debería De verdad Eres Un puto coñazo Vale Lanzas Explosión de las lanzas Y yo he estado aquí, eh Vale Ya tengo lanza By the way Vale Cambiamos de arma Explosiva Me cago en Dios No, lanza Vale, ahora Entiendo que le doy Porque es una explosión Pero la verdad es que no lo sé No me queda muy claro Me da a mí mismo Con la explosión, ¿verdad? Oye, ¿te puedes caer Ya de una puta vez O qué? Gracias Explosión Explosión Vale De verdad Eh, stop Voy a morir Porque no veo Básicamente Tienes que estar en la luz Para que no te Para que no te dé El puto sida Este de los cojones Pero bueno Es too much, eh O sea, es una locura Para lo lento que te mueves La cantidad de ataques que tiene Que no te puedes meter en la oscuridad O se distorsiona O sea, ya ni ves bien Siquiera Es una locura, tío Eh Vale, con eso y eso Más 20 Más las dos curas Más la escopeta Es que me quedo sin Literal Me quedo sin munición, tío O sea, me tengo que ir sin curas Y curarme con lo que me den No me queda otra, eh Porque no me puedo llevar Toda mi munición de pistola O sea, ni te dejan llevarte Toda la munición que tengas Eh Munición Nitro Express Es que serían dos huecos de inventario Es que no puedo llevármela El problema es que te tienes que llevar la munición Es que no Que no te da el inventario Tienes que tener siempre un hueco para las lanzas Siempre Entonces la escopeta es la mejor opción O Llevarme esta cargada Pero es que Me han dado antes balas de escopeta No me han dado balas de Entonces tengo que llevar un hueco Siempre Sí, probaré de llevarme El rifle o algo Pero es que No me quiero quedar sin munición Como Es que antes He perdido porque me he quedado sin munición Y es como A ver Eso es de diseño De primaria O sea, ponme munición del arma que lleve Siempre Aunque sea difícil Aunque sea por tiempo Y me da igual Pero pónmela O sea, no hagas que sea imposible que gane Porque no llevo munición suficiente En un juego donde Me das seis huecos de inventario Y la pelea final requiere que use lanzas Que tengo que equiparme O sea, equipármela no Pero tengo que recogerlas O tío O déjame que coja las putas lanzas Con independencia de mi inventario O sea, estamos tontos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la siguiente me puedo curar Creo que no me pilla las curas Creo que estoy jodido Una vez más Vale Lanzas Explosión Vale Cura Escopeta Vale, pilla la escopeta O sea, pilla la de esta ya De verdad De verdad Qué puta barbaridad Tío Qué pereza Voy a morir O sea, en qué momento Te parece una buena idea Poner esta sala tan pequeña Con una luz Que además te impide ver bien Con cuatro enemigos En un juego donde el movimiento es lento Es que de verdad Hay cosas que dices Me muero Estoy muy lejos además Con esto Vale, ahora No sé cómo hacer esta pelea Te lo juro O sea, no sé cómo hacerla O sea, si no tuviera Si no tuviera obligación De tener un hueco de inventario Siempre disponible Para pillar la lanza Pillo el rifle Y se acabó Pegando a los bichos Me quedo sin munición Literalmente O sea, antes he perdido Porque me he quedado sin munición O sea, no es una broma Dejo esto Me voy a llevar el rifle En vez de la escopeta Total O sea, quiero decir Con dos tiros la tira Sale rentable Bueno, pues guardo Los dos tiros de rifle Para la pelea O sea, para El momento ese Del final Con tantos enemigos Y todo el rollo Porque si además Si los matara ella De un lanzazo O lo que sea Pues vale Pero es que además Los mata de dos o tres ataques O sea, tienes que estar Esquivando en una zona Súper pequeña Demasiado tiempo No sé La arma explosiva Es basura La verdad es que Para ser un lanzagranadas Parece que no quita nada O sea, es como ¿Esto qué es? ¿Qué disparo? Granadas de mierda Estoy mirando la hora Porque me tengo que ir a comer Y eso O sea, me lo voy a apagar Me lo acabo 100% Bla, bla, bla Estamos en peligro Vamos a ver Ese bonne ¡Suscríbete! ¡Lanza, lanza, lanza! ¡Lanza, lanza! Vale, dos Tres Ahora Vale, me he dido todo lo que he podido, tío Lo más rápido Vale ¿Lanzas? Vale, ahora Vale, lanza Después de esta viene otra, por cierto, ¿eh? Pensé ¿Cómo nos? Me parece bastante ilegal Que me hagas spawn ahí, pero vale Vale, hay que pillar la lanza lo primero Vale, le tomo la lanza ¡Insta kill, loco! Vete a tomar por el culo Lo estaba haciendo perfecto, tío Lo estaba haciendo perfecto, macho No pillan las curas Es irrelevante Si la cosa es que cuando cambie de fase Aparezco a su lado Me podría haber curado perfectamente Ya sé que me hacen daño los escudos, coño Pero he aparecido a su lado, tío Iba a usar el rifle ya para acabar con esa última Pero es que lo de las curas, tío O sea, lo de no poder ir con... Yo te lo juro, no sé Que las lanzas usen un hueco de inventario Me parece como para despedir a alguien Directamente, o sea, el pavo que dijo Usamos el hueco de inventario Dice, qué guapo, lo puedes usar de camino a casa O sea, estás despedido Ya, si me queda una bomba para ese momento Les pego un bombazo Y a ver si me los puedo cargar de golpe o algo Es que no lo sé Yo me pregunto por qué en juegos Donde el sistema de combate es lento y tedioso Y está hecho para que lo pases mal O sea, está hecho para todas esas cosas Intentan meter bosses Con complejidad mecánica Poco espacio para moverte Enemigos en pantalla Si te alejas de la zona se distorsiona la vista Patrones de ataque para esquivar, no sé qué Cuando el juego claramente tiene un sistema de combate Que no apoya este tipo de cosas Es como... Es como si el boss final es, de repente, Isshin del Sekiro Y tú... Tú estás viendo cómo me muevo Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Me muevo... No quería que me diera, pero bueno Hay curas de caminos y es lo de menos Realmente... O sea, estas primeras fases son lo de menos Vale... Aquí ya me puedo... Me puedo curar y todo el rollo, o sea... Ah, que me estoy muriendo Ah, bien... Espérate... Ahí en la siguiente, las curas Esto es una cura Vale... Aquí están las curas No sé... No sé... Te juro por Dios... Que no sé qué me ha dado Pero vale... Ah, que ya estás con esto Vamos a perder Vamos a perder Y voy a hacer Un drop Que flipas... Te lo digo yo Eso es una cura que debería pillarla Lo de la silla, creo Ciego Ah, no me cabe en el inventario Y la única manera de quitarme la lanza es cambiando de fase Fuck O sea, no me puedo curar, básicamente Me van a matar... No me puedo curar ya... No hay más curas, creo... Me van a matar... No me puedo curar ya... No hay más curas, creo... No… Vale... O sea, tienes quePhilillo? me acabo de curar y me han dado tres cosas instantáneamente es que es demasiado y me cae la lanza y me va a dar esto creo que hay una cura pero es que no puedo pillarla verdad si puedo pillarla eso es una cura es que si me acerco me va a matar joder espérate me queda una vale 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 espérate ah munición del rifle que no tengo me queda una granada y dos balas no sé por cierto es que me voy a quedar sin munición otra vez y no la tiro pues me he quedado sin munición me he quedado sin munición vaya ojo vale la lanza joder chaval madre de dios con las dos últimas que se acabe el juego te digo que se acaba aquí te lo garantizo el juego termina ahora por mis cojones o termina o lo desinstalo una de dos madre mía por favor o sea como puede empezar tan bien y hacerse tan puto coñazo tío joder dios ojalá me pudiera quitar las últimas tres horas del juego de la cabeza y quedarme con las cuatro o cinco primeras la puta madre entonces ya estás matándote a ti misma o a tu novia creo que es a ti misma a otra versión de ti ¿verdad? esto es la persona con la que hicieron tu réplica ah ok lo entendí realmente estás dispuesta a pasar por esto una vez más ya viste lo que ocurre este mundo no puede soportar mucho más esta puede ser nuestra última chance ok este ya no lo dijo por cierto si regresas todo se desmoronará no puedo permitir que eso pase ah pero por qué es que hay una cosa que yo no entiendo o sea de los gestalt de estos que son las personas hacen las réplicas y tú eres una de ellas ok ¿qué coño tiene que ver eso con el tema de que si repites esto el mundo se destruye o no sé qué mierdas me estás contando o sea no lo entiendo no entiendo el hecho de que todo se destruye como que la realidad se destruya o no sé qué no lo comprendo porque el juego empieza y tú mira zombies en el espacio hay robots y zombies qué guay y luego de repente te habla de yo qué sé tío de lo que es ser humano y un ciclo una polla hermano no 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 más le vale al juego terminar en la siguiente sala más le vale más le vale según nuestros cálculos se habrán pasado 1500 ciclos de misión cuando reciba este mensaje ah este es el mismo de cuando se despertaban lo de la nube de Oort y no sé qué el juego se termina te lo digo ya 100% ciclo 225 cuando me inscribí es que no termina cuando me inscribí en esta misión solo quería alejarme de todo estaba harta de Rufron de la escuela de la tienda de fotos harta de las sonrisas falsas y los susurros a espaldas de la gente cuando vi la foto de esa soldado me pregunté quién sería era feliz su familia estaba orgullosa de ella sus camaradas la querían ya que éramos tan parecidas podría yo haber sido como ella pero al fin de cuentas lo que quería era irme nada de lo que había hecho creado tenía valor para nadie así que qué importaba aquí soy libre al fin puedo estar sola y hacer lo que quiera puedo ser feliz dime que el juego termina oye no puedo bajar los cojones me niego a darle continuar cuando termine me niego 3000 ciclos y para este momento aún no ha encontrado un mundo propicio para el aterrizaje debes aceptar que eso no ocurrirá encuentre consuelo en la idea ah es que no llegaron a aterrizar en ningún sitio por eso estamos en un lugar raro como que hemos ido a tomar por el culo es posible que otros hayan tenido éxito donde usted fracasó como ya habrá notado los repuestos y las raciones de su nave se agotarán pronto el sistema de soporte vital y el blindaje del reactor comenzarán a fallar en breve y la radiación podría comenzar a fugarse por el sistema de refrigeración recomendamos que no intente prolongar su sufrimiento reutilizando filtros viejos o racionando sus suministros en cambio acepte su destino le sugerimos que le pida su réplica mientras siga funcionando que le evite una muerte lenta y agonizante o utilice el descenso permanente de la cápsula criogénica el descanso usted morirá habiendo servido a una nación a su nación en una demostración gloriosa de nuestro poder o sea por eso el mundo ese es tan raro y demás porque como que llegaste al final ciclo 1294 tuve un sueño extraño escuchaba la radio con mi madre como en esos tiempos sonaban los números y madre tomaba nota con un libro en su regazo era ese libro el que viene a escaparate de la librería donde vivían las gemelas el de la figura encapuchada de amarillo en la tapa ah es el que encuentras al principio cuando fui a comprarlo ya no estaba Jerika dijo que los protectors lo habían confiscado o fue Isa no recuerdo ciclo 1800 todo es siempre igual siento que estoy atrapada dentro de esta nave conozco cada tornillo de cada panel de cada sala ya vi todo hice todo lo que se puede hacer aquí no puedo concentrarme en nada es como una niebla en mi cabeza y cuando trato de hacer algo no puedo enfocarme quiero salir quiero respirar aire fresco quiero sentir el viento en el rostro y en el pelo 2503 creo que perdí más cabello estoy aquí sentada envejeciendo cada vez que me despierto me siento más vieja más débil más enferma ¿un ciclo es un año o es un día? porque si es un año no veas últimamente me falta el aire por nada y me duele la espalda cuando me siento ¿cuánto más seguirá esto? se siente como si muriera lentamente es hora esto es todo lo que queda irse a casa por el amor de dios sí vete a casa vete a casa por dios suéltame yo estoy atrapado en la nave con ella me estoy volviendo loco yo este juego rompe las barreras rompe el cuarto muro me estoy volviendo loco para que luego digáis que tropeo juegos para que luego digáis aquí estoy terminando juegos volví por ti ¿qué les gusta una piscina de cum a cualquier juego medianamente cyberpunk o sea futurista soy yo elster elster lo siento pero no recuerdo no sé ni quién soy yo ni quién es ella te juro por dios no sé quién es nadie está bien no sé si es tu novia la réplica de tu novia las dos soy réplicas erais novias cuando erais gestalt y tenéis recuerdos de vuestras vidas pasadas y por eso queréis haceros la tijereta no lo entiendo por favor solo déjame quedarme a tu lado un poquito más estoy contento de haberlo terminado honestamente porque me sabía como tomar dejarlo pero es que soy muy propenso a dejar juegos las cosas como son sabéis lo que debería hacer siempre jamás bajo ningún concepto jugar a dos juegos a la vez nunca o sea empezar un juego y terminarlo y no jugar a nada por mucho que salgan esas fechas da igual porque es que me pasa siempre lo mismo tío como que soy incapaz como que juego algo como esto y me gusta pero luego digo me apetece jugar a Uncharted y me apetece como siempre hago lo que me apetece pues juego a Uncharted pero luego tengo que acabar este y luego pasan dos días y tres días y cuatro días y al final son dos semanas y digo toma por culo entonces debería jugar a un juego uno y ya un juego me lo paso y paso a otro juego y otro juego y otro juego siempre uno uno y nada más porque claramente soy incapaz de llevar más de un juego a la vez me lo he pasado se aplaude se cae el mando aplaudimos todos es cine Barbara Whitman y Yuri Stern aprendete a contar historias no me he enterado de nada eh como si te pasa la otra a ti bueno pero a mi importa que me pase a mi un héroe cada vez que quiero ser rico no yo he dicho muchas veces que me gustaría acabar más juegos lo cual es cierto pero que creo que lo que debería hacer es solo jugar a una cosa 100% o sea no jugar a nada más a una cosa y ya que sé que a mucha gente le pasa eso de probar mucho sobre todo con el Game Pass y las ofertas de Steam y tal que te compran muchos juegos y pruebas aquí y allá pero en mi caso me da rabia porque me quiero pasar juegos pero al final me pongo a jugar a algo y luego sale otra cosa y digo voy a probarla venga la pruebo tal y sabes la clásica entonces debería hacerlo de bajarme un juego tío o sea no tiene mucho misterio juego a algo me lo paso que al final quitando juegos super largos rollo JRPGs este juego dura 8 horas sabes un streamer medianamente serio solo pasa en un día pero yo no puedo hacer 8 horas de directo es que no puedo Shingeki no Kyojin el sábado el sábado el sábado ¿a qué hora? no lo sé voy a hacer lo que os he dicho voy a borrar el directo que está resubido de Signalis lo voy a borrar y voy a juntar los 3 directos de Signalis en un vídeo y subir un vídeo de 8 horas que sea Signalis que lo quiera ver que lo vea ahí y a tomar por culo porque no tiene sentido subir 3 vídeos de Signalis entonces borro el que está los junto y los subo como un directo se rollo juego completo Signalis y quien lo quiera ver que lo vea no hace falta que lo haga leyenda porque lo hago con el loslescat ese que es un programa que le das coges 3 directos y le dices júntamelos y te lo hace literalmente en 10 segundos no tiene ni que renderizar nada entiendo que corta el archivo y lo junta es que no sé cómo lo hace no renderiza nada son las 12 he quedado a la 1 creo si hay se ha subido vídeo creo que era ahora que se publicaba el siguiente vídeo de Pokémon al final los vídeos de Pokémon no sé cuánto será pero igual estaría guay una vez que estén todos editados quiero decir bajármelos yo y juntarlos con loslescat y hacer un vídeo o sea subirlo o sea subir 8 vídeos o los que sean de Pokémon y luego subir uno de 10 horas por la noche hay Spooky me voy a comer con mis amigos no lo sé a qué hora volveré quería dejar Signalis terminado era una de las cosas que quería hacer hoy por la noche habrá Spooky Spooky Season veremos me voy a duchar y todo el rollo y me voy a me voy a comer paella con mis amigos adiós tengo los juegos bajados por cierto se me cuidan quería terminar esto está hecho me ha sentado súper bien ayer comer más y dormir más las dos cosas irónico ¿verdad? ¿a quién se le habría imaginado que quién habría pensado que dormir como un ser humano y comer más que era lo que tenía que hacer me iban a sentar de puta madre increíble honestamente bien es el final ahora sí final recuerdo hay varios finales increíble el programa que dije lossless cut es un programa open source que se usa para cortar vídeos sin renderizar o sea te cortan los vídeos en literalmente 10 segundos ahora sí se acabó amigos se me cuidan me voy a hacer cosas y comer y esas historias adiós peace ¿qué harías?